Muy buenas gente, aquí es Cigna y Audio Novelas en un nuevo vídeo. Pueden darle like, comentar y suscribirse. En la descripción se encuentra nuestro canal de gameplays, pueden suscribirse si lo desean. También en la descripción se encuentra nuestro canal de respaldo, donde pasaré todas las novelas si este canal es eliminado por alguna razón. En la descripción también se encuentra el link a nuestro Patreon, donde pueden apoyarnos si lo desean. Dicho esto, disfruten la novela. Capítulo 551 Cigna y Audio Novelas Un canal para ti, un canal para todos. Cigna y Audio Novelas No olviden suscribirse a Patreon para apoyar al canal. El link está en la descripción. Gracias al capitán que preparó un plan de antemano, pudo empujar todo sobre Wonsandy. Este príncipe del dragón negro es un poco inteligente, y es realmente difícil de tratar. El jefe de la torre Blackrock en el salón, Rey dio a Nefarian y sus escuderos irse bajo el liderazgo de Nierluf y de Vlade, y fue a los pisos superiores de Blackrock Spear para visitar el salón alquilado de Rey. El gran jefe realmente comenzó a sudar frío por la situación de hace un momento. Hizo un puchero, colocó el martillo de guerra de mano negra delante de él a la espalda, le hizo un guiño a Colmillosauro y le indicó que lo siguiera. Los dos orcos entraron en la habitación del jefe al lado del salón. Rey se hizo una cama grande y cómoda y un gabinete de vino grande estilo enano. Saurfan miró estos placeres lujosos con desprecio. Red Blackhand realmente no era un buen luchador. Ha pasado menos de medio año desde que se convirtió en el jefe, y ya ha comenzado a disfrutar, y ha comenzado a descuidar el ejercicio. En realidad, hay un montón de basura en el borde alta habitación que no se ha limpiado. Tan perezoso y cansado. Este es el fin de su fuerza en esta vida. Pero lo que hizo que Colmillosauro se sintiera aún más despectivo fue que lo que Red le dijo al príncipe dragón negro hace un momento fue una vergüenza. Este tipo ha perdido toda la energía que debería tener un guerrero orco. Parece que su investigación está llegando a su fin, y Blackrock Thor no es un lugar para quedarse a largo plazo. Nefarian. Es realmente un tipo duro. No creo que pueda mantenerlo alejado de la retórica por mucho tiempo. Esta situación no es algo que pueda manejar. Y escriba rápidamente algo, como enviar una carta a alguien importante. Mientras escribía, le dijo a Colmillosauro sin levantar la vista. Date prisa y corre a la tierra árida para invitarte a ti, Supervisor Brox y sus élites, a pelear. Una vez que Grom y esos lunáticos de Cargat vienen, no puedo aguantar la escena. Confío en los Brox que pueden sostenerlos para presidir sobre la situación general, estos dragones negros en realidad quieren asesinar a Lothar. ¿No saben que Lothar está cubierto por ese señor? Esto es realmente contraproducente. ¿Dijiste que...? Colmillosauro no podía entender un poco, el guerrero legendario primero miró a su alrededor con cautela, y después de confirmar que no había magia escuchando, preguntó en voz baja. ¿A quién crees que está cubriendo a Lothar? ¿Quién tiene eso? ¿La calificación cubre al mariscal de la alianza? Realmente no lo entiendo, pobre bastardo. Rey miró a sus mayores y dijo sarcásticamente. ¿De verdad crees que Lothar está allí? ¿Él ganó la victoria de las estepas ardientes? Ridículo. Cuando estaba en Zandalar, sabía que la alianza ganaría, pero Orgrim no necesariamente moriría. Déjame decirte, pobre Barok, detrás de esa batalla decisiva, había alguien que no puedes imaginar presidiendo en secreto. No podía influir en el curso de la guerra, pero planeó la supervivencia de Lothar y la muerte de Orgrim. Lothar debería haber muerto hace más de medio año aquí. Su vida actual le fue otorgada por ese señor a quien prometí lealtad. Tu lealtad, buonsandy. Nombre Troy. Esta es la primera vez que escucha el nombre Ate Dios alienígena de la muerte, pero su conjetura hizo reír a Red. El gran jefe le dio unas palmaditas en la pierna y dijo. ¿De verdad lo crees? De hecho, eres un guerrero de mente simple. No es de extrañar que el señor me haya dicho, no tengas miedo de la exposición, este plan preparado con anticipación es suficiente para asustar a la mayoría de las personas. Ah, él su oscura sabiduría es tan confiable como siempre. ¿Les estás mintiendo a esos dragones negros? Saurfan miró a Red con sospecha, se quedó en silencio durante unos segundos y dijo. Red Blacan, en mi memoria, no eras tan astuto antes, ¿cuál es el cambio? ¿Lo hiciste? ¿O quién te cambió a ti? Todo el mundo puede cambiar, Barok. Aprendí muchas cosas útiles durante ese viaje. Por ejemplo, sé que un buen guerrero no es necesariamente un buen soldado. Es un buen jefe. Rey rápidamente. Escribió la carta, sacó la lengua y lamió el sobre, lo selló y lo arrojó al pequeño basurero en la esquina de su habitación. Colmillosauro se sintió deslumbrado. En el momento en que se arrojó la carta, desapareció en la extraña niebla, solo por un momento, y luego volvió a la normalidad. Después de que Red envió la carta, parecía que todos los problemas y problemas se habían resuelto. Abrió el armario del vino, sacó una botella de licor enano y, con un gesto gallardo, quitó la tapa de la botella con las espinas del negro. Con el martillo de guerra en la mano, tomó un sorbo en su boca cómodamente. Se estiró de nuevo y se tumbó en su lujosa cama. A la luz ardiente del brasero erigido a su alrededor, Rey se desplomó en su cómoda cama en una postura de Heiwu, extendió las manos y le dijo a Saurfan frente a él. No intentaré ganarme a ustedes, austríacos. Grim sin transigente. Sé que me menosprecias, pero no importa. Aunque tenemos diferentes objetivos, podemos cooperar. No interferiré con tu continuo cumplimiento de las órdenes de Orgrim. Te proporcionaré un lugar seguro para qué edad te agradece a los dragones negros por su generosa asistencia financiera, puedo proporcionarte la mejor comida y armas. Y disfrute. Solo tengo una petición. Rey extendió la mano y agitó su mano frente a sus ojos, y luego se volvió hacia su boca después de tomar un sorbo de vino fuerte, dijo. Cuando te necesite, debes declararme tu lealtad, no te preocupes tanto por esto, es solo un nombre que uso para intimidar a mis subordinados de mala calidad y otros orcos. Ahora que el dragón negro ha venido, necesito tu garantía de fuerza. Deja que esos dragones negros arrojen sus brazos y no se atrevan a estirar sus manos demasiado tiempo. Realmente no te pediré que luches por mí. Sé que no puedo mandarte, y no iré a la gran longitud es para perseguir este privilegio, esperando a mi chaman de la llama y la guerra. Una vez que el entrenamiento de brujo esté completo, no necesitaré ninguna de sus tonterías. Vuelva a mis palabras al Supervisor Brox. Siempre he admirado su fuerza y lealtad. Estoy seguro de que hará algo que sea bueno para los dos Choice. Baroxaurfan se quedó en silencio durante unos segundos, dijo con franqueza. No nos uniremos al asesinato de Lothar, derrotó al jefe de guerra en un uno contra uno. Concurso, esta victoria no es nada. El jefe de guerra también nos dijo que lo vengáramos antes de que muriera. Se ha demostrado que incluso sin Lothar, todavía no somos rivales para los humanos. La era de hechizados y asesinados por sangre demoníaca ha terminado. Debemos hacer algo ahora mismo por los orcos. ¿De verdad? Red hizo una mueca evasiva, puso los ojos en blanco y dijo. Escuché que no comes carne de cerdo deliciosa, ¿por qué? Brujo, debes saber que incluso en Della no, la carne de cerdo es también un alimento básico para los orcos. Esta pregunta irrelevante silenció a Barox por un tiempo, y finalmente no respondió la pregunta. Pero Red dijo la respuesta en su corazón. Porque cuando el carnicero mate al cerdo, el grito de la bestia te recordará la masacre de la ciudad de Shatrat, el viejo y débil Rainey que murió bajo tu hacha de batalla. Las mujeres y los niños también han hecho tales gritos. ¿A cuántas personas mataste después de beber la sangre del demonio? ¿Diez mil? ¿Veinte mil? ¿Cien mil? ¿No puedo decirlo? Dime, Baroc, un guerrero legendario como tú, un ex carnicero de sangre fría, ha aprendido a arrepentirse. ¿Quieres que te busque un paladín y deje que te bautice? Crack. El guantelete de colmillosauro que sostenía el hacha de batalla hizo un sonido apagado. Bajo el casco de batalla completamente cubierto, los ojos inyectados en sangre de Baroc miraron a Rojo, y dijo palabra por palabra. No lo hagas. Rojo, estás cortejando a la muerte. Está bien, está bien, solo estoy repitiendo. Raid levantó las manos con descaro y dijo con un poco de ebriedad. Te acabo de decir el sarcasmo que lo acompañó cuando contó tu historia cuando me quedé con el adulto por tu mirada, sé que ese adulto realmente predijo tu estado de ánimo en este momento. No tengo mala voluntad, Baroc, siempre he respetado a los poderosos. Solo quiero decirte que mientras tú, mientras nos quedemos en este mundo, no podemos hacer nada bien. El mundo no nos perdonará. No es a Acerota quien debemos pedir perdón, sino a Draenor. No olvides que primero destruimos nuestro propio mundo antes de venir aquí para destruir los mundos de otras personas. Bueno, pongámonos manos a la obra, no me interesa involucrarme en el asesinato de Lothar, pero la situación ya está así. Si no lo hacemos, esos dragones negros y nuestros jefes furiosos y arrogantes que no han sido enseñados por este mundo unirán fuerzas para matarnos primero. Tú y tu hermano podrían vencer a Grommelskream. Pero solo pensar que voy a pelear con el hombre que tiene Goreol en la mano me hace orinar. Así que te guste o no, definitivamente me uniré a esta causa. Solo te pedí que trajeras una carta para allá. No importa si no quieres, mientras vengas y me ayudes a proteger la Torre de Piedra Negra, no pienses en usurpar el poder ni nada, mientras no quieras inclinarte ante el negro. Dragón, solo puedes confiar en mí para mantener este desastre. Sin mí, Blackrock Spire estaría sin comida durante medio mes. En un mes se te unirá un grupo de orcos hambrientos y no te quedarán huesos. Red. Agitó con orgullo la botella de vino en su mano, se tomó un descanso y dijo. No necesito depender de ninguna majestad para gobernar mi tribu. Estoy sentado en el trono del gran jefe con tanta firmeza, es porque puedo alimentar a los orcos bajo mi mando. Lo que el Grimm no pudo hacer, lo hice yo. Soy más fuerte que él. Ja ja ja, ven y muérdeme si no estás convencido. Realmente has cambiado, Red. Red. Barok. No venció a Red, solo negó con la cabeza, se dio la vuelta y se fue con el hacha de batalla en la espalda. Cuando salió de la habitación, se dio la vuelta y dijo. Ya no pareces un orco, y tu padre puede estar decepcionado. ¿Por qué está decepcionado de mí? Red cerró los ojos, acariciando el Blackand Warhammer colocado junto a la cama, bebiendo vino, y dijo. Solía pensar que el fracaso de mi padre se debió a su mala suerte, pero cuando regrese de Zandalar, espérame para hacerlo. Después de convertirme en jefe, me di cuenta del fracaso de la vida de mi padre. De lo único que puede presumir es de haber encontrado al buen hermano de Orgrim Domamer. Pero incluso Orgrim, que lo consideraba su hermano, finalmente lo dejó. Mi papá estaría orgulloso de mí porque hice lo que él siempre quiso hacer pero no pudo. Usted podría pensar que esto es absurdo. Pero Barok, créeme, estoy salvando a los orcos a mi manera, y soy más ambicioso que el tuyo, ya verás. Algún día, todos los orcos estarán dispuestos a llamarme jefe de guerra. ¿Estás borracho, Red? Deja de soñar. Barok. Soltó estas palabras, se dio la vuelta y se alejó a grandes zancadas. Después de que Colmillosauro se fuera, Rojo, que estaba acostado en la cama, abrió los ojos, frunció los labios y dijo en voz baja. Tú no sabes nada sobre sueños, viejo. Todos deberían ser eliminados por los tiempos. Tendré éxito porque el capitán le prometió al apuesto hombre que podría cambiar su destino, y él me lo prometió. Ja, no tienes idea de lo fuerte que soy. Oigan, un montón de idiotas. Un día después, con la ayuda de los grandes murciélagos provistos por los trolls bajo Red, Barok Saurfan regresó a la tierra áriga después de su exploración. En algún lugar, de las montañas árigas conectadas con el abrasador cañón del valle, encontró a su hermano Brox Colmillosauro y la guardia del jefe de guerra que comandaba, así como un nuevo clan de valientes orcos. Se hacían llamar Corcron, que significa la espada del jefe de guerra. La derrota de la horda, cumplirá la última orden de Orgrim como único sentido de su existencia. Red nos necesita, y nosotros lo necesitamos a él. Tal vez las dos partes puedan mantener la cooperación por un tiempo, pero no creo que Blackrock Spear sea un lugar para quedarse por mucho tiempo. Principalmente Raid. Me hizo sentir mal, y siempre sentí que detrás de lo que Raid hizo en Blackrock Mountain, había algún propósito oculto que no podía entender. No es el mismo de antes. Su forma de pensar ni siquiera parece la de un orco. En una simple tienda de campaña, Barok. Le contó a su hermano lo que había visto en Blackrock Spear, y Brox, a quien Orgrim le confió antes de su muerte, se frotó la barbilla y no respondió de inmediato. Después de un largo silencio, Brox dijo suavemente. Durante el tiempo que estuviste fuera, hermano, sucedió algo extraño de nuestro lado. Había un brujo orco de afuera que afirmó que había encontrado a Gui. Erd. Lo más extraño es que él vino en nombre de una facción con la que nunca hemos estado en contacto. ¿Eh? La expresión de Barok cambió de inmediato, y dijo. ¿Le crees? Tengo que creerlo. Blox miró a su hermano y dijo. No hay nada de malo en las palabras de ese brujo, y él trajo esto. El viejo orco rompió la mitad de la sábana. Era una manta con el emblema de Frostwolf, pero parecía haber sido desgarrada por una cuchilla afilada. Esta cosa se puede falsificar. El guerrero legendario negó con la cabeza y dijo. No se puede usar como evidencia. Bueno, entonces decidí ir al castillo en la frontera norte para verlo por mí mismo. Blox sonrió, este era Orgrim y le encomendó al viejo orco de confianza que se pusiera de pie, moviera su cuerpo y le dijera a su hermano menor. Reúna a los miembros del clan, vayamos a Blackrock Mountain para disfrutar durante unos días, y luego tengamos una buena charla. Con esos hermanos mayores. No vamos a asesinar al otar, pero no debería ser un problema hacer autostop. Además, somos Corcron. El viejo orco se rió y dijo. Corcron debería quedarse por el lado del jefe de guerra, esta es nuestra misión. Ve y cuida tú mismo a ese brujo llamado Tiga Evil Eye, y si muestra alguna señal de intentar escapar. Mátalo. Capítulo 552 Matar gente es gratis, pero tienes que pagar extra por unirte Corrie de un lado a otro entre Dalaran y Blackrock Spire cinco veces en un día. También están Tol Barat, Kultiras y Rogier Arboud. Y tu maldito Suramar. Soy un Loa. Todavía tengo que cuidar a mis seguidores en Zandalar, y te he servido todo este tiempo, bastardo. Todavía te estás riendo. ¿Sabes lo agotador que es esto? En la torre de magos donde vivían Arctalas Colleje, en el pequeño vertedero de basura al borde de la habitación, la proyección de poder divino del viejo Gany sacudió la cabeza y agitó la cola y dirigió a un grupo de diminutos Microraptor fantasmas para morder el culo del maldito Blackke. Pero a pesar de los esfuerzos de los Microraptors, ni siquiera pudieron tocar la sombra del maestro asesino esquivando de un lado a otro. El viejo Gany, cuyo pelaje se volvió más y más brillante, apretó los dientes mientras regañaba, mientras convocaba a más fantasmas Microraptor, tratando de enseñarles a los piratas una lección con las tácticas de la multitud. Está realmente cabreado. En el pasado, estaba bien dejar que enviar a Express, pero estos días o dos eran especialmente excesivos, y simplemente se usaba como mensajero. Digno Dios Loa, ¿cómo puedes soportar este agravio? No eres gracioso, viejo Gany, Blackke saltó de un lado a otro y respondió. Encontré un libro dedicado al estudio de Loa en Dalaran estos dos días. Como se mencionó anteriormente, la fuerza o debilidad de ustedes, los dioses Loa, no es sólo relacionado con tu propia fuerza y el número de creyentes, sino también con tu vocación divina. Por ejemplo, Wonsandy, que posee el sacerdocio de la muerte troll, no tiene ni un solo creyente. Su poder no recaerá en el débil. Mientras los trolls estén allí, mientras tengan un ciclo de vida y muerte, Wonsandy continuará ganando poder. No te estoy usando como una herramienta. Te estoy dando a tu nuevo sacerdocio, y lo harás. Sé el dios de la entrega postal y urgente en el futuro. No me mientas, al ver tu pelaje cada vez más brillante, y al ver la energía que tienes cuando hablas, sé que debes haber alcanzado este sacerdocio. Lo conseguiste barato y lo vendiste bien. ¡Ah! ¿Qué nombre roto? La esbelta boca del viejo Gani se abrió y cerró, revelando los pequeños dientes como limas, y regañó a Black. Eso no se llama así, su verdadero nombre es dios del pacto secreto, protección secreta y prometida con el Libertador. Originalmente tenía un sacerdocio como guardián de los secretos. Esto no es lo que me diste, me ascendieron para confiar en mis propios esfuerzos. Hablando de esto, el dios del dragón de mandíbula delgada dejó escapar una risa desagradable con orgullo. Balanceó su cola delgada y disipó la ilusión del microraptor que lo rodeaba. También usó sus garras flexibles para quitar uno negro de su cuerpo. Él tomó sacó una carta de la vieja mochila y se la arrojó a Black. Solo entonces los piratas notaron que el viejo Gani estaba decorado con esta mochila. Para un Loa cuya imagen es conocida por millones de personas, cada aspecto de su imagen es muy importante. Un pequeño cambio significa un cambio en la fuerza de su cuerpo. Esta desgastada mochila negra probablemente signifique un cambio en el sacerdocio del viejo Gani. Se benefició de los intercambios frecuentes bajo el sistema de Black, pero no pudo curar al anciano. La ira de Gani, miró al pirata con fiereza y dijo. Cuanto mayor sea el poder, mayor será la responsabilidad. Este nuevo sacerdocio me tiene atrapado, debe ser una trampa que me tendiste, y yo estúpidamente entré. Bueno, ahora estoy atrapado contigo, no quiero enviar estas cartas. Pero no tienes permitido expandir este negocio mío, no quiero causar problemas, solo quiero disfrutar de mi vida ordinaria pero interesante de una manera discreta. ¿Por qué? Black abrió la carta en su mano, la miró, luego miró al viejo Gani y dijo. ¿No es la fuerza algo bueno? No lo es. El viejo Gani saltó enojado, y el Loa con valores excéntricos gritó. La fuerza trae desafío, el desafío trae conflicto, el conflicto trae guerra y la guerra trae dolor. Eso no es lo que un hombre humilde como yo debería hacer. Lo que busco. Además, el puesto ha sido adquirido durante mucho tiempo, y no quiero meterme en problemas con el jefe de correos. Es un hombre grande que puede caminar libremente en el vacío retorcido y viajar entre mundos. Puedes ver todos los mundos en el mundo son su territorio. Él trata a las personas pacíficamente, lo que no significa que no se enojará. Me estás lastimando. El dios del dragón de mandíbula delgada sacudió la cola y se quejó. Así que decidí cambiar mi sacerdocio. Cámbialo a dios del pacto secreto de los humildes y los piratas no muertos. ¿Lo escuchaste? No le digas el nombre de mi dios a nadie que no sea el tuyo, y no construyas montones de basura para todos. Por todo el mundo. Me gusta vivir en un vertedero de basura, pero no soy el dios de la basura. No necesito tantos vertederos de basura. Después de hablar, el infeliz viejo Gani estaba a punto de desaparecer en el humo. Pero fue detenido por Black. Extendió la mano y escribió una nota a su lado, se la arrojó al viejo Gani y dijo. Una última carrera para mí, y dáselo a Evil A.J. Red. Lo prometo, esta es la última vez en un futuro cercano. Realmente quiero morderte hasta la muerte. El viejo Gani abrió la boca con una voz viciosa. Pero al final, suspiró y metió la nota del pirata en la vieja mochila detrás de él. Cuando desapareció en el montón de basura, deliberadamente puso un pedo apestoso en la habitación del pirata. En medio de las risas extrañas de los malos y los gritos del pececito, Black abrió la ventana con dolor de cabeza y dejó entrar el viento, lo que hizo que el ambiente en la habitación fuera un poco mejor. Oh, lo que hizo el gran jefe rojo es realmente muy impresionante, mira, él tiene su propia guardia Corcron, y los hermanos Saurfang son sus guardaespaldas. Dos dioses guerreros le sirven, esto es una bendición. El pirata agitó la carta en su mano y le dijo al pequeño Murloc que le pellizcaba la nariz. He estado buscando por todas partes a Rexxar, a quien no puedo encontrar, y es también fue encontrado por Raido, porque no me enteré antes, ¿este tipo es un fortune general? Efectivamente, la gente estúpida tiene bendiciones estúpidas, ¿verdad? Cuac cuac. El pequeño hombre pez vestido con ropa de caza saltó a la ventana hoy, respirando el aire fresco mientras señalaba con el dedo a Black. La nariz del pirata se movió, miró hacia abajo y miró hacia un lado, y de repente se enojó. Llévate tu dispositivo de ahogamiento. ¿Qué haces en mi habitación, bastardo? Déjame verter el urinario por ti. Black lo reganó. El pequeño Murloc hizo un puchero, saltó por la ventana y salió por la puerta con su amado dispositivo de ahogamiento. Era un urinario Murloc hecho de cráneos carbonizados. El material proviene de la cabeza del maestro asesino Macross, y este es el destino del conductor del cochecito. Los apestosos piratas siempre han cumplido su palabra en este sentido. Red recogerá al líder orco de Draenor en dos días, Grom. Y el golefiend debe estar entre ellos, y tal vez yo lo haga. Conocer a algunos viejos conocidos. Black estaba acostado en el alféizar de la ventana, mirando la vista de la ciudad de Dalaran debajo, entrecerró los ojos y pensó. Los hermanos Saurfan dejaron en claro que no participarán en el asesinato de Lothar, lo cual es realmente tranquilizador. Pero es una pena. Realmente quiero saber si el hacha de Brox para sacrificar su vida puede matar a la muerte. Bueno, puede ser un poco difícil, pero las lesiones graves están absolutamente bien, ¿verdad? No importa cuán feroz fuera la muerte, todavía estaba un poco lejos del nivel de Sargeras. Ah, ahora estoy mirando cada vez más a lo que sigue. El pirata sonrió y miró el castillo violeta en el centro de la ciudad. Hubo un segundo debate mágico allí, y los entusiastas lanzadores de hechizos nunca habrían imaginado cuán animada sería su ciudad en mucho tiempo. Dalaran, Dalaran, ¿qué puedes hacer? En el borde de las montañas de Alterac, que están cubiertas de hielo y nieve durante todo el año, en una cresta periférica que conduce al área de Astuilder del reino de Lordaeron, una escena la caza y la fuga continúan. Tres caballeros negros cabalgaban detrás del aterrador dragón de hueso, pesadilla, mientras luchaban por abrirse paso hacia el norte en el viento y la nieve. Pero esta ventisca repentina no es normal. Su viento frío y mordaz es como una cadena, como un martillo pesado, presionando desde todas las direcciones, reduciendo en gran medida la velocidad de vuelo del legendario dragón de hueso, y la nieve que cae del cielo también converge en grandes grupos de granizo, aplastando ferozmente. El punto de aterrizaje sigue siendo muy preciso, es decir, se estrelló contra los tres caballeros negros. Aunque el daño no fue alto, dañó seriamente los hechizos de ocultación demoníaca de estos tres tipos. Lo peor es que en esta ventisca, la magia en sus cuerpos parece ser suprimida por alguna fuerza invisible, y es difícil ejercer toda su fuerza. Incluso el poderoso dragón de hueso dejó escapar aullidos infelices. Su alma atrapada en este cuerpo maldito puede sentir un aura persistente cerrándose sobre él y persiguiéndolo. En la misma ventisca, un grupo de caballería de lobos orcos que perseguía al dragón de hueso y al caballero negro no se vieron afectados en absoluto por el viento y la nieve. Por el contrario, ellos y su ardo parecían tener fuertes vientos cuando corrían, lo que los hacía acelerar. En realidad hay un chamán legendario en este lugar fantasmal. Si supiéramos que él estaba a cargo, deberíamos haber masacrado esas aldeas de Alterac. Por encima del dragón de hueso, el hechicero caballero negro se quejó en un tono siniestro. El ejército de la alianza como diablos lo hicieron. ¿Cómo pudieron permitir que una tribu de orcos tan poderosa se escondiera en las montañas? ¿Cómo pudieron ser tan descuidados? Demonios, la inacción de los burócratas corruptos está a punto de enviarnos al infierno. Uno debe salir corriendo. Otro caballero negro con armadura pesada tocó la daga del Matarreyes en su cintura, y dijo a sus compañeros. Al menos uno debe salir corriendo, de lo contrario, el líder y sus compañeros no tendrán a nadie en la ceremonia de resurrección. Presidido. Una vez que fallemos y nuestras almas caigan en el Twisting Void, el rey demonio no nos dejará ir. B. Aas, tú eres el lanzador, y eres el que tiene más probabilidades de escapar. Puso la daga del asesino de Reyes en su mano en la mano del lanzador de hechizos del caballero negro, y le dijo a sus compañeros. Regresemos para detener a esos malditos orcos Frostwolf, Mugmare les dará tiempo con nosotros y correrá hacia Aas Twilder. Hay muchos humanos. De acuerdo. Los caballeros negros son un grupo de tipos decisivos. Después de discutir la estrategia, el lanzador de hechizos del caballero negro estaba en la ventisca impulsado por el chamán legendario en el medio, un gran Mepid fue invocado con dificultad y voló hacia el norte. El feroz dragón de huesos y los dos caballeros negros rotos se dieron la vuelta y mataron a la caballería de lobos que los perseguía por detrás. El oponente tiene un chamán legendario y un grupo de chamanes de alto nivel para ayudarlo, además de un gran grupo de valientes jinetes de lobos, los dos caballeros negros están destinados a ser feroces. Sin embargo, justo cuando estaban rodeados por caballeros lobo y luchaban desesperadamente hasta la muerte, violentos truenos y relámpagos estallaron repentinamente sobre la furiosa ventisca. Las fuerzas naturales violentas y retorcidas se convirtieron en tormentas eléctricas de color negro grisáceo, como un ataque de puñetazos, destrozando brutalmente la ventisca. En menos de un minuto, la ventisca que había bloqueado el cielo y la tierra ahora se convirtió en un cielo despejado. Los orcos también se sintieron amenazados, y la caballería de lobos bien entrenada evacuó rápidamente en medio del desolado y grave sonido de los cuernos. No se olvidan de traer trofeos. Un caballero negro había sido asesinado a marchetazos por ellos, y su cadáver, naturalmente, sería devuelto al clan como una ofrenda de consuelo por la monotonía de los orcos asesinados. El extraño relámpago todavía quería perseguirlo, pero los chamanes de los orcos trabajaron juntos para levantar el muro de viento, resistiendo el trueno y el relámpago, y los guerreros que los protegían se retiraron a las profundidades de las montañas de Alterac sanos y salvos. El último caballero negro con cicatrices que sobrevivió a la catástrofe se apoyó en sus dos espadas y miró hacia atrás. Unos minutos más tarde, un grupo de trolls cazadores de cabezas a maní montados en aves rapaces y osos, y un grupo de serpientes extrañamente vestidas, aparecieron en su visión. El tipo a la cabeza era particularmente extraño, era un esqueleto con movimientos ágiles y un sombrero de pirata rojo sangre. Su montura también es un arraptor esqueleto muy singular y genial. Incluso si el caballero y la montura se combinan, no hay carne ni sangre real. Detrás de estas extrañas combinaciones hay un carro tirado por cuatro osos, en el que se coloca una gran caja negra, con truenos y relámpagos deslumbrantes que giran alrededor de la caja, formando estallidos de truenos. El lanzador de hechizos del caballero negro A.S., que acababa de escapar, fue escoltado por dos trolls cazadores de cabezas de izquierda de derecha, y fue atado con cuerdas en un estado de vergüenza. Después de que se acercaron, los ojos debajo del casco del caballero negro de dos espadas que sobrevivió con dificultad se apretaron. En este pequeño equipo, solo hay seis trolls legendarios. Hay dos leyendas del lado del hombre serpiente. Las cosas misteriosas en sus cajas de madera también hicieron que el caballero negro se sintiera extremadamente peligroso. Escuché que también estás planeando realizar una incursión increíble en Dalaran. El pirata esqueleto Gaboa montó su raptor hacia el caballero negro sin cuidado, mirándolo, el vulgar Zanda en los seis dedos del pirata, hay más de una docena de lujosos anillos y pulseras. No puedo esperar para que todos sepan que él es un hombre realmente rico. Frente a su pregunta, el caballero negro asintió. Muy bien, entonces somos cómplices, hombre. Gabo ya se rió, el pirata esqueleto loco empujó su sombrero de pirata, sacó una espada pirata troya adornada con lujosas gemas alrededor de su cintura y apuñaló al caballero negro gravemente herido frente a él con una actitud feroz. Ha pasado mucho tiempo desde que corté a alguien, así que este cuchillo es gratis. Después de que reapareces, hablemos de nuevo. Pagaré por salvarte. Soy un pirata. Me atrevo a hacer cualquier cosa menos cosas buenas. Contratar para ahorrarle a la gente este tipo de trabajo, piénsalo, tienes que pagar el doble del precio. Capítulo 553 Esa noche, en un cañón nevado en las montañas de Alterac. El pirata Zandalari Gaboa se sentó en la piedra con interés, observando la ceremonia de renacimiento de los caballeros negros. Este pirata esqueleto troll rebelde tiene una botella de vino en la mano, y de vez en cuando levanta una copa para beber, pero solo le quedan huesos, por lo que el vino se derrama por su columna vertebral. No es como beber, es más como bañarse. Sin embargo, para los piratas troll Zandalari que están a punto de iniciar una gran incursión, esta bebida es un estado de ánimo. Frente a él, Aas, el único lanzador de hechizos restante entre los nueve caballeros negros, estaba cantando algunos encantamientos misteriosos frente a una hoguera encendida. El viento Jean seguía soplando de un lado a otro, como si usara este método para convocar a los muertos de cierto infierno maldito. La hoguera que ardía frente a él se extinguió en un instante, y las cenizas negras voladoras se acumularon en el viento envueltas en energía vil, como un niño jugando con barro, y las cenizas fueron rápidamente atrapadas en el cuerpo del líder de los caballeros negros Aridin. No le importaba que renaciera desnudo de las cenizas, y cuando abrió los ojos, dejó escapar un grito de dolor, como si el dolor de ser torturado por Black todavía persistiera en el alma maldita. Se puso de pie, se puso la armadura mágica de acero que Aas ya había preparado, y tomó el Kingslayer de doble filo y la espada de dos manos que era bueno para usar de su compañero. El lanzador del caballero negro encendió silenciosamente la segunda llama nuevamente. Su tarea esta noche es muy pesada, convocará a sus ocho hermanos del vacío a bisal antes del amanecer. Clapá Pagaboa, el pirata esqueleto sentado en la piedra a su lado, aplaudía continuamente, Este es un pirata zandalari de hace 7,000 años que abrió su paladar y reveló una extraña sonrisa. El elogió. ¿Qué truco tan divertido, hombre, supongo que a los niños les encantará. ¿Puedes enseñarme? He querido deshacerme de mi cuerpo esquelético durante mucho tiempo, pero no he podido encontrar la manera. Tampoco hace el loa. Trátame como si no me conocieran en absoluto, es realmente incómodo. El cañón. Después de echar un vistazo al campamento del hombre serpiente, dijo. ¿Ustedes son un grupo? No, solo somos un grupo de chusma que marcha por el mismo objetivo. Gaboa levantó la jarra y dijo en un tono impotente y juguetón. Los trolls querían matar, las serpientes querían robar, y yo solo quería un poco de sopa en su negocio. Los reuní, pero nadie me escuchó. Solo soy un pobre pirata indefenso. Ni siquiera mi nave. Pero como todo el mundo va a Dalaran a jugar, ¿quieres unirte a nosotros? Amigo, únete a nuestro centrista, se derrumbará en cualquier momento, y todavía hay luchas internas. En la familia Kálida. Un grupo de gente de la chusma compuesto por al menos ocho leyendas. Parece que tú, que puedes unirlos, también eres un gran hombre. Erredín sonrió, le dijo a Gaboa. Extendió la mano y dijo. Está bien, nosotros los piratas del espíritu negro se han unido al equipo. ¿Ah? Ya que es un compañero, entonces no tengo para explicártelo. Las reglas están establecidas. Todo el mundo está trabajando duro en el mar, y debes entender las reglas. Si te salvo, me darás el botín. Creo que los dos cuchillos en tus brazos son buenos, ven, dámelos. ¿Quieres esto? Erredín sacó los Kingslayer Blades en un tono extraño. Miró al pirata Trolli y dijo. ¿Estás seguro? Por supuesto que lo estoy. Tráelo. Agarró el legendario doble, espada en las manos del líder de los Caballeros Negros, como un niño oso que agarró algo divertido, siguió jugando con él e incluso hizo algunos movimientos penetrantes. Dijo con satisfacción. El vudú en este cuchillo es muy poderoso, sentí la mirada del terrible Loa, ese poderoso Loa llamado Kilhaeden me habló en mi cabeza. Pero no quería ignorarlo. Me encanta estos dos cuchillos, tal arma debería ser usada por un malvado pirata como yo, y cuando me encuentre con el desagradable Black, definitivamente le daré una gran sorpresa con estos dos cuchillos. Espera un momento. ¿Tú también eres el enemigo de esa fiesta villana? Los ojos de Eridin se iluminaron, el sombrío caballero negro aplaudió y tomó la iniciativa de tirar del dedo del cráneo de Gaboa, dijo. Lo dijiste antes, no me importa si eres quien, como mientras quieras darle un buen vistazo a Black Shaw, eres un amigo de nuestros piratas del espíritu negro. Está Endalaran en este momento, fingiendo ser un lanzador de hechizos. Ustedes son fuertes, además convocamos demonios con nuestra ayuda, podemos irrumpir Endalaran, atrapar a Black y raspar la carne de su cuerpo pieza por pieza. No, no, eres demasiado rudo. Somos piratas. Vamos a darle a Black una forma pirata de morir. Vamos a llevarlo de regreso al mar, colgar el mástil, golpear el agua y arrastrar la quilla. Vamos a ser torturados para sobrevivir, no para morir. Espera hasta que ore desesperadamente por nosotros. Denle un buen momento y lo rechazaremos cruelmente y lo veremos ahogarse en el peor dolor. Dedico su alma de Wonsandy. Jaja, todavía no lo sabes, ¿verdad? El malvado y tacaño Black Shaw ha sido odiado durante mucho tiempo en el inframundo, y nuestro dios de la muerte llama por su alma. Pero ese tipo es astuto, necesitamos tener una buena discusión al respecto. Es realmente una buena discusión. Heredin. Volvió a mirar a los otros hermanos que estaban siendo resucitados, se quedó en silencio unos segundos y le dijo a Gaboa. Y antes de ir a Dalaran, tengo que ir al palacio de Alterac, allí hay un libro mágico que debo obtener. Te contraté a ti y a tu gente para ayudar, hombre. ¿Cuánto cuesta contratarte? Me encantaría ayudarte gratis, porque todos odiamos a Black. Gaboa. Se frotó las manos y señaló el campamento de Trollsamaní a su lado. Dijo. Pero los Trollsamaní cobran precios altos y son buenos para voltear la cara. Les enseño conocimientos valiosos. Accedió a escuchar mis órdenes, pero ni siquiera me molestaron en absoluto. Entonces, ve a hablar tú mismo con Zulgin. Te recuerdo que Zulgin es un bastardo que odia a los humanos, ten cuidado con él, amigo. No importa, todo el mundo tiene un precio. Heredin. Ajustó su armadura, miró al asesino de Reyes de doble hoja que colgaba de la cintura de Gaboa, sonrió y dijo significativamente. Mientras obtenga el precio correcto, todos pueden usarlo para usted. Después de decir eso, caminó hacia los Trolls. Al ver a Heredin irse, el pirata Zandalari Gaboa acarició la daga legendaria en su cintura, y el rostro del esqueleto mostró una mirada extraña, sí, con una sonrisa despectiva. ¿Piratas del espíritu negro? Oye, un montón de chicas. Por desgracia, la calidad de los villanos en el mar 7000 años después es preocupante, lo que realmente me hace, un anciano mayor, incapaz de ver. Eso es lo que mi querido chico Black que pelea con pendejos así. Caramba. Entonces qué aburrido y solitario debe ser. Con este comentario, el pirata Esqueleto Zandalari bebió su último sorbo de vino, caminó hacia el campamento del lado del pueblo serpiente y entró en la tienda termal más grande bajo la mirada indiferente de varios guardias reales incrédulos. Los hábitos determinan que no son aptos para vivir en lugares como las montañas de Alterac, y el frío severo que los rodea hace que la gente serpiente necesite hibernar. Por lo que la temperatura en sus tiendas es muy alta, tan alta que no hay carne en sus cuerpos. Gaboa sintió el nivel de caliente. En la tienda, había dos serpientes legendarias. Ambos eran generales bajo el emperador infiel Kotec, un guerrero y un lanzador elemental. La última piedra angular está en la casa del tesoro de Dalaran, yo te trajo aquí según lo pactado, y hallé para ti una gran ayuda. Gaboa. Dejó de fingir frente al agente serpiente, con un rufián loco y rufián en sus caderas, y les dijo a los dos generales del agente serpiente. Según el acuerdo entre yo y el emperador Kotec, lo que quiero, ¿me lo dan? El general hombre serpiente Adriss, que estaba limpiando la extraña hoja de rayos, levantó la cabeza y miró a Gaboa con sus ojos sombríos. Aquí, ahora que la piedra angular todavía está en el tesoro de los humanos desvergonzados, ¿cómo puedes decir que el acuerdo es? ¿Completo? Me estás matando. Gaboa. Se arrancó irritado el cráneo de la columna vertebral, se abrazó los brazos y se rascó la cabeza, y les gritó a los dos hombres serpiente. Todos sois leyendas de carne y hueso, yo solo soy un siete podrido. Mi fuerza se ha debilitado al extremo. Si participo en tu batalla, cualquier mago puede destrozarme los huesos. Debo conseguir lo que me prometiste o me iré con el Troya Maní. Ve tú mismo a Dalaran. Te lo advierto, soy un pirata lunático. No me presiones. Si estuviera en una situación desesperada, haría cualquier locura para sobrevivir. Los dos generales serpientes se miraron, y después de un punto muerto durante unos segundos, el lanzador general Aspix dejó escapar unas risas ininteligibles en la fría postura de la serpiente. Sacó de su equipaje único detrás de él. Un huevo de serpiente con de un color extraño y cubierto de escamas, se lo entregó a Gaboa y le advirtió. Sin mi ayuda, ni siquiera intentará sacarlo del cascarón. Gaboa, será mejor que seas honesto, el emperador puede tolerar tu arrogancia por el bien de la grandeza, pero no te dejaremos dar saltos. Te estamos vigilando. Soy leal al emperador Kotec, así que por favor no me incrimines casualmente. Gaboa, quien recibió lo prometido, obviamente estaba muy emocionado. Sostuvo el extraño huevo de serpiente en sus brazos, asintió y les dijo a los dos generales serpiente. No se preocupen, haré lo que prometí, lo haré. Garantice que la piedra angular caerá en manos del emperador, y lo garantizo con mi buena reputación de siete mil años. No los molesten, quizás tenga que salir con un nuevo amigo esta noche. Volveré pronto y no retrasará nuestro evento. El pirata Troya se retiró. Después de dejar el campamento del hombre serpiente, vio a los caballeros negros esperándolo no muy lejos, así como al sacerdote lince de un troya maní. Parece que la gente es estúpida y tiene mucho dinero. Los piratas espirituales de hecho, han contratado la ayuda que necesitan de Zulgin. Vamos, mi amigo Gaboa, vamos al palacio de Alterac ahora. El líder del caballero negro, Erredin, se apoyó en su gran espada y dijo con confianza. El rey loco de Alterac, Perenol, fue encarcelado en su corte. Medic registró innumerables hechizos. El libro también está allí, vayamos y traigamos de vuelta. Luego, vamos directo a Dalaran. Lleva el fuego de la destrucción a esa ciudad y observa cómo los desdichados hechiceros tiemblan bajo el poder de su amo. Pues saquear un palacio, y un rey loco. El pirata esqueleto se rió y acarició la daga en su cintura. Dijo. El poderoso loa me dijo que estos dos cuchillos se llaman Kingslayer. Piratas, para convertirse en Kingslayer. Esto es genial. Debe haberme traído buena suerte conocerlos, piratas espíritus negros. Estoy empezando a apreciar los chicos. Pero espera un momento, empacaré mis pertenencias. Bueno, por cierto, tira un poco de basura. Mientras tanto, en Dalaran, en la habitación alta de la torre de magos del colegio Nartalas, Black duerme profundamente, pero incluso cuando el pirata vigilante está dormido, su mano izquierda está enfundada frente a su pecho. La empuñadura de la pistola. Es conveniente para él disparar a cualquier peligro posible. Black tendría un sueño extraño. Soñó que estaba en una tranquila fuente termal, bañándose con una elfa que no podía ver su rostro con claridad, y entonces el pirata tiene un gran cuerpo y es muy encantador. Justo cuando el sueño vergonzoso está a punto de llegar a la mejor parte, el culo de Black de repente duele. El pirata se levanta de repente, el arma en su mano apunta hacia un lado, y él ve un astuto microraptor. El fantasma está mostrando una sonrisa y desapareciendo en su propia cama. Maldita sea. El viejo Garni se dejó llevar. ¿Qué tan persistente es este tipo con morder el trasero de la gente? Pero esta vez, el viejo Garni no es sólo para hacer bromas, al mismo tiempo. Al tiempo que la figura del microraptor desaparecía, una carta con un extraño emblema también aterrizó silenciosamente en el trasero de Black. Se frotó la cabeza, caminó hacia la ventana, sacó la pipa enana, la encendió y miró en dirección a Alterac desde Dalaran. Bueno, estos dos bandos que no pueden luchar juntos, se han fusionado milagrosamente, muy bien, muy bien. El traidor Aiden Perinolt va a morir esta noche. Es antes de lo que pensaba. Pero afortunadamente, los preparativos se hicieron con anticipación, es es hora de que los descoronados comiencen a hacer grandes cosas. No sé si mi albatros está listo para hacerse cargo de un país. Y la familia Presto, es realmente problemática. Espero que Lothar pueda ser más poderoso esta vez y matarlos. Todos. Capítulo 554 El palacio real de Alterac se incendió anoche. Una multitud irrumpió y mató al rey loco Aiden Perinol que estaba encarcelado en el palacio. El palacio fue robado y un gran número de familias reales los tesoros de la colección fueron robados. También anoche, los parientes con sanguíneos inmediatos y colaterales de la familia Perinol que vivían cerca del palacio casi fueron asesinados por los matones. Solo Olidón Piren, que estaba estacionado cerca de este Inglade, fue asesinado. El mayor Renold escapó. Bajo la protección de los soldados privados de la familia Presto. Pero el mayor también fue atacado por asesinos y casi muere en el caos. Noticia conmocionada. La actuación de los piratas también fue muy conmocionada. Era muy juguetón y exclamó con voz aguda. La luz sagrada está arriba, esto da demasiado miedo. ¿Qué clase de bastardo arrogante se atreve a hacer algo tan sin fondo? Es imposible ser rey en estos días. ¿Hay alguna forma de proteger tu propia seguridad? Ah, la vida en tu continente es demasiado emocionante, lo pensaré con cuidado. Es mejor para mí volver al mar lo antes posible. No finjas. Xiao preguntó con una cara seria. ¿Esto tiene algo que ver contigo? Tu facción sin corona ha estado activa en Alterac recientemente. ¿Qué está pasando con todos ustedes? ¿Por qué eres el primero en dudar de mí cada vez que sucede algo malo? Anoche dormí en esta torre aturdido, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Viajar miles de millas al palacio de Alterac asesinar al rey loco? Los sin corona bajo mi mando son tan pocas personas que puedes dejar que se involucren en el asesinato. Irrumpir en un palacio, incendiar media ciudad y matar a un rey está más allá de su capacidad. Además, te pregunto, Aiden está muerto, ¿de qué me sirve? Usted también es miembro de Ravenhold, y debe saber mejor que aquellos que especulan sin razón, no hay ninguna recompensa por Aiden recientemente, y nadie quiere que ese lunático muera en este momento tan delicado. Xiao se quedó en silencio durante unos segundos. Extendió la mano para ayudar a Black a enderezar su cuello y susurró. No puedo refutarte con hechos, pero mi instinto me dice que este asunto no tiene nada que ver contigo. Entonces deja de jugar con tu instinto. Dijo él. Pirata en voz baja. Es un mal amigo que te llevará por mal camino. Además, este asunto realmente no tiene nada que ver conmigo. Vanla. Puerta de la habitación se abrió, y Nathanos, que tenía un rostro serio, entró en la habitación con un informe de la Organización Oficial de Inteligencia de Lord Aeron. Como resultado, vio a Xiao y Black parados muy cerca uno del otro. Otro. Xiao su mano seguía en el cuello de Black, y los dos se veían muy íntimos. Esto. No es lo que piensas. No lo pienses. Antes de que Black dijera algo, Xiao primero hizo un gesto largo, se tiró de la manga y le explicó a su otro hermano con seriedad. Tengo un amante en la ciudad de Ventormenta, y es muy hermoso. Cuanto más lo explicas, más confuso se vuelve. Maris miró a Shore, se encogió de hombros y le entregó el informe que tenía en la mano, diciendo. Aquí hay nueva información. Antes del incendio en el palacio de Alterac anoche, el mago que estaba allí te vio. El archimago enviado por Dalaran aún estaba en las ruinas después del incendio y encontró los restos del demonio. El ataque fue realizado por los caballeros negros. También se han aclarado sus objetivos. Entre los tesoros reales perdidos, hay algo muy delicado, el libro de Mediup. Ese libro registra la magia de romper la dimensión de la realidad y convocar demonios a gran escala. Mira, solo diré que no tiene nada que ver conmigo. Black se paró junto a la ventana, recogió la media botella de vino que no bebió anoche y le dijo a Xiao, que estaba mirando la información. No me maltrates en el futuro, hermano, lo que acabas de hacer. Dijo el cuestionamiento realmente me entristece, y deberías confiar más en mí cuando alguien más dude de mí. ¿En serio? Xiao miró al chico astuto y dijo. Tenía dudas antes, pero ahora puedo estar seguro. Tus sin corona no pueden deshacerse de la relación, los caballeros negros van a robar el libro de Mediup, no tienen razón ni tiempo para asesinar a esas ramas laterales de la familia real Perenold. U, sobre esto, la inteligencia también escribió. Nathan os recordó un poco avergonzado. Regresa y podrás ver los resultados de la investigación. Fueron los orcos quienes mataron a esos miembros de la familia real. ¿Orcos? La expresión de Xiao cambió, y rápidamente pasó algunas páginas atrás, frunció el ceño y dijo. ¿Se ha confirmado la noticia del clan orco escondido en las montañas de Alterac? Entonces, ¿qué crees que ha estado haciendo mi hombre sin corona en Alterac estos meses? Black resopló, estiró la mano y sacó el emblema de la iglesia de la luz sagrada de sus brazos, lo arrojó de arriba abajo y dijo con un tono de suficiencia. Cuando pensabas que los orcos en Alterac eran sólo una leyenda, el el sin corona ya ha tocado la escala, el territorio, el alcance de las actividades, la asignación de personal, el potencial de guerra y la información de sus líderes del clan Frostwolf son claros. Debería ser en este momento que mis subordinados ya se han dirigido a la sede de la iglesia de la luz sagrada en Estratolme para encontrarse con Alontos Fao en mi nombre. Envíale en secreto un resumen de la investigación de inteligencia del clan Lobo Gélido en las montañas de Alterac. Esta es mi insignificante contribución a la iglesia como asesino templario. Después de todo, solía ser un héroe de la Alianza, y aunque ahora soy un pirata, todavía extraño mi raza. Y mientras lees la información, mis subordinados ya han comenzado la expulsión de antes de la guerra del clan Lobo Gélido, e incluso los preparativos para llevar a la Legión de la Alianza al Valle de Alterac a gran escala. El pirata adoptó la postura de sostener una perla de sabiduría y les dijo a los dos hermanos frente a él. Siempre les he dicho que el sin corona nace para hacer grandes cosas, y no estoy zanfarroneando. ¿Por qué presentárselo a su majestad Fao? Natán os preguntó vacilante. ¿Deberías entregárselo al mariscal Lothar? No, es la elección correcta entregárselo a su majestad. Shao, que es mejor analizando los juegos políticos, sacudió la cabeza y dijo. El mariscal Lothar ya ha atraído mucha atención en este momento. Una vez que se difunde la noticia de la aparición de los orcos en el interior del reino humano, el mariscal volver al poder militar hará que esa gente sea aún más temerosa. En esta situación, sólo la majestad puede suprimir las olas que siguen. Shao miró a Black, que estaba buscando vino fino en el gabinete del vino, con una expresión complicada y le preguntó. ¿Ya sabías que el rey loco moriría? Eligiendo deliberadamente presentar la información del clan Frostwolf en este momento, ¿es tomar la iniciativa para desafiar la situación que la frontera norte no está causando ahora? ¿Te gusta pensar demasiado? Black se puso de pie con una botella de vino. Se dio la vuelta y dijo. Todo es sólo una coincidencia. Suspiro. Justo cuando el pirata mordía el corcho y estaba a punto de beber el vino, la luz de la teletransportación se encendió en su habitación, y la estrellita emocionada salió con un montón de cosas. Ella dijo emocionada a las tres personas en la habitación. El anciano calvo fue asesinado hace un momento. Puedo ver claramente desde el cielo. Su patio está lleno de sangre y hay varios cadáveres. El lugar ahora está bajo la ley marcial por el magos. Ahora. Y esto, capitán, la familia real de Lordaeron nos envió una invitación. Se dice que su alteza real la princesa se casará en unos días, y estamos invitados a ir a Lordaeron para ver la ceremonia. Oh, y esto es especialmente para la familia real. Tanos. El pequeño Xing Xing sacó una orden de transferencia estampada con el sello del ejército de Lordaeron de una pila de cosas en sus brazos y se la entregó a Maris. Este último miró en su mano, levantó la cabeza y les dijo a Shaw y Black. Los militares me enviaron para ir a Eastwilder inmediatamente después de la boda de su alteza real la princesa, para formar una legión de guardabosques en las afueras de la ciudad de Andoral, y seguir mariscal Gariters, diríjase a las montañas de Alterac para atacar a los orcos. ¿Garrises ahora es un mariscal? Preguntó Black, ¿no es un general antes? Debería ser una prohibición temporal. Su mano, dijo suavemente. El rey Terenas no parece querer que el mariscal Lothar recupere el control del ejército. Quiere liquidar a los orcos antes de que fermenten. Que Gariters fue convertido en oso por los orcos, realmente pensó que Orgrim había muerto y los orcos podían ser intimidados a voluntad. El pirata tomó un sorbo de vino, se limpió la boca y dijo. Lo dejo aquí hoy. Si Gariters o cualquier mariscal desordenado de otros reinos se atreva a entrar en el valle de Alterac, sin los orcos, dejaré que los entierren allí. Este comandante en jefe debe venir de Lothar. Este es un acuerdo entre su majestad y yo de que Alterac no está abierto a nadie más que al ejército bajo el estandarte de Lothar. Black que tomó la carta de invitación con el emblema de la familia real de Lord Aeron de la mano de Shiaoxin, la abrió y dijo en un tono casual. Si te atreves, definitivamente les enseñaré una lección que nunca olvidarán. La habitación quedó en silencio. Después de unos segundos, Shao dijo con voz profunda. Estás echando leña al fuego. Estás obligando al mariscal Lothar y a esos asquerosos tipos a ir a la guerra ahora mismo. Nathanos también reaccionó, pregunto. ¿Por qué tienes que hacer esto? Entonces, ¿para qué crees que los Ar vino al norte de Xinjiang? ¿Estás aquí para una salida? Black preguntó. Mira tu arreglo, ¿de qué sirve tantos guardianes legendarios alrededor de Lothar? ¿Qué desperdicio de recursos, la forma más fácil de mantenerlo con vida es devolverle el poder militar del que fue privado? Idiotas, jugando a las cartas en la mesa con viejos zorros que han jugado a la política toda su vida, ¿tienen alguna posibilidad de ganar? La forma más fácil es voltear la mesa. Mientras Lothar tenga 50.000 soldados bajo su mando, ¿qué rey se atrevería a atacarlo? Estás haciendo las cosas demasiado simples. Además del reino de Stormwind, ¿qué rey le daría su ejército al mariscal Lothar? Shaw se frotó la frente y dijo con pensamientos complicados corriendo a gran velocidad. ¿Y si el mariscal Lothar tiene un ejército? ¿Va a pelear otra guerra civil con los reyes? Estaba reacio a hacer eso, así que vino solo, tratando de resolver el problema por su cuenta. No quería ver el reino humano que acababa de pasar por la guerra porque estaba en caos nuevamente. Black, entiendo que estés impaciente por pelear con esa gente en secreto, pero antes de romper el conflicto, al menos discútelo con nosotros. Ahora que el mariscal Lothar no tiene un solo soldado en sus manos, ¿cómo puede hacerlo? ¿Quién dijo que no? El pirata empujó la ventana y, abajo, en la calle Dalaran, había un caballero montado en su caballo, apoyado en la bandera del reino de Alterac en la mano. Los orcos están de vuelta. Alterac necesita a Lothar, el destructor de orcos. El reino humano necesita al invencible Lothar. Mira, ¿no está ahí? Black señaló por la ventana, tomó otro sorbo de vino y dijo en un tono suave. El único heredero legítimo al trono de Alterac, y la alianza de los dos nobles más grandes del país, tomaron la iniciativa de pedirle al mariscal Lothar que ir a Alterac. De hecho, es un comandante popular, y la opinión pública está aumentando. Incluso has arreglado esto. Shore ya ha entendido todo. Miró a Black, sin saber qué preguntar por un momento, pero pronto, una extraña luz apareció en los ojos de Shore. Dijo. ¿Qué quieres que haga el mariscal Lothar? ¿Qué hacer? Le di la espada del emperador, ¿qué crees que quiero que haga? El pirata probó el vino más dulce en su boca, y repitió lo que acababa de decir. Dije, el sin corona nace para hacer grandes cosas. Voy a mostrarles a nuestros incompetentes compañeros de basura lo que pueden hacer los asesinos. Podemos gobernar el auge y la caída de los imperios, podemos causar guerras de destrucción y podemos asustar a los viejos zorros en el trono para que pasen noches sin dormir. Y ahora, estamos corriendo todo el día por una mísera suma de dinero. Ravenhold, Assassin Leage, Duques y Assassin Masters son basura. El mariscal Lothar no estaría de acuerdo. Nata nos dijo en voz baja. Él no va a empezar una pelea por sí mismo. Me debe una vida. Black que giró la cabeza y arrojó la botella de vino que tenía en la mano por la ventana, golpeando a un desventurado enano que pasaba, aplaudió y dijo con decisión. No está calificado para decirme no. Le prometí a Toradin el Grande que le daría su espada a un usuario calificado y que si Lothar no estaba calificado, no lo molestaría. Alguien lo molestará. Después de hablar, el pirata instruyó a la pequeña estrella a su lado que lo miraba con admiración por primera vez. Ayúdame a encontrar un vestido. El rey nos invitó a la boda. Tanto la novia como el novio son grandes nombres. Esta es una gran escena y deben vestirse bien para asistir. Veníse mi novia, mi colegiala. Pero hay una cosa que debo decirte de antemano. Durante esta boda, no dejéis escapar el aliento, para nada. Y puedes hacer lo que te pida que hagas, y si haces algo mal y causas problemas, puedo dejarlo pasar. Capítulo 555 de Ann, también ha recibido una invitación. Cuando Black entró en el salón de la Torre de los Magos donde vivía la academia, vio a de Ann Lamyue y Farodis. Todos los miembros de la embajada, incluido el príncipe, se reunieron aquí. Y todos tienen una tarjeta de invitación del mismo estilo. Levantó las cejas y preguntó. ¿Se suspenderá el debate mágico? Bueno, con un aplazamiento de tres horas, nuestros compañeros magos en Dalaran aparentemente piensan que lidiar con emergencias políticas es mejor que la magia. La exploración de la verdad es más importante. De Ann Lamyue respondió sin expresión. Aunque no le importaba, los piratas que ya estaban familiarizados con el carácter del decano sabían que la forma ligeramente sarcástica de hablar de De Ann Lamyue claramente tenía muchas opiniones sobre los colegas de Dalaran. El decano volvió a mirar la tarjeta de invitación que tenía en la mano y le dijo a su discípulo con falta de interés. Desde que entramos en contacto con la civilización humana, el nombre de Lordaeron ha estado apareciendo frente a nosotros. Este reino tiene una habilidad única en la civilización humana. Potencial muy poderoso, ¿este rey quiere ser coronado emperador? Y, ¿los asuntos universitarios que estamos impulsando tienen alguna intersección con este rey y su país? Le preguntó el decano a Black. El pirata escuchó las cuerdas y supo el significado elegante, y dijo en un tono suave. El potencial y todo son relativos. A juzgar por los estándares de los Siete Reinos Humanos, Lordaeron es de hecho un poder de primera clase. Sin embargo, aunque es de gran tamaño, su fuerza es comparable a la de los Siete Reinos. El Salas y Suramar están básicamente al mismo nivel. Si el decano no está dispuesto a perder el tiempo viendo la ceremonia, puede rechazarla por completo. Según lo que he aprendido de los magos de Dalaran en los últimos días, la fuerza de Lordaeron es básicamente equivalente a una provincia media del Imperio Elfo, similar a la escala y fuerza de la ciudad de Faronaar. A juzgar por el estado de desarrollo de los humanos civilización, de hecho es muy buena. El príncipe Farodis también hizo una comparación estándar con el estilo de los elfos superiores, el decano asintió, pensó por un momento y dijo. Rechazar directamente por un tiempo. Es grosero, la otra parte es una familia real después de todo. Esta invitación se nos envía a través del canal del Kirin Tor. Nuestros amigos lanzadores de hechizos humanos obviamente quieren ayudarnos a integrarnos aún más en la civilización de este continente. Están dispuestos a hacerlo. Para nuestro referente, esta es amabilidad a la que hay que responder. Pero prefiero dedicar mi energía a los debates mágicos que estoy teniendo que ser tímido con los políticos, y estoy seguro de que otros mentores comparten la misma idea. Bueno, enviamos un mensajero quien no necesita participar en el debate para asistir a la ceremonia en nombre de la universidad. Esto no sólo cuidará la buena voluntad de nuestros nuevos amigos, sino que no retrasará los asuntos importantes que estamos haciendo en Dalaran. Finalizó Deanne Lamye. Y los alrededores todos miraron a Black en silencio. Obviamente, todos habían designado al tipo más inexperto entre todos los tutores de la academia para representarlos. Mi estatus es especial, Deanne, y no soy adecuado para hacer un gran revuelo. A Black realmente no le importaba. Se encogió de hombros y se negó. Sin embargo, mi niña menor, la pequeña Xing Xing, es adecuada para asistir a la ceremonia como enviada de la academia, independientemente de sus antecedentes familiares, su conocimiento de la teoría mágica y su estado en la academia. Puedo servir como su diputado y compañero. Está bien. Deanne Lamye asintió y dijo amablemente. La personalidad de mi discípulo Xiao Xing Xing es un poco excéntrica. No puede manejar los asuntos generales del enviado, y usted debe presidir este aspecto. No hay necesidad de preocuparse por esto, Deanne, ¿de verdad crees que vamos a ir a la boda? Black sonrió y dijo. Anoche ocurrió un gran evento, que hizo que los viejos reyes se sobresaltaran, y no están asistiendo ahora. Con la boda en mente, se estima que la reunión del rey se llevará a cabo en Lordaeron. El gran día de la pobre princesa Kalía está destinado a ser robado del centro de atención por el anciano calvo. Sin embargo, esto no es algo malo para además, Deanne, cuando te quedes en Dalaran y partícipes felizmente en los debates inmersos en la verdad de la magia, no olvides estar alerta y a la defensiva. Se estima que la ciudad no estará en paz en estos días. Si algo suceda, seré el primero en volver. Deanne Lamjue asintió, Black ha estado enfatizando esto, ella también cree que es necesario, y preparó un plan de acuerdo con las instrucciones del discípulo. Unos minutos más tarde, cuando Little Xing Xing se cambió a un hermoso vestido largo, salió con un bolso de dama muy animado, y el apestoso pirata disfrazado con el orbe del engaño dejó la torre maje con ella. Señorita, por favor. Black, disfrazado de un caballero de cabello negro, abrió la puerta de Little Xing Xing con un sombrero de ala ancha de dama. Este último no sabía dónde lo aprendió, y también le pagó al mayor con el esquina de su falda. Señoría. Habían planeado ir directamente a Lordaeron a través del portal en Dalaran, pero tan pronto como salieron de la torre de los magos, un convoy de tres carruajes se detuvo frente a Black y Little Star. Sube al coche. Zaidan Dasuwan, que estaba sentado delante del carruaje como peluquero, agarró las riendas y resopló a Black. El pirata se encogió de hombros, pero sin resistirse, extendió la mano y sacó una moneda de plata de su bolsillo, se la arrojó al conductor como propina, luego abrió la puerta y se sentó. Zaidan Greadknig miró la moneda de plata en su mano con espasmos. Arrojando intencionalmente esta cosa a la cara del maloliente pirata, pero finalmente la guardó en silencio. Para los seguidores de la luz, el desperdicio es un pecado terrible. El pequeño y estúpido Xing Xing también quería seguirlo, pero el gran caballero lo detuvo. Este último dijo en voz baja. Su excelencia, princesita. Todavía está en el segundo auto. No moleste la importante reunión de su superior. ¿Por qué lo mantienes en secreto para que nadie pueda verlo? Zaidan había visto a Little Xing Xing en Nortren, y conocía el carácter del dragón azul, por lo que no lo tomó como una sorpresa, solo sacudió la cabeza y ponerle el capó fue bajado de nuevo. Mientras se quejaba, Little Xing Xing cargó el segundo carruaje con la hermosa bolsa que la niña del condado de Yuel había dado antes, pero descubrió que alguien ya estaba en el carruaje. Oye. La pequeña Ana y la pequeña Nasty. La pequeña Xing Xing miró sorprendida a la bellamente vestida Jaina Proudmore en el carruaje, y esta última también la miró sorprendida. Las dos chicas vitorearon y se abrazaron. Y Alsace, a quien llamó pequeño bastardo desagradable, naturalmente no estaba feliz. Nadie está feliz de ser llamado nerd. Lo más importante es que originalmente planeó aprovechar esta oportunidad de rozar el auto para charlar con Jaina. Sopa ahora. Ese papá desagradable me pidió que lo representara en la boda de la hermana Kalía. Él mismo fue a la reunión del rey. Cuando el carruaje comenzó a moverse, la pequeña Jaina se quejó con su nueva amiga en voz baja. Pequeña Xing Xing, me encontré con mi vida. Está en crisis, y de repente tengo una hermana mayor. Ayer, mi padre me llevó a la torre de magos de la tía Jinjian y cenó con ella. Así que la vi antes, en Dalaran. En ese momento, pensé que era muy elegante, pero ahora todos están sentados juntos y es vergonzoso. Deberías decírselo al capitán en el coche de delante. Es posible que él tenga la mente para iluminarte. Tal vez, si estás interesado, te enseñará alguna sabiduría infernalmente oscura, etc. En otras palabras, ustedes humanos están demasiado ocupados. No es que de repente tenga un abuelo y un montón de tíos y tías, pero ¿ves de qué me quejo? Xiao Xing Xing. Se quejó en su corazón, pero en la superficie todavía representaba la imagen de una gentil hermana mayor, compartiendo sus ideas con Jaina en voz baja. No dijo nada casualmente. Fue por la repentina unión de Blue. Dragon. La experiencia de la legión, así que lo que dijo el pequeño Xing Xing está bastante en línea con la mentalidad enredada de Jaina. Cuanto más hablaban, más especulativos se volvían, y la pequeña Alsacia se dejaba de lado por completo. Que el principito no mencione lo deprimido estos tres negros el convoy de Caruajes era muy discreto en la ciudad, pero tan pronto como abandonaron la ciudad y se adentraron en el bosque de Argenteos, casi cien paladines bien entrenados con armaduras de placas y capas blancas sagradas se reunieron para servir como guardias. Era el gran caballero Turalión. Saidan era. El cochero y Turalión era el guardia. También había miembros del equipo con antecedentes tan simples como Jaina y Alsace. No hay necesidad de decir quién es el dueño de este carruaje. Pensamiento Lothar también estaría aquí, después de todo, solo le di un pequeño problema. En el vacilante carruaje, Black miró al Papa Fao, que vestía una túnica de sacerdote, sostenía una escritura en la mano y un cetro de sacerdote junto a su pierna. Estaba muy animado y muy amable. Dijo con admiración. Como se esperaba. De Lothar, con el estilo de un general, realmente puedo contener la respiración. Su excelencia el mariscal que tiene el estilo de un general en su boca estará afilando su espada en el tercer carruaje. El Papa cerró lentamente el pergaminó en su mano, miró a Black con una sonrisa y dijo. Después de conocer al leal caballero de Alterac esta mañana, casi trajo su espada y vino a ti para razonar con él. Fui yo quien lo convenció de que tuviera paciencia. Le dije que tratar con una persona traicionera como tú debe ser preparado de antemano. Tú. También. Todavía debes tener cuidado cuando te encuentres con él, es un luchador viejo y duro, la ira es su fuerza y lo que has hecho lo enoja. Parece que tengo que agradecer su majestad por salvarme la vida de un perro. Él. Pirata rió con indiferencia y dijo. Pero creo que su majestad hizo un desvío especial a Dalaran para invitarme a viajar, así que debe tener algo que decirme. Todos somos viejos conocidos. Que sirven a la luz sagrada, así que no seas cortés. Di lo que quieras decir. Tengo mucho que decir después de que transmitiste la solicitud de la Iglesia de la Luz Sagrada para ayudarte en el norte de Xinjiang a Dasuan. Quiero decirles que hay muchas preguntas que hacer, y espero que estén preparados. La expresión del Papa se volvió seria, y enfatizó. Después de todo, las necesidades dadas por la Santa Luz son para mantener el orden, no para destruirlo. En mi opinión, cada cooperación con usted debe ser cautelosa. Lo que le sucedió a Alterac anoche ha fortalecido mis pensamientos. Al escuchar estas palabras no amistosas, Black no solo no lo refutó, sino que estuvo de acuerdo. Es un juicio muy sensato. Si yo estuviera en tu posición, haría lo mismo. Trabajando con alguien como yo, realmente debes ser cuidadoso y cuidadoso. Entre ir por tierra desde Dalaran, la ciudad real de Lordaeron tomará al menos un día y medio, y todavía tenemos suficientes oportunidades para profundizar la confianza mutua. Mi hermana menor y yo estamos como rozando un auto, simplemente déjanos en la ciudad real de Dalaran. No vamos a la palacio todavía. Black se apoyó en el cómodo asiento del carruaje y le dijo al Papa en un tono relajado. Fao negó con la cabeza y dijo. Entonces lamento decirte que es posible que hayas frotado el auto equivocado, Black. A pedido de la familia Menetil y la familia Prestor, primero iré a Lorda Inabey por la princesa Kalia y Lorda Arbar. Oren juntos y pidan el bendición de la luz sagrada para ellos. El gran caballero de Mograine también nos invitó calurosamente a permanecer en su dominio. Lothar irá conmigo. Oh. A Mograine. Es la tierra santa de la luz sagrada en el gran ducado. Los piratas que originalmente carecían de interés inmediatamente se interesaron, y dijo con ojos brillantes. Bueno, su majestad el Papa, también sabe que aunque camino en la oscuridad, siempre tengo admiración por la luz sagrada. Nunca tuve la oportunidad o es hora de ir a la capilla de la esperanza de la luz en Estratolme, o a la abadía de Villanorte en el reino de Ventormenta para ver la majestuosidad de la luz sagrada. Esta vez estoy sentado en el lugar correcto en el momento correcto me subí al auto correcto y me conduce al destino correcto. Eso es lo que la luz me ha enseñado, su majestad. Tengo una petición sincera. Lo seguiré por un tiempo e iré al monasterio de Lordaim, uno de los tres lugares sagrados, para hacer una peregrinación. Espero que la luz sagrada pueda brillar en mi alma oscura y profunda. Este puede ser mi trabajo para desacreditar la luz sagrada en la noche oscura. El mejor cumplido que puedo recibir. Black dijo mucho a su santidad el Papa en un tono sincero y tono nervioso, mirando su mirada sincera, si su santidad el Papa quiere bautizarlo con la luz sagrada ahora, Black optará por aceptarlo sin dudarlo. Ante esta declaración repugnante, incluso el viejo Papa, que era tan amable, tenía una expresión extraña en este momento. Después de unos segundos de silencio, dijo. Siempre pienso que estás inquieto, Black. Probablemente no sea eso lo que debería decir un clérigo, pero tienes un extraño aire oscuro a tu alrededor, como lo tiene cualquiera que te vea. Evaluación. Eres uno de esos seres especiales que demuestran que quieres hacer cosas malas aunque quieras hacer cosas buenas. No creo que un viaje a Tierra Santa permita que la luz brille en tu oscuro corazón, pero está bien intentarlo. Si también odias la política, puedo permitirte caminar con nosotros. ¿Política? Vómitos. Black hizo un movimiento de arcadas y dijo. Esa cosa me da mal apetito, indigestión y pesadillas. ¿Escuchar a un grupo de viejos zorros discutiendo cómo tratar con un viejo soldado calvo? ¿O aprender valiosas lecciones de vida de un anciano? ¿Sigue siendo esta una opción? Su santidad, por supuesto que caminaré con usted. Y tomaré la iniciativa de matar a cualquier bastardo que maliciosamente se te acerque. Siempre seré un asesino templario en el que puedas confiar, y un perro rabioso de guerra reclutado por la luz sagrada en la oscuridad. Mientras des una orden, mi flota y yo destrozaremos a todos los enemigos de la iglesia. Por supuesto, no importa cuán leal sea el perro, también necesita la recompensa de la carne y los huesos, espero que puedas entender esto. Capítulo 556 El Papa acordó con Black y Little Ching sin que lo siguieran temporalmente a la abadía del Ordain, lo que fue una sorpresa para los piratas. Este monasterio pertenece a los tres lugares santos de la iglesia de la Santa Luz. Se dice que fue construido para conmemorar a Lorlor, el líder tribal aquí, en la era de los clanes antes del establecimiento del imperio humano. Al mismo tiempo, también se dice que es el lugar de práctica donde los primeros sacerdotes de la civilización humana se dieron cuenta del poder de la luz sagrada. En cuanto a Lordain, él y Thoradin el Grande eran personas de la misma época, y también era la mano derecha de Thoradin el Grande, un líder humano muy talentoso. Es una pena que al final, antes de la victoria de la guerra entre el imperio humano y los trolls, muriera en la tierra que amaba. El nombre Lordaeron fue acuñado por generaciones posteriores para conmemorar al general Lordaeron. El monasterio es muy conocido en el norte de Xinjiang, y ahora también es el campamento base utilizado por la Iglesia de la Luz Sagrada para entrenar a sacerdotes y aprendices de caballeros. Está en las montañas más septentrionales de la región de Tirisfal del reino de Lordaeron, y pertenece al dominio hereditario de la familia Mograine, el gran noble de Lordaeron. El señor local, Alexandros Mograine, uno del segundo lote de caballeros bautizados, y los guardias de su familia naturalmente asumieron la responsabilidad de defender Tierra Santa. Este es el verdadero poder del reino de Lordaeron. Antes de su bautismo, era un hombre de fe sincera y un guerrero legendario con logros sobresalientes. Después de convertirse al poder de la luz sagrada, Mograine puso su entusiasmo en el camino del guerrero, infundido con el poder de la fe en una actitud fanática. Era tan sincero e inflexible, y la fuerza de su voluntad lo hizo extremadamente amado por la luz sagrada. Aunque fue el segundo grupo de grandes caballeros en ser bautizados, Alexandros Mograine ya era uno de los más poderosos entre la docena de grandes caballeros. Por supuesto, los piratas no vinieron aquí para luchar contra un temido paladín como Alexandros. Vino preparado. Durante mucho tiempo ha estado interesado en algo escondido en esta Tierra Santa de la Luz Sagrada, un trofeo que le había encomendado comprar antes, pero que Alexandros se negó a vender. Sin embargo, aunque está ansioso por ver los tesoros que está a punto de obtener, el camino hay que hacerlo paso a paso. Durante el siguiente viaje, Black estaba en el carruaje bajo la corona de FAO, como si estuviera siendo interrogado, y el Papa le hizo algunas preguntas recientes. Aunque no hay evidencia, muchas personas especulan que su persona sin corona desempeñó un papel vergonzoso en el incidente del incendio y robo del palacio de Alterac. El Papa miró a Black y extendió la mano desde un lado. Sacó una pila de textos marcados como alto secreto de la Iglesia de la Luz Sagrada de su caja de libros y lo colocó en la pequeña mesa frente a él. Dijo. Black, dime la verdad, este Alterac Mountains Frost fue hecho por tus subordinados. ¿Es cierto el resumen del Clan Lobo? Absolutamente cierto. Mi señor, usted y la Iglesia de la Luz Sagrada siempre pueden confiar en la conducta del sin corona en este sentido, y desdeñamos falsificar este tipo de información. Comenzó y dijo casualmente. Incluso se puede usar como un mapa de nivel militar cuando los dos ejércitos están en guerra. Además, debo recordarles que en el entorno especial de Alterac, el legendario chaman del Clan Frostwolf Drectars el poder de combate será mejorado. También hay elementos de piedra de hielo antiguos en esa cordillera que se pueden despertar. La alianza puede necesitar más de tres legendarios para luchar contra él y su poder elemental. En cuanto a la caballería Frostwolf no es gran cosa. Con enanos la caballería de cabras también entrenó en el hielo y la nieve de Kazmodan para oponerse a ellos, todo lo que se necesita es una legión de guardabosques bien equipada para sofocarlos. Eso es lo que dijo Lothar. Faw asintió y dijo. Me dijo que mientras no se vea afectado por factores externos, puede completar la aniquilación del Clan Frostwolf en dos meses, y la fuerza militar no superará las 50.000 personas. Pero estoy más preocupado por los últimos detalles de esta información. El contenido de la página son las palabras que usted mismo escribió. ¿Dijo que hay dragones negros en el reino de Alterac? No. No quise decir que había dragones negros en el reino de Alterac, su majestad. Black levantó la cabeza. Mirando al anciano papa, sacó la jarra de calavera malvada de su cintura y dijo suavemente. Estoy hablando de la actividad del dragón negro en toda el área alrededor de las montañas de Alterac. Aunque son muy similares, estos dos son completamente diferentes. Concepto. No se lo ocultaré, su majestad. Le pido a la iglesia de la luz sagrada que intervenga para evitar que esos dragones malvados del lado del caos salten y causen problemas. Si es así, el anciano papa asintió. Cerró los ojos por un momento de contemplación, y dijo. Llamaré a la vanguardia de los caballeros de la mano de plata y dejaré que se reúnan en tierra santa. Luego, la segunda cosa, sobre la exploración del mundo de Draenor, la gente de la luz sagrada dijiste, y el cristal Atama buscado por los elfos Keldorei. Para ser honesto, Black, cuando algunos sumos sacerdotes y paladines de la iglesia de la luz se comunicaron con la luz a través de reliquias antiguas, Will meditó sobre algunas criaturas sagradas geométricas peculiares con hermosas líneas. ¿Es eso lo que predijiste? Sacó una copia del retrato de su bolsillo cerrado y lo colocó frente al pirata, quien miró, luego asintió y comentó. Esta pintura es realmente mala. Los garabatos de los niños son mejores que esto. Sin embargo, la forma aún se puede ver en general. De hecho, ¿es un tan grande naru? Sin duda, el Espíritu Santo nació de la fuente de la luz sagrada. Sé lo que quiere preguntar, su excelencia el Papa. Puedo decirle con certeza que en la exploración del mundo de Draenor, definitivamente encontrará esta luz sagrada y Espíritu Santo, y el gente de pezuñas que están protegidas por ellos. Black miró al Papa y dijo en un tono seductor. La herencia de la creencia de la luz sagrada de la humanidad sólo ha sido de menos de tres mil años, pero la doctrina de la luz sagrada de la gente de los cascos ha existido durante al menos cincuenta mil años. Su el líder está aún más vivo. La elección de Dios eterno de la luz sagrada de treinta coma cero 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 años de antigüedad. Sólo su sabiduría divina es más de diez veces la de toda la iglesia de la luz sagrada. Piénselo, su majestad, tal persona pronto se convertirá en su caminante. En el camino de la fe, y cómo estaba discutiendo las enseñanzas de la luz sagrada. Oye, su majestad. No. Te emociones. Eres lo suficientemente mayor para entender. Saidan. Vamos, tu viejo se lo va a fumar. Black golpeó la pared del carruaje. El gran caballero Saidan que conducía inmediatamente saltó vigorosamente al carruaje, sosteniendo la mano del anciano papa, usando la luz sagrada parpadeante para comunicarse con la asombrosa luz sagrada en su cuerpo para calmar su emoción, mientras miraba a Black. Pensó que era el pirata quien dijo algo blasfemo, lo que enfureció tanto a la corona. Cálmate, respira hondo, respira hondo. Sí, cálmate, tienes que cuidar mucho tu cuerpo, no puedo soportar el terrible crimen de asesinar al papa. Esta experiencia es tan... aterradora como encontrarse con porcelana. El pirata miró con horror. El viejo papa frente a él casi no recuperó el aliento en este momento. Se secó el sudor que no existía en su frente y le dijo al anciano frente a él. Yo pensé que era una excusa cuando dijeron que no tenías buena salud, pero no esperaba que tu cuerpo fuera real. No. Pero, ¿qué? ¿Está pasando? Es lógico que un sacerdote legendario como tú haya sido empapado por la luz sagrada durante todo el año. Excepto por el problema de la edad, no deberías ser tan débil. La última vez que luchamos contra el vacío juntos, ¿no era así? Son feroces los dragones y los tigres. Batalla con el mal. El papa cerró los ojos, se apoyó en el asiento del carruaje y exhaló la cálida luz sagrada, mientras decía. Usé precipitadamente esa cosa sagrada y obtuve un asombroso conocimiento sagrado del legado de Tyr, pero también superó la poca vitalidad que me quedaba. Desde entonces, mi condición física ha empeorado. Pero soy muy viejo, Black. Tal vez eso sea la voluntad de la luz. La voluntad de la luz es dejar morir a un creyente sincero como tú. Entonces todavía no es digno de adoración. El pirata hizo un puchero. Pronunció palabras blasfemas frente a las dos personas sinceras sin importarle. Recordó ese día en la tierra secreta de Tirisfal donde el anciano papa sostenía la mano de plata, como la encarnación de la luz sagrada, y de repente pensó en una posibilidad. En la reprimenda del gran caballero, la mano del pirata agarró la manga de la muñeca del anciano papa y tiró suavemente hacia arriba, revelando el brazo delgado y marchito de fao. En el siguiente instante, el gran caballero que estaba a punto de detener el movimiento arrogante del pirata abrió mucho los ojos. En la muñeca del viejo papa cubierta de manchas de la edad, había un extraño grupo de energía dorada parásito retorciéndose, como un sarcoma creciendo en la muñeca del papa. Pero es como una luz sagrada viva, la respiración clara y oscura que revela la carne y la sangre, realmente parece estar respirando, y la luz sobre ella parparea con la frecuencia de respiración del papa. Esto es Likastink. Xalatas y los piratas exclamaron casi al mismo tiempo. Tanto el amo como el sirviente reconocieron la situación real que enfrentaba el papa ahora. Este anciano en realidad comenzó la ceremonia de forja de la luz sin la ayuda de Naru. Susurró la señorita Boyd al oído del pirata. Rápido. Mátalo antes de que se complete la ceremonia. De lo contrario, una vez que se convierta en un cuerpo forjado por la luz, detectará de inmediato mi existencia e implicarte. Tranquilo, ¿cómo se ve en pánico? Además, este problema es muy grande, y es inútil entrar en pánico. Black que también estaba sorprendido. Pero estaba muy estable, después de pensar un rato, entrecerró los ojos y dijo. La luz sagrada está transformando tu cuerpo de una manera tan indescriptible, mi majestad. Debería ser que cuando sacrificaste tu vida para comunicarte con el arma divina de Tyr, el poder de la luz sagrada fue purificado por el poder de la divinidad. Esto no es una especie de desastre, de hecho, nunca pensé que un regalo de poder tan raro aparecería en el mundo material, justo enfrente de mis ojos. El pirata miró fijamente la carne sagrada retorciéndose en el brazo del papa, y dijo extrañamente. Pero realmente se puede llamar un desastre. Porque incluso como un profeta, solo sé que hay un misterioso ritual de lanzamiento de luz en la gente o off, pero no sé su contenido específico. Se te ha dado un regalo de un tesoro, pero no tienes la llave para abrirlo. El ritual de forja de luz está atascado en el paso de transformación de la carne y no puede ir más allá en tu alma sagrada. Estas luces vivientes están drenando tu vida. Fuerza. Debes completar este ritual, de lo contrario solo puede ser llamado por la luz sagrada. Lo más trágico y desafortunado es que claramente has sido calificado para convertirte en la luz sagrada, y ya te has embarcado en el primer paso de convirtiéndose en un espíritu santo viviente. Ante el arrepentimiento de los piratas, el anciano papa no tenía mucha expresión en su rostro. Parecía haberse dado cuenta de que su vida no era larga, y aceptó este hecho con la tranquilidad que un clérigo debería tener. Pero el gran caballero Saidanda Sohan era como un hombre que se ahoga y de repente vio esperanza. Tan pronto como el gran caballero leal tomó la mano del pirata, preguntó en voz alta. ¿Dónde está el conocimiento del ritual de forja de luz? ¿Puedes encontrarlo? Debes saber, ¿verdad? Lo sé. Black y el papa se miraron, vio el enredo y la vacilación en los ojos del anciano, luego se volvió hacia el gran caballero y dijo. Teniendo un alto, nivel sagrado la raza inteligente de los Draenei, los llamó Pezuñas. Ahora viven en el mundo de Draenor. Sí, el mundo de los orcos. Se vieron obligados a esconderse en el borde del mundo por la masacre de la guerra. Los elfos de Keltalas planean explorar el mundo de Draenor. He informado previamente a los altos caballeros de Turalión de esta noticia. Su majestad también lo sabe. Pero no podía decidirse a dejar que los guerreros de la luz entrarán en un mundo desconocido en busca de una esperanza que tal vez no exista. Su majestad es una gran persona y no quiere usar herramientas públicas para uso privado. Pero en mi opinión, su estado actual tiene una gran necesidad de este conocimiento de luz sagrada de alto nivel. Todavía no ha entendido el significado de una elección divina de la luz santa para la iglesia de la luz santa. La gente de los cascos que mencioné tiene una elección divina de la vida eterna de la luz santa, es decir, usó su sabiduría y fuerza para albergar y guiar al grupo. De exiliados, exiliados entre las estrellas durante 25.000 años. Blaque. El Papa interrumpió a los piratas con una declaración y dijo con voz profunda. Esta acción es demasiado arriesgada y no sabemos nada de ese mundo. Si incluso los orcos no pueden sobrevivir allí, es un pecado terrible enviar a los guerreros de la luz sagrada precipitadamente. Son jóvenes, aún no han experimentado su vida y no tienen ninguna razón y no deberían hacer este sacrificio por un anciano como yo. No puedo ser tan egoísta, nadie puede ser tan egoísta. Discutámoslo aquí. Le envié una carta a Lady Liadrine e intentará darnos información sobre la expedición Keltalas. Pero el precioso poder de la luz debe usarse para causas verdaderamente justas, y no debe desperdiciarse. Daswan. Apretó los puños. Estaba a punto de replicar, pero vio que el pirata extendía la mano para desabrochar el cuello. Mientras lo desabrochaba, le dijo a Alontos Faw, quien abrió los ojos. No lo haces. Es un muy carácter noble estar dispuesto a arriesgar la vida de otras personas por ti mismo, y hace llorar a un tipo oscuro como yo. Pero su majestad, por mi propio bien, no puedo permitir que lo deje todo y se sumerja en la luz ahora. No te olvides. Todavía me debes un contrato importante que aún no se ha cumplido. Como si revelara algunos secretos, Black se bajó el cuello de su vestido para revelar los geniales patrones de magia vil en su cuerpo. Mostró las líneas verde oscuro en su cuerpo a los dos hombres frente a él y dijo. ¿Es mi tatuaje? ¿Frío? Su majestad, creo que usted también necesita un juego. Si bien no puede curar su situación actual de activación de luz, puede absorber el exceso de luz, estabilizar su condición y ganarle más tiempo. No hagas este look, sé que no encaja del todo con los valores anticuados de los ancianos. Pero la vida se está muriendo, ¿verdad? No te preocupes por eso ahora. Una cosa que debe enfatizarse es que esta cosa pertenece al secreto no revelado de la escuela Warlock de Nartas College, que reúne la sabiduría de toda la universidad. Puedo personalizar un conjunto de tatuajes sagrados para ti. Pero este precio. Capítulo 557 Después de un día y una noche de galopar, los tres carruajes custodiados por los paladines finalmente llegaron a su destino. Bajo las tierras altas montañosas en la parte nororiental de la región de Tirisfal, los caballeros han desmontado y aunque están un poco polvorientos después de un largo galope, estos caballeros bien entrenados aún mantienen una alta alfabetización militar. Vigilaban el carruaje bajo la dirección de sus respectivos capitanes, y había personas especiales que sacaban forraje para alimentar a los caballos. El camino por delante es el camino a la montaña, pero la escolta del gran caballero Turalión no se apresuró a subir la montaña, sino que envió mensajeros para comunicarse con los guardias de la familia Mograine. Hay razones absolutamente amplias para ser cautelosos en estos días. En el convoy estaban el papa, un príncipe, una princesa y un joven rey, así como Anduin Lothar, el actual hombre de la frontera norte. Mientras una de estas personas resulte herida, es suficiente para causar una terrible tormenta política, sin mencionar que la reunión de estas personas en este momento ya es una fuerza política que no se puede ignorar y que puede afectar la situación política de la humanidad. Mientras esperaba que la familia Mograine enviara al enviado para saludar al enviado, Said Andasuan se acercó a Black en nombre de liberar el agua. Desabrocha tus pantalones y quédate al lado de los piratas. El gran caballero susurró. Lo que acabaste de decir. SHH. Ahora no es el momento de hablar. Ve con algunas personas de confianza. Oh, como se esperaba de un gran caballero, esta capital es realmente rica. El pirata se puso el cinturón y susurró. No se lo digas a mucha gente, o el anciano sospechará. Iré contigo mañana cuando esté orando por el hombre nuevo. Dasuan asintió en silencio y no tuvo más comunicación con los piratas. También fingió balancear la cintura de un lado a otro, se puso el cinturón y caminó de regreso al equipo. ¿Tu relación con el gran caballero es lo suficientemente buena como para orinar juntos? ¿Son dos niñas pequeñas? Black solo caminó unos pasos cuando escuchó la voz palpitante de SHAU detrás de él. El jefe de inteligencia del Mi-7 vino con su rey a juzgar por su relación actual con Barian, SHAU se ha establecido con éxito en la corte del pequeño rey. Escuché que el gran caballero de Dasuan es el más difícil de tratar entre todos los grandes caballeros de la Iglesia de la Luz Sagrada. Es silencioso y frío, cumple con los mandamientos y vive tan duro como un asceta. Mucha gente mantenerlo a distancia. Pero su santidad. Es muy confiado en él, nunca le ha fallado al papa. Shore, vistiendo una túnica negra noble, dijo detrás de Black. Es increíble, mi hermano. Él y usted son completamente opuestos en todos los aspectos. ¿Cómo entablaste una relación con un personaje así? Debe haber un truco, ¿verdad? Compártelo. El secreto para hacer amigos es realmente muy simple. Mi, pero si no puedes matarme, todavía tienes que preguntarme. Después de haber mantenido una relación tan incómoda durante mucho tiempo, es naturalmente un amigo, al igual que cuando los dos nos conocimos por primera vez. Mi forma de mirar el mundo es muy simple, siempre y cuando no sea mi enemigo, ese es mi amigo. ¿Por qué no le sirves a tu pequeño rey? Sabes, sin tu protección, su majestad varían probablemente moriría ahogado por beber sopa también. Rápidamente, o caer en una zanja o algo así. Estoy aquí para persuadirte de que no hagas estupideces. Cuando Shao escuchó que el malo Black que comenzó a atacarse a sí mismo, cambió su expresión indiferente y dijo con calma. No he olvidado la última vez que me pediste que te ayudara a indagar con el gran duque Alexandros Mograine, y sé lo malo que es tu carácter en este sentido. Mientras sea algo que te guste, harás todo lo posible para conseguirlo. Pero no vayas. Es demasiado peligroso robar en un lugar tan sagrado. Si algo sale mal, el Papa no podrá protegerte. ¿Sería mejor no dejar que se enteren? El pirata puso los ojos en blanco debajo del casco de batalla, levantó el pie izquierdo, se dio unas palmaritas en el polvo de sus botas medio gastadas y dijo. Si antes solo estaba un 70% seguro, ahora tengo este tesoro. Pero es un 10%. Hazlo. ¿Quieres ir conmigo? ¿Te abrirá los ojos? Iré. Contigo si no lo dices. Prueba que tu estupidez no tiene nada que ver con mi señor, el mariscal Lothar y su santidad el Papa. Será mejor que no te atrapen, Black. El dedo del líder del Mi7 después de moverse, un cuchillo negro giró varias veces en sus dedos, y dijo con frialdad. No quiero involucrarme en tu búsqueda. Solo tú. Black hizo un puchero y dijo. Te veo. Es una picazón o una paliza, hermano. ¿Qué tal si te saludo? A todos los maestros en Ravenhold, obtener sus calificaciones de prueba de maestro asesino y darle una instrucción honesta. No puedo pedirlo. Shaw respondió con una cara fría. Después de todo, lastimaste a mi abuela y tenemos una buena relación, pero aún encontramos tiempo para lidiar con las quejas personales, para salvar a los chicos aburridos de los chismes. Está bien, entonces, no digas que te intimidé. El ojo de Kilrogg en el hombro de Black miró en dirección a las montañas más adelante. En las pupilas dilatadas de los globos oculares mágicos, vio un grupo de caballeros con la bandera de la casa Mograine galopando desde el suave camino de la montaña. El caballero a la cabeza era alto y fuerte, y debería ser el propio Alexandros Mograine. Vete. Él. Pirata chasqueó los dedos, y Eli Shaw desaparecieron en las sombras del bosque al mismo tiempo. El duque Mograine vino personalmente a saludar al papa y al otar, y el monasterio de Lordain debe estar ocupado dando la bienvenida a la llegada de los distinguidos invitados incluso si se hicieran los preparativos con anticipación, la defensa definitivamente sería más caótica de lo habitual. Es una buena oportunidad para la penetración. Oye, pequeña Xing Xing, ¿por qué quieres parecerte al señor Black? Cuando el carruaje comenzó de nuevo, la pequeña Gianna miró al señor Black con duda, abrió la puerta del auto y se subió al carruaje. Sacó un adorno que le dio su mentor. Se lo puso frente a los ojos y parpadeó. Solo entonces apenas vio el disfraz de Xiaoxin. SHH. La pequeña princesa Lanlong hizo una acción muda muy femenina e imitó la apariencia habitual del capitán, sentada en el carruaje con las piernas cruzadas, y sacó una botella de vino del costado, una tontontón extremadamente generosa que llenó la mitad. Botella. ¿Qué diablos tiene de bueno esta mierda? El pequeño Xing Xing hizo un movimiento de arcadas, eructó, escupió de nuevo y miró hacia un lado. La princesa de vapor si anigosa está disfrazada de una pequeña estrella, sosteniendo los cuernos de su falda, imitando la elegante postura de la princesita, y llevando la regordeta herramienta de camuflaje pequeño dragón azul emigosa, al carruaje aquí viene el dinero. Estos dos tipos son dragones azules serios, y todos confían en el talento en el uso de la magia. Especialmente Xiao Xing Xing, a quien de Anlang Yue le enseñó personalmente, la magia de disfraz que desató sobre sí misma, a menos que sea una cazadora profesional, es difícil ser expuesta. Le hizo señas a Xianigosa. En el momento en que este último vio la pequeña estrella, su rostro se puso rojo y su cabello también tenía golpes mágicos dispersos. Si vuelves a perder el control, te alejaré. Gritó apresuradamente la pequeña Xing Xing en voz baja, lo que provocó que Xianigosa cerrara los ojos con miedo. ¿Quién es esta hermana? Preguntó Jaina con curiosidad, y Xiao Xing Xing volvió a hacer una acción silenciosa y dijo. No preguntes ahora, te lo diré más tarde. Pero puedes confiar en mí. Creo en ella lo mismo. Ella es muy poderosa y puede luchar, el sirviente de su hermano, mi superior y el capitán Black que no son necesariamente sus oponentes. Así que, por favor, intente ganarse el favor de ella. Al mismo tiempo que Danabey, Black y Xiao cabalgaban juntos, y el hipodrip pesquí llevó a dos personas a través de las nupes en el cielo alto. El alado debe correr más rápido que el de cuatro patas. Después de más de diez minutos, llegaron a la cima del monasterio de Lordain, que estaba a la mitad de la montaña. Este es un complejo de edificios con un área enorme. Está construido sobre una montaña y es lo suficientemente grande para una ciudad pequeña. Los edificios dentro de la periferia están entrelazados y conectados, haciendo que el terreno aquí sea complicado y fácil de defender y difícil de atacar. También hay un antiguo edificio del monasterio del castillo dentro de la línea defensiva de las montañas. Desde la gran altura, se puede ver que los sacerdotes y caballeros de los edificios de abajo se han alineado fuera del castillo, listos para dar la bienvenida a la llegada de los distinguidos invitados. Envíe a mi Murloc. Ayer, debería estar al acecho en algún lugar del castillo ahora, y podré localizar el cristal buscándolo. Cosas a Xiao detrás de él, y dijo. Tú montas mi pájaro y esparces estas cosas de manera unífeme. ¿Piedra vil? Xiao miró las cosas en su mano y dijo. ¿Realmente entiendes el conjunto de cosas de este brujo? Por supuesto, haz lo que haces y ama lo que haces. Un brujo demonio hábil, hay 30 asesinos de élite en la parte superior de esta misión de infiltración. Son muy buenos para robar pollos y perros. Créanme, nadie en este mundo entiende a los asesinos y brujos mejor que yo, y definitivamente tengo derecho a hablar. Black se rió entre dientes y dijo. ¿Quieres que ayude al Mi7 a entrenar a un grupo de agentes brujos? No soy demasiado exigente. Quiero que los sin corona tengan derecho a moverse libremente y reclutar gente en el reino de Ventormenta. Respondió Xiao. Black puso los ojos en blanco y dijo. Puedes golpearlos si no sigues las reglas. Si los golpean, solo demuestra que son débiles. No haré este tipo de cosas por los débiles. Hablando, el pirata volvió la cabeza con un clásico el gesto del salto de fe, cayó hacia el castillo de Lordaim. Su figura saltó a Shadow Escape en el momento en que salió de la nube. Acelerando en el aire, con un destello preciso cuando estaba a punto de aterrizar, con una voltereta hacia atrás, aterrizó con firmeza en la hierba fuera de la catedral del monasterio. En las alturas del cielo, Xiao siguió lanzando piedras de energía vil a las montañas y bosques alrededor del monasterio. Solo se necesitan dos o tres pilas para crear móvil de diferentes tamaños en el mundo material. También hay varias piedras de alma procesadas mezcladas con ellas. Después de tirarlas, comienzan a activar la pequeña puerta vacía in situ y traen algunos duendes salvajes al mundo material. Estos demonios más débiles son tan débiles que un granjero puede matarlos fácilmente con un rastrillo de heno. Pero también son demonios reales, por lo que en el momento en que fueron invocados, atrajeron la atención de los guardabosques que patrullaban alrededor. Ataque enemigo. Ataque enemigo. Hay un demonio invadiendo. El duro sonido de advertencia acompañado de un agudo silbido puso nervioso a todo el monasterio. Hace unos días, hubo un incidente de invasión demoníaca a gran escala en el bosque de Argenteos. Hoy damos la bienvenida a nuestros distinguidos invitados. Pero en este momento, los demonios también aparecieron alrededor del monasterio. Esto inmediatamente puso nervioso al comandante de la abadía, el alto caballero comandante Firebanks. Bajo su reprimenda, los caballeros de alto rango y sus aprendices que patrullaban por todo el monasterio fueron enviados a las montañas y bosques circundantes, y debían eliminar la amenaza antes de la llegada de los distinguidos invitados. Para asegurar el realismo, los demonios contratados por Black, Klinflan y Daglop, también emboscaron a los séquitos de dos caballeros en dos lugares. Y en Frigful Retreat arrojaron fragmentos de armas aparentemente al estilo de Black Knight. Mientras estaba animado afuera, en el monasterio, Black caminaba entre las sombras de los muros del área de la catedral hacia el área central de la iglesia con el pequeño Murlock que acechaba anoche. El pequeño Murlock malvado y malvado quería tomar el taladro del propietario para dejar la vía rápida para las criaturas caninas, pero Black lo golpeó con el dedo en la cabeza del pez, y luego honestamente marcó el objetivo para los piratas. Quack agitó sus patas y señaló un edificio discreto detrás de la iglesia frente a él, lo que indica que había un gran tesoro escondido allí. El Murlock también cuenta con talento para la búsqueda de tesoros, y después de tantas cosas, los piratas ya han confiado bastante en él en este sentido. Bajo la mirada envidiosa del pequeño hombre pez, su maestro arrojó el gancho del tendón del dragón y la cerradura en las sombras y subió al edificio como si caminara por el suelo. Todo el proceso lleva menos de un segundo y es tan rápido como un mono. Después de entrar en esta sala de exposición, el pirata miró a izquierda y derecha y, con la bendición del inagotable talento de caza del observador, todos los detalles que fácilmente se pasaban por alto en toda la sala quedaron expuestos frente a él. Rápidamente encontró una cuadrícula oculta en la pintura al óleo de la pared y, con un ligero empujón, se abrió una puerta secreta que conducía a la habitación secreta. El pirata asomó la cabeza y miró hacia la habitación secreta abierta. Buen chico. En el flujo de poder mágico percibido por la visión maldita, se colocaron siete trampas mágicas en el camino a menos de 20 metros de distancia, y también había alarmas de ingeniería que activaban una alarma si se tomaba un paso en falso. Los piratas también pueden sentir las paredes huecas a ambos lados. Debe haber algunas cosas viciosas como flechas voladoras, gas venenoso o púas escondidas en el interior. ¿En cuanto a eso? Black egimió, estiró su mano para enderezar su ropa y dio un paso adelante sin cuidado. Pisó deliberadamente una mampostería que debería haberse roto, y las botas de señuelo de Nessingwarie hicieron maravillas en este momento, permitiendo que los piratas pasarán sin activar la trampa. Los zapatos bendecidos por la magia natural hacen que a los piratas les guste pisar el aire, incluso frente a las trampas mágicas. El gran duque Mograine gastó mucho dinero y energía, y llevó muchos años completar la sala secreta, que se ha abierto a los piratas. Pero una habitación secreta tan pequeña no puede ocultar nada valioso. Los piratas miraron a su alrededor y descubrieron que aquí se almacenaban las escrituras territoriales y los certificados de propiedad de la familia Mograine, así como los folletos heráldicos que registraban las ramas familiares. Bueno, para una gran familia doble, estas cosas son realmente importantes. Pero ni siquiera son una moneda de oro para los piratas, a menos que Black vaya a escribir para extorsionar a Mograine, pero considerando su buena relación actual con la Iglesia de la Luz, no lo hagamos tan mal. A juzgar por su sabiduría, puede entender que mantener una buena relación con la Iglesia le traerá beneficios significativamente mayores. Además, hay muchas maneras de ganar dinero con la Iglesia. No hay absolutamente ninguna necesidad de recurrir al ingrato método de extorsión de bajo nivel. Lo que realmente estoy buscando eres tú, mi pequeño tesoro. Black estiró su mano y se retorció en el espacio oscuro frente a él, y sacó una caja de huesos estilo orco. Abrió suavemente la caja en su mano, y un cristal irregular profundo y oscuro apareció frente a él. Se arrojó la técnica de reconocimiento y la respuesta fue una corriente de luz naranja mezclada con roja. Esto es realmente raro. El pirata sostenía el cofre del tesoro que brillaba con la luz de la sombra en su mano y mostraba una sonrisa de idiota en la oscuridad. Miró hacia atrás en el corredor de la trampa sin ningún estímulo, soltó una risa extraña, salió rápidamente de la habitación secreta y arrojó el cadáver del líder de los caballeros negros Aridin que había recogido antes en la trampa mágica más cercana. En el estruendoso brillo arcano, dijo suavemente. No hay ninguna posibilidad de que Lord Mograine se convierta en el cenicinero nuevamente. Sus medidas antirrobo realmente deberían mejorarse. Capítulo 558 El pirata que consiguió las cosas buenas, camina a paso ligero. Sacó al pequeño Murloc de las sombras para escalar la imponente cumbre de la iglesia, atravesó la mayor parte del monasterio de Lord Mograine como un parkour y entró en el bosque exterior sin molestar a nadie. Un gran grupo de sabuesos feroces y bien entrenados están siendo conducidos por los entrenadores de perros, casi centímetro a centímetro, en busca de cualquier cosa sospechosa cerca del bosque. Al mando de estos entrenadores de perros hay un joven que viste una armadura roja, lleva un arco y sostiene un largo látigo. Siguió agitando los dedos y el látigo, haciendo que los sabuesos de los alrededores buscaran más atentamente los alrededores. Quack Black caminaba en las sombras, el pequeño Murloc sobre sus hombros de repente lo agarró del cabello, las fosas nasales del Murloc se movieron, señalaron al comandante de los sabuesos, agitó las patas y dejó escapar dos suaves ladridos. ¿Podría haber un tesoro en ese pretencioso y débil tipo pollo? No se siente así. El pirata hizo un puchero y cambió de dirección. A pesar de que el tipo estaba rodeado por un círculo de sabuesos que lo custodiaban, todavía no podía escapar. El arriba y abajo de los piratas. Como una brisa que sopla, un robo perfecto. El pirata tiene una billetera extra de piel de animal en la mano. Está hecho. Black abrió su billetera en las sombras y la miró, sacó una docena de monedas de oro, sacó un silbato de hueso de animal simple y exquisito, y se lo puso en la mano para mirarlo. La tarjeta de personaje da inmediatamente una entrada. Silbato para perros de lo que eduso de excelente calidad. Invoca el alma de un perro de rastreo de élite para que luche por usted durante 10 minutos, y puede volver a usarse una vez que se completa la carga. Descripción del artículo. Fue un regalo del maestro de canes Roxy de su hermano cuando se unió a la abadía de Lordaene. En él, la magia de los salvajes se usa para sellar el alma de la primera mascota de guerra de su hermano después de su muerte. El hermano mayor de Roxy esperaba que su leal bestia protegiera a su hermano menor como él lo protegería a él. En cuanto a quién es el hermano de la joven cazadora Roxy, confía en mí, no querrás buscar activamente este secreto. Así que eso es lo que quieres. Black lanzó el silbato para perros en su mano de arriba abajo, y se lo arrojó al pequeño Murlock sobre sus hombros. Le gusta coleccionar todas estas cosas raras, como la pelota de supermongo de juguete que le gusta mucho, y el muñeco de voodoo que le regaló el troll Dracari, que tiene toda una hilera en su cintura. Sin embargo, este episodio no afectó la cita de los piratas y Shao, quien fue el encargado de recibirlo. Se encontraron en un bosque escondido en las afueras del bosque, donde Shao sostenía su bolsa de agua y alimentaba a los leales hipogrifos. También extendió la mano para ayudar a este poderoso y leal hipogrifo a lo largo del pelaje de su cuello. Cuando sintió que Black saltaba de las sombras, Shao lo miró. Este último hizo un gesto de Oak, sacudió los hombros y dijo. Todavía, la sensación familiar de antes, tú sabia y yo jugaremos la mano negra, y la coordinación es perfecta. ¿Qué pasa con las cosas? Preguntó Shao, y Black sacó la caja de huesos y se la arrojó. Lo tomó en su mano y lo abrió, entrecerrando los ojos ante el cristal irregular suspendido en él con una luz sombría. Esta cosa es realmente extraña. Al ver que hay un líquido similar al aceite que fluye debajo de la superficie cristalina, y un humo sombrío está suspendido en los alrededores. Mirarlo fijamente durante mucho tiempo incluso producirá un vórtice oscuro que atraerá al espíritu. Efectivamente, es un buen partido para un brujo. Shao hizo una evaluación sincera. Miró hacia arriba y descubrió que el pirata sostenía una bola de sombras para formar un dardo, como si siempre estuviera listo para lanzárselo. Esta acción hizo que Xiaoer se riera tontamente. Volvió a tirar la caja en su mano y dijo. ¿De verdad crees que tocaré estas cosas de origen desconocido a voluntad? Prepárate. Hay gente barata en este mundo. Son tantas personas que quieren tocar todo lo que encuentran. Por ejemplo, conozco tres bolas de idiota que hacen que la gente quiera matarlos a golpes. El pirata tiró la caja en su mano hacia arriba y hacia abajo, y dijo con un puchero. No es una exageración decírtelo. Esta cosa es actualmente la única cosa en este mundo que puedo tocar sin lastimarme. Quien lo toque tendrá mala suerte. Tiene el poder que no debería aparecer en el mundo material. Habló, Black metió el dedo en la caja de huesos. En el momento en que tocó el cristal negro, la señorita Saratas en su cuerpo dejó escapar un gemido extraño, solo una serie de sonidos extraños que hacen que un hombre piense en eso cuando lo escucha. Después de gritar, dijo con emoción. Ah, eso es todo. La sensación de estar cerca del vacío puro es increíble, al igual que la sensación de tus gatitos domesticados humanos cuando toman el sol. Abajo. Si vuelves a hacer un sonido tan extraño, te echaré. ¿Por qué tu espíritu del vacío es tan apestoso? No me había dado cuenta de que tenías este problema antes. El pirata se quejó ferozmente, a cambio de que Salata se burlara con desdén. Levantó la vista hacia la tarjeta de personaje, y había una entrada golpeando en ella. 1. Gemelos de luz y sombra. Debido a la particularidad de la forma de vida de Nauru, sus restos también poseen una especial homogeneidad de luces y sombras. A través de la intervención del poder externo, el cristal puede convertirse libremente entre las dos formas de poder de la luz sagrada y el vacío. Este interruptor no afecta la liberación de energía del propio cristal. 2. Extensión de piedra. El cristal de Atama es un agregado de energía altamente comprimido, no está limitado por la forma física. A través de las habilidades especiales de los maestros artesanos, la forma del cristal se puede moldear en la forma que necesitan sin afectar el poder del cristal. 3. Sobrecarga del vacío. El poder del vacío actual que el cristal puede almacenar ha llegado a su límite, dejándolo en el estado de sobrecarga de energía, lo que causará un efecto indiscriminado de corrosión oscura a todas las vidas que entren en contacto con él excepto a vida vacía de alto nivel. Advertir. Los efectos de la corrosión oscura son extremadamente letales e incurables, causando una desactivación semipermanente. Cuando el nivel de fuerza alcanza de mi Dios, o la estrella radiante se vuelve a transformar en la forma de luz sagrada, este efecto se puede salvar o curar. Descripción del artículo. Este cristal que alguna vez fue sagrado es uno de los siete cristales antiguos de los Draenei, y proviene de los restos del sagrado Naartour sacrificado para la supervivencia de un mundo contra los semidioses del vacío. Ella misma es la encarnación más extrema de la fuente de luz sagrada. Adquirido accidentalmente por un brujo de alto rango en el Consejo de la Sombra durante la guerra entre los orcos y los Draenei. Contaminó el cristal del Templo de Karabor, devastado por la guerra, en el Valle Sombra Luna, transformando el poderoso poder de la luz sagrada en el oscuro e informe poder del vacío. Pero la contaminación oscura de Warlock fue demasiado exitosa, lo que resultó en que el poder de la sombra del cristal de Atama fuera tan poderoso que no podía controlarlo por sí mismo, por lo que sólo podía transportarlo como un artefacto oscuro. En la noche de la derrota de los orcos en las estepas ardientes, el afortunado hechicero tuvo el desafortunado encuentro del gran duque Alexandros Mograine en una cacería. Esa es toda la historia. La descripción del artículo hizo que los piratas se vieran felices. Pellizcó el cristal de sombra que tenía en la mano con la punta del dedo, extrajo suavemente un rastro de magia del vacío y lo transformó en un nivel más débil de magia de la sombra a través del poder del vacío de xalatas, como si los cinco dedos estuvieran envueltos en una serpentina oscura. ¿Qué vas a hacer con eso? Shao dio un paso atrás con cautela, no quería tener nada que ver con esa cosa rara que parecía estar cubierta de veneno virulento. Voy a usarlo para muchas cosas. Se le dará un buen uso en mis manos. Cuando haya exprimido hasta el último vid de valor, lo devolveré. O lo daré. A alguien que lo necesita más. Piratas encogiéndose de hombros, le dio a Shao una mirada significativa y dijo. Si tu rey paladín lo necesita, recuerda preparar dinero por adelantado. Por tu bien, puedo darle un descuento. Pero también soy una persona de estatus, así que ni siquiera echaré un vistazo a las transacciones por debajo de un millón de monedas de oro. Sacó la calavera de Gul'dan de su maleta y, bajo la mirada de Shao, sacó la sombra. Cristal en el cráneo. En el momento en que los dos se tocaron, los símbolos alquímicos en la superficie del cráneo de Gul'dan que fueron reparados por The Anglumoon se iluminaron como una lámpara. El cráneo que fue destruido violentamente por Gul'dan necesita mucha magia de las sombras para ser reparado, y el cristal de las sombras se puede usar como una batería. Bendecida con el poder oscuro de este cristal de sombra, la calavera de Gul'dan volvió rápidamente a su calidad legendaria. No creo que mi rey, que es un paladín, necesite una cosa tan malvada que nació en el abismo de un vistazo. Respondió Shao. Pero aunque no le importaba en la superficie, se lo tomó en serio en silencio. Sabe que su hermano pirata nunca apuntará a nada, y tal vez llegue un día en que realmente lo necesite. Están aquí, vayamos rápido, no es bueno sospechar. Black arrojó el cráneo de Gul'dan incrustado en el cristal de sombra de nuevo en su maleta y miró hacia la montaña frente al monasterio de Lordaín detrás de él. El relinchón circular del hipodrifo sobre su cabeza indicaba que el convoy se acercaba a su destino. Hay una cosa más. Shao dio un paso adelante y parecía un poco avergonzado, pero después de moverse unos segundos, aún susurró. Hazme un favor. Dilo. Black se divirtió con el gesto de Shao ahora, estiró su mano para envolver el hombro de Shao y dijo. ¿Quiénes somos, por qué todavía somos como una niña pequeña? Realmente mereces una paliza. Con un respiro, dijo su pedido. Como mi fusión con las sombras se vuelven más y más profundas, empiezo a entender tus acciones anteriores de buscar constantemente buenas armas. Consulté con los maestros forjadores en Irón Forge, y me dijeron, las buenas armas no son difíciles de encontrar. Pero si quieres una hoja de sombra eso puede mejorar con tu propia fuerza y crecer contigo, solo puedes forjarlo por ti mismo. Espero. Qué gran problema, mírate. Te ves tan enredado, pensé que querías que ayudara a envenenar a tu abuela, no haré este tipo de cosas inconcebibles. Black comprendió de repente. Sacó el cristal de esencia roto que había encontrado en Black Dragon Holy Land en Dragon Bleak Twilderness de su equipaje y se lo arrojó a Shao, diciendo. Ve a los miembros de Black Dragon Legion para recoger este tipo de gema, él la primera etapa necesita 333, no más. No menos, ven a mí después de que hayas recolectado todo, y te diré cómo crear un artefacto asesino real. Esto es algo bueno que quería guardar para mí. Black sacó él una jarra de su cintura y se la metió en la boca. Después de tomar un sorbo, le dio unas palmaditas en el hombro a Shao y le dijo. Pero como lo necesitas, úsalo. Lo tengo, ¿qué haces? Shao tocó el cristal en su mano y preguntó, esta pregunta hizo reír al pirata, sacó el Leap Cutter en su equipaje, lo agitó hacia arriba y hacia abajo en su mano y dijo. No te preocupes por mí como un pobre fantasma que no tiene leyendas sobre ti. Con solo 10 monedas de plata en tu mano, no puedes entender mis pensamientos cuando tienes decenas de miles de monedas de oro en tu mano para derrochar. Yo no te falte ese. Dos piezas. Aunque lo que dijiste me hizo querer. Golpearte, gracias. Black, y dijo suavemente. No había nada detrás de él. La despedida de los piratas es siempre así, el ir y venir es silencioso. Temprano en la mañana del primer día, Black simplemente se estiró fuera de su habitación y se quejó mientras golpeaba sus piernas. Anoche, simulé seguir al papa para rezar en la catedral en medio de la noche, y casi le rompo la pierna. Realmente no sé cómo perseveró el anciano. Señor Black. Acababa de tomar un sorbo de vino cuando escuchó una alegre llamada. Mirando hacia atrás, era la pequeña Jaina caminando hacia él, la pequeña Alsace siguiéndola detrás, como un seguidor. No siempre juegues conmigo, pequeña, sé que soy muy popular, pero en realidad no soy una buena persona, él. Pirata sacó la pipa del enano y se la metió en la boca, se detuvo en Jaina, y señaló de nuevo cuatro niños juegan en el césped de la catedral frente a ellos. Él dijo. ¿Por qué no vas a jugar a las casitas con amigos de tu edad? Creo que debe ser divertido. Bueno, mira a la pequeña Lisa, Reynolds estaba fascinado a una edad temprana y definitivamente crecerá cuando crezca. Una gran belleza. Son tan estúpidos, todavía están jugando juegos cruzados cuando son tan viejos, Jaina levantó la cabeza y le dijo a Black, aferrándose a la brillante empuñadura de granizo que se limpiaba alrededor de la cintura, el maestro me pidió que aprendiera magia contigo en estos días. Dijo que puedo aprender muchas buenas cualidades de lanzador de hechizos de ti. ¿Quieres aprender de mí? Está bien. La pequeña Jaina, que había cambiado un poco, dijo. Tráemelo en tres horas. ¿Todos los tutores de Natalas Coyeje solo asignan tareas? El pequeño mago hizo un puchero de insatisfacción y dijo. Veo que Xiao Xing Xing está pasando frenéticamente los exámenes por la mañana, ¿no es así? ¿Realmente cultivar un grupo de examinados con un rico conocimiento teórico? No, no estamos preocupados por esto. El pirata respondió solemnemente. Todos los estudiantes de la Academia Natalas tienen clases de combate cuatro veces a la semana, entrenamiento de campo dos veces al mes, y pequeñas guerras mágicas una vez cada tres meses. Confía en mí, pequeña Jaina. Nuestros estudiantes de la Academia no tienen la oportunidad de ser cuestionadores. Esos idiotas que solo estudian abarrotados, básicamente no sobreviven los tres meses después de ingresar a la escuela. Pero no importa, incluso si se convierten en fantasmas, aún pueden completar sus estudios. Oye, su Alteza Real el Príncipe Artas está asustado. ¿Quieres venir a nuestra universidad para inspeccionar la experiencia docente en el lugar? Eres un desperdicio de vida. Little Alsace levantó la cabeza y dijo. No, la cláusula de exención firmada en el momento de la admisión se usa en este momento. El pirata agitó los dedos, inclinó la cabeza, se frotó los dedos y dijo. La pequeña Jaina va a la biblioteca a hacer su tarea. Ya que el principito tiene dudas sobre el modelo de enseñanza de la Academia Narctalas, entonces ven aquí, te lo explicaré en detalle, y de paso, instruye tus artes marciales. ¿Esto es miedo? No te preocupes, pequeña, solo uso una mano. ¿Quién te tiene miedo? Ven y ven. Quince. Minutos después, Black, que estaba de un humor particularmente feliz, tomó un paso relajado y se deslizó en el área de la armería donde vivían los caballeros de alto rango sin que nadie mirara. Abrió una puerta y miró dentro con la cabeza. El siguiente momento, los ojos de los cuatro grandes caballeros movieron al mismo tiempo. Oye, gran caballero de Turalión, quería preguntarte antes. Black. Miró extrañado al paladín más joven, y dijo con un tono de schadenfreude. La forma en que montabas era un poco incómoda antes. ¿Te golpeó una mujer terrible en Dalaran? No me mires tan enojado. Te lo advertí antes, hice lo mejor que pude, ¿verdad? Capítulo 559 en el monasterio de Lordain, en el área de la armería, en un almacén de armamento discreto, cuatro grandes caballeros de la Iglesia de la Luz Sagrada y una identidad compleja. Personas están teniendo conversaciones secretas aquí. Dató a Níturalión frente a Blackson conocidos. Los dos grandes caballeros restantes son Lord Aeron Kingdom Meharba Jailor Tyrion Fordlin y Lord Local Mo Alexandros Moglenby. Los piratas malolientes ciertamente no tienen miedo escénico. Pero él se sentó allí, el ojo de Kilrogg en su hombro siempre mirando al caballero Mograine de vez en cuando. Si miró con sus propios ojos, sus ojos deben haber estado llenos de rarezas. Después de todo, ayer robé la habitación secreta de la familia de alguien, y hoy estoy sentado y charlando con el amargado maestro. Esta experiencia es muy novedosa incluso para un pirata apestoso desvergonzado. Pero para ser honesto, en este momento, Black realmente tuvo un placer culpable al regresar a la escena del crimen para los criminales. Antes de entrar en materia, tengo que confirmar una cosa. Said Andasoul, quien fue el iniciador de la reunión, se sentó en el asiento principal. Miró a izquierda y derecha, miró a Lord Mograine y preguntó. Alessandro, ¿qué pasó ayer con la invasión demoníaca? Escuché chismes de los caballeros y encontré algunos restos reconocibles en el bosque. ¿Puedes confirmar el origen del demonio? Le pregunté a los magos que vinieron a ver, y ahora está básicamente confirmado. Con un cuerpo fuerte y barba, sus mejillas eran un poco delgadas, y parecía que el caballero de Mograine no durmió bien anoche jugando con el sello familiar en sus dedos. Cerró los ojos y respondió en voz baja. La armadura mutilada encontrada en el campo de batalla donde los valientes caballeros lucharon contra los demonios, los fragmentos de armas encontrados en el monasterio y el pino negro recogido en el evento del bosque de Argentos unos pocos días atrás los estilos de armadura de los caballeros espirituales son exactamente los mismos. Junto con las ubicaciones dispersas a gran escala y la forma de controlar demonios al mismo tiempo, se puede determinar que los caballeros negros que son inmortales están haciendo el diablo. ¿Caballero negro? El gran caballero Turalión había experimentado personalmente la invasión de los demonios en el bosque de Argentos, y preguntaba con semblante serio. Intentaron invadir Dalaran para invocar a sus malvados amos con magia, pero ¿qué están haciendo aquí? Solo existe el poder milagroso de la luz sagrada en este monasterio, y esas cosas malas deben evitarse aquí. No, señor Turalión. Sabes muy poco sobre los piratas del espíritu negro y muy poca comprensión de ellos. En serio, todos sus oficiales de inteligencia deberían ser sacados y azotados. Black sacudió la cabeza justo en este momento y susurró. Como pirata, todavía entiendo un poco a estos extraños colegas. La forma en que sirven a sus amos oscuros es brutal y simple. Recoletan todo tipo de tesoros raros en todo el mundo y los presentan como tributo a sus amos. Las almas inocentes muertas en el proceso son disfrutadas por sí mismas. Se dice que la primera aparición de los piratas del espíritu negro fue al final de la guerra de los orcos. Durante este periodo, que yo sepa, cometieron no menos de siete asesinatos y saqueos en las aguas del continente oriental. Toma mi conjetura. Deben haber sido atraídos por algún tesoro oscuro y malvado escondido en el monasterio. El poder maligno del tesoro les atraía tanto que preferían arriesgarse a ser purificados por la luz antes que hacer este mal. Esto es imposible. Después de que los piratas dijeron sus conclusiones, el gran caballero Fording, que no había hablado, dejó su pipa. El delgado y flaco, con cabello corto gris y negro, el gran caballero sacudió la cabeza y dijo. Lordania Bey es la luz sagrada. Tierra santa. Aquí hay tres mil años de herencia sagrada, y se puede decir que es el campamento base de la Iglesia de la Luz Sagrada. Nada malo podría haber sido traído aquí sin ser detectado. En este punto, confío absolutamente en mi hermano y amigo Mograine. Las palabras de Fording fueron fuertes. Pero, la expresión del gran duque Alexandros Mograine, a quien apoyaba, era un poco avergonzada. Suspiró con dificultad y explicó en un tono breve. La conjetura de su majestad Black es... Es correcto. Hermanos, los he defraudado, pero puedo explicarlo. Guardé un trofeo malvado del malvado brujo piel verde en las guerras orcas en el monasterio. Pero puedo asegurar por mi fe que nunca traté de usarlo para propósitos nefastos. Lo dejo aquí solo para verificar una de mis conjeturas salvajes, que inesperadamente condujo a algo tan malo para Tierra Santa. El gran caballero sacudió la cabeza con aire de culpabilidad y dijo. Revisé la habitación secreta de la familia Mograine anoche, y la cosa malvada ha desaparecido. Los astutos piratas del espíritu negro deben haberse colado en la habitación secreta para llevárselo mientras yo salía a saludar a la corona y al mariscal. Pero la buena noticia es que también perdieron a un miembro por la trampa tendida en la trastienda. El cadáver mutilado estaba en la habitación secreta, a juzgar por el estilo de su armadura, parecía que todavía era un líder. No tiene sentido, Mograine. El gran caballero Turalión negó con la cabeza y dijo. Según las inspecciones de los druidas en Dalaran, creían que los caballeros negros tenían algún tipo de poder de maldición adherido a ellos, que podría devolverles la vida una y otra vez. No le temen a la muerte ni al juicio en absoluto, por eso son tan intrépidos. El botín que perdiste, su poder destructivo. Todos pueden estar tranquilos. Duque Mograine explicó solemnemente. Bajo mi investigación, ese cristal negro parece ser sólo un portador de poder oscuro. Lo he bombardeado con luz sagrada, incluso si es un martillo violento a corta distancia, no hará que el poder dentro de él se disipa. No tiene propiedades de destrucción masiva. Ahora me preocupa más que los malvados lo usen como materia prima para algún tipo de ritual oscuro. El caballero negro ha sido incluido entre los lanzadores de hechizos. En la lista de buscados, serán perseguidos en todo el continente oriental, y su santidad el Papa ha ordenado al consejo privado que envíe a los caballeros negros buscados a varias diócesis. Tal vez haya noticias sobre ellos pronto. La tierra santa está en peligro por mi imprudencia, incluso amenazando al Papa y a su excelencia al mariscal. Es una vergüenza para la familia Mograine. Una vez que salga a la noticia del caballero negro, lo haré personalmente. Llevar a los caballeros de la familia a perseguirlo. Después de que termine el asunto, me detendré en tierra santa durante cinco años. El castigo es un juramento. El maestro local ya ha hecho este juramento en nombre de la familia, lo que naturalmente significa que la rendición de cuentas y la discusión sobre este asunto ha terminado. Después de unos segundos de silencio, Dasaul, quien fue el iniciador de la reunión, tosió varias veces y dijo. Pongámonos manos a la obra ahora. Le hablé sobre la situación específica ayer, la enfermedad de activación de luz de su majestad ha sido muy serio, aunque personalizamos en secreto el patrón mágico de luz sagrada para su majestad en Nartaraskoyeje, que puede restringir la energía, esta es sólo una solución temporal. La luz sagrada en su cuerpo se está purificando constantemente y cambiando su naturaleza. Ha incluso se ha integrado en la sangre para formar una entidad de energía, y si esto continúa, su majestad será absorbida toda la vitalidad por esas luces sagradas activadas. La buena noticia es que sabemos que podemos encontrar ayuda en el mundo de Draenor para ayudar su majestad complete el conocimiento del ritual de lanzamiento de luz. La mala noticia es que su majestad con su amabilidad y bondad de siempre, no quiere ver que otros se arriesguen por él, me reveló en varias conversaciones conmigo que está listo para ser convocado por la luz sagrada en cualquier momento. Llamo a todos aquí hoy para tomar una decisión sobre este asunto. Dasaul miró a su alrededor, y el gran caballero que no estaba dispuesto a quitarse el casco cuando hablaba en la habitación secreta se detuvo, dijo en tono serio. Mi opinión es que debemos ir al mundo de Draenor. La expedición de Keldorei se está formando y aún no ha partido, y es posible que no comparta toda la información con nosotros. Además, los elfos van más a Draenor para encontrar objetos mágicos y conocimientos, y no centrarán su exploración en las áreas donde se sospecha que los Draenei están activos. Nuestras necesidades y sus intereses no se superponen. Debemos enviar algunos miembros de confianza para buscar la presencia de los Caminantes de la Luz, y debemos encontrar ese conocimiento vital antes de que la situación de la corona se deteriore. Así como nos condujo a través de los momentos más duros de la Guerra de los Orcos, no podemos quedarnos sentados y verlo abrumado por esta calamidad. Estoy de acuerdo. Después de que Datoan terminó de hablar, el gran caballero Duralyon inmediatamente dio su propia respuesta. Miró a Black y le dijo a Fordin y Mograine, quienes estaban contemplando. Usé algunas relaciones personales, confirmando que efectivamente hay un equipo de expedición. Formándose dentro de Keldorei, y el mago Fénix y los errantes tienen rastros de movilización. No es falso que los elfos quieran explorar el mundo de los Orcos. Esto no es sólo para la vida del Papa. Si realmente podemos encontrar a los compañeros de la Santa Luz en otro mundo, significa que finalmente podemos declarar con orgullo a toda la gente de la Santa Luz que nuestra fe no se limita a nuestro mundo. Podemos afirmar que la luz en la que creemos es un gran poder que protege las estrellas. El anticuado Tirion Fordin asintió. Miró al gran caballero Mograine, luego a Black, y dijo. Sidan nos contó sobre el asesino templario, sobre el abismo debajo de Tirisfal. Cosas, sobre el último deseo de Thoradin el Grande, sobre la recuperación de la espada del emperador y la verdad. Sobre la batalla de las estepas ardientes. Y el semidios que acaba de ocurrir en el lejano norte. Para ser honesto, estas historias internas no contadas son ciertas por primera vez. Aterrador. Satisface mi pequeña curiosidad, ¿eres realmente un profeta? Señor Black. Podría serlo, respondió el pirata de una manera bizarra. Especialmente en aquellos cuyos corazones no quieren creer que soy. Cuando las criaturas obstinadas de la existencia me prueban en todos los sentidos, declaro que soy un profeta. ¿Necesitas que realice un truco profético para ti? Lord Tirion. Black, no hagas eso. Daswan se detuvo y dijo. Fordin es un hombre íntegro, es digno de confianza. Tienes que entender que todos los planes que estamos llevando a cabo ahora se basan en tu profecía, un solo error podría arruinar a cientos de caballeros. Es una. Cuestión de vida pura, y la prudencia de Fordin es necesaria. Si, Tirion Fordin es una persona recta y casi pedante, sospecho que es probable que sufra algún tipo de moralidad. El. Pirata resopló, y enfrente a todos los grandes caballeros, dijo directamente. Entre ustedes cuatro, hay una persona que odia el verde tanto como usted. Piel, pero de hecho, tiene un valor muy extraño en su corazón. El cree que el un factor importante para que las personas se conviertan en seres humanos es la autogloria. El. Cree que nuestras palabras y acciones deben tener más o menos impacto en el mundo. Menos significado. Creía que la raza no explicaba la gloria, así como los rostros y las palabras no explicaban el bien y el mal. El cree que los humanos no nacen nobles y los orcos no nacen malvados, y su estándar para juzgar a los enemigos no es la evaluación de los demás, sino la verdad discernida con sus propios ojos. Si se le da la oportunidad, este tipo no dudará en salvar a un viejo orco indefenso, y está dispuesto a pagar cualquier precio terrible por ello. El. Ojo de Kilrog en el hombro de Black se volvió para mirar a Tyrion Fordering, cuyo rostro cambió mucho, e incluso se levantó de repente, dijo con malicia. Todos adivinen ahora, este tipo inconformista es quien. Lo que acabo de decir era el más probable de los innumerables futuros para ese tipo. Su integridad y obstinada búsqueda de la gloria destruirán a su familia, su esposa morirá de ira, su hijo será miserable y desconcertado, y se quedará solo durante la mitad de su vida. En esta vida, caerá al fondo del valle y lo perderá todo por su obsesión por la gloria. En esta vida, también pondrá un pie en la cima al apegarse a la gloria, terminará con el miedo de un mundo y logrará una gran causa real. En. La sala silenciosa, el pirata frunció los labios y dijo. Debes tener cuidado al hacer amigos. Este es el mejor consejo que un profeta puede darle. Por supuesto, sé que no lo adoptará, si cambia, no se convertirá en el gran señor con el que estoy familiarizado. Pero es precisamente por sus excelentes cualidades que trata a los extranjeros por igual, no juzga el bien y el mal desde afuera y puede unir todas las fuerzas, creo que es el más adecuado para ser el comandante de la expedición. Mientras hablaba, Black sacó otro mapa del mundo de Draenor de su maleta y lo colocó sobre la mesa frente a los cuatro grandes caballeros. Extendió su mano sobre el mapa y dijo en un tono serio. Debes darte prisa. Destino. Las turbulentas olas de Acerod ya han afectado a Draenor, y el mundo devastado por la guerra no será pacífico por mucho tiempo. Entonces, ¿cómo debemos contactar a esos Draenei después de ir allí? Datoan miró el mapa detallado y preguntó. Según lo que dijiste antes, los orcos los mataron y expulsaron, y entraron en la reclusión de las tierras fronterizas. No tenemos tanto tiempo para perder buscando. No tienes que tomar la iniciativa para contactar. Black respondió con seriedad. Lo que tienes que enfrentar es un profeta muy poderoso, mi par más poderoso entre las estrellas. Solo necesitas entrar en ese mundo, ir a ese pantano, y ellos tomarán la iniciativa para encontrarte. Este es el contacto entre los dos. Profetas. Es el entendimiento tácito entre él y yo. ¿Es tan metafísico? Este pensamiento surgió en el corazón del gran caballero al mismo tiempo, y el joven gran caballero Turalión levantó las cejas y preguntó. Si todos son profetas, entonces entre tú y el líder de los Draenei, cuya profecía es más poderoso. ¿Es necesario decir eso? El pirata se palmeó el pecho descaradamente y dijo con orgullo. Lo encontré, pero él no me encontró a mí, así que, por supuesto, soy más poderoso. Un canal para ti, un canal para todos. Cigna mi audionovelas capítulo 560. El área de la armería es el lugar donde los caballeros reclutas de la abadía de Lorda y los caballeros de la familia Mograine entrenan diariamente, almacenan armas y armaduras, y son la fuerza militar. En toda la abadía uno de los lugares centrales. Debido a que los distinguidos invitados están aquí, la atmósfera en el área de la armería será un poco más solemne que antes, y hay aprendices de caballeros con armadura montando guardia en todas partes. En el gran campo de entrenamiento del área central, también se realizan entrenamientos diarios de combate, defensa y tiro. Jóvenes seleccionados de todo el reino humano se reúnen aquí, es muy animado y vibrante. Vale la pena mencionar que aquí también hay muchas damas caballeros y aprendices solemnes y solemnes, que agregan un color heroico a esta sangre. Además de la armería, otra área central de este lugar sagrado es la biblioteca sagrada en el área detrás del monasterio. Como puede ver por el nombre, es un lugar de enseñanza para cultivar sacerdotes y magos. La Iglesia de la Luz Sagrada también tiene sus propios magos. Un pequeño número son de Dalaran, y algunos son de facciones ajenas al Kirin Tor, es decir, magos salvajes distintos de los magos ortodoxos. Fueron aceptados por la Iglesia de la Luz Sagrada, imitaron el sistema de Dalaran e intentaron formar su propia herencia bajo la protección de sus creencias. Al igual que esta biblioteca, está administrada por el famoso mago arcano Duan. Este último es una persona poderosa que fue escrita en el libro de texto de magia básica del Departamento de Protección en Dalaran. Es realmente una suerte que la Iglesia de la Luz Sagrada pueda reclutar a un mago de tan alto nivel. Otro chisme sobre el maestro Duan es que el arcanista era un educador de buen carácter. Hace la vista gorda ante la adulación de todas las mujeres y las trata por igual, independientemente de su apariencia y antecedentes familiares. Y debido a su pobre carrera escolar cuando era niño, prestará especial atención a cualquier discípulo masculino que quiera estudiar, y será estricto con ellos, e incluso pasará la noche en la biblioteca discutiendo los misterios de la magia con los discípulos masculinos. Pero la visita de Vlaque llegó en un momento desafortunado. Durante este tiempo, el maestro Duané acompañaba a su amigo cercano, y el paladín coronel Alfred Avidis era el encargado de predicar y predicar en la zona de Tirisfal, por lo que no pudo recibirlo como líder de los hechiceros de la Iglesia de la Luz Sagrada. Representante del Colegio Salas. Pero el título oficial de la Academia de Piratas sigue siendo muy poderoso. Después de la reunión secreta con los grandes caballeros, caminó sin obstáculos y entró en el área de la biblioteca del monasterio bajo la adoración de un grupo de aprendices que no sabían la verdad. ¿Por qué todas las calcas son desagradables? Cogió un libro de magia de la estantería, ojeó algunas páginas, sacudió la cabeza y comentó, colocándolo en su lugar. Tomé algunos libros más y los miré uno por uno, y los resultados fueron muy decepcionantes. Aunque hay muchos libros en la biblioteca del monasterio, la mayoría son calcos. Aunque no hay diferencia en el contenido de la versión original, carece de algunas de las anotaciones de los sabios. Después de leer muchos libros con anotaciones de lanzadores de hechizos del antiguo imperio de los elfos en Nartalas Corjeje, Vlake, que estaba harto de su apetito, ya no podía leer estos libros de pizarra. Después de acostumbrarse a la protección del cuerpo de aluvión, solo queda un vídeo simple, que es realmente poco apetecible. Por supuesto, eso no quiere decir que el contenido de esas anotaciones sea necesariamente revelador. De hecho, sí que hay algunas faltas de nivel, mal entendidas, llenas de errores y omisiones en el libro mágico entre líneas. Cada vez que se encuentra un comentario de retraso mental como este, a menudo hace felices a los piratas durante mucho tiempo. Estos calcos sin anotaciones prueban que la escuela de hechiceros de la Iglesia de la Luz Sagrada no es fuerte, y es difícil hablar sobre el trasfondo. Pero el pirata aún seleccionó a regañadientes algunos libros que le interesaban de las docenas de grandes estantes de madera colocados en la biblioteca, y planeó usarlos para pasar el tiempo. ¿Está hecha la tarea? Abrazó el libro, sacó la silla y se sentó en el área de lectura de la biblioteca, junto a la pequeña Jaina, que fruncía el ceño y agarraba la pluma, abrió el libro y preguntó casualmente. Terminé todo lo demás, pero esta pregunta es muy difícil. Me tomó una hora hacer menos de un tercio, le... Dijo Jaina a Black, quien sostenía un bolígrafo a su lado con una cara triste, ¿Estoy estoy siendo demasiado estúpido? ¿Señor Black? ¿O todos ustedes, estudiantes de... Nartalas College, son tan inteligentes? ¿Este examen no es la tarea de la pequeña Xing Xing? ¿Por qué acudió a mí? Ah, ya veo, ese estúpido dragón quiere que la ayude con su tarea de esta manera. Es realmente algo que solo los niños hacen. El pequeño mago se sorprendió y dijo, ¿Es tan poderosa la pequeña estrella poco confiable? ¿Ha comenzado a estudiar este tipo de problema mágico que solo el conocimiento del gran mago puede resolver? No lo creo. Tan exagerado. El pirata guardó el examen y le explicó a Jaina. La pequeña Xing Xing solo es rica en experiencia teórica. Ha estado escuchando clases durante cientos de años en Nartalas College de forma gratuita, y solo el decano le ha enseñado. Xiao Zhao, junto con el dragón azul que confía en el talento para lanzar hechizos, está naturalmente muy interesada en estos problemas teóricos. Le gusta este tipo de sobre el papel y considera la resolución de problemas como una forma de entretenimiento. Pero no puede hacerlo en combate real. No se trata de su talento, es su mentalidad. Convertida en humana, su edad no es mucho mayor que la tuya. Sí, el combate real de Xiao Xing Xing es realmente malo. Jaina inclinó la cabeza y recordó esa noche, cuando Little Xing Xing la llevó a la aventura en Silverpina Forest. Cuando el dragón azul fue aplastado desde el cielo por el señor de los demonios con una hacha, Jaina y Yi estaban casi muertas de miedo. Los dos estaban hablando, y Black tomó algunos papeles llenos de respuestas y los miró frente a él. Estos exámenes eran preguntas de práctica de magia de hielo que los piratas tomaron del banco de preguntas de la escuela de magos del colegio Nartalas. Aunque la dificultad no es alta, se puede completar de forma rápida y precisa, lo que ha demostrado que el viejo Lich realmente ha cultivado bien a Jaina. También puedes intentar aumentar la dificultad. Black que volvió la cabeza hacia la pequeña Jaina, que sostenía su barbilla con las manos, lo miró y dijo. En tu nivel actual, puedes intentar desafiar las preguntas del examen avanzado de Nartalas. Universidad. Ese conocimiento es difícil, pero es muy útil para dominar el conocimiento básico. He estudiado allí durante tanto tiempo, y la mayor impresión es que la magia de los elfos no enseña tantas habilidades, pero después de la falta de hechizos sofisticados y gestos, se usa magia en su lugar. Es más destructivo y práctico. El pirata tomó la pluma mágica, escribió y dibujó en el libro de magia de frotamiento en la mano, y habló con Jaina. El pequeño mago asintió, volvió a fruncir el ceño y le dijo a Black. Señor Black, debe apreciar el libro de magia y no garabatear en él de manera casual. Esta es la etiqueta básica de los lanzadores de hechizos. Él le entregó el tomo mágico arcano en su mano y dijo. ¿Crees que esto es un graffiti? El pequeño mago echó un vistazo y se sorprendió un poco por el elegante lenguaje Sarasian de Black. Luego comenzó a escudriñar las notas del pirata en el libro. Solo los magos menos imaginativos lanzarán hechizos de acuerdo con las runas arcanas, y los criterios más importantes para aprender magia son la creatividad y la audacia para practicar. Por ejemplo, cuando inviertes la posición de las runas tercera y decimoséptima de este hechizo de proyectil arcano, te sorprenderá gratamente descubrir que mientras la estabilidad de proyectil se debilita, su penetración aumenta en cuatro partes. Y cuando cortas tres de esas runas, encontrarás que la velocidad de lanzamiento del misil aumenta en una quinta parte. Por supuesto, no te diré la ubicación de las tres runas que deben cortarse. No te quitaré la alegría de explorar lo desconocido. Este, señor Black. ¿Estás anotando este libro mágico? Asombroso. El pequeño mago miró a los piratas con admiración y dijo. ¿Eres un maestro brujo, pero también dominas la magia arcana? No solo soy competente. Black mostró una cara extraña frente a la hermana genio, luego tomó el libro mágico y respondió levemente. Soy el poseedor del récord más joven del curso de runas mágicas en la Academia Nartalas. ¿Has oído hablar de las trece runas mágicas compuestas? Puedo dibujar de un solo trazo. Impresionante. La pequeña maga exclamó de nuevo, y esta vez sus grandes ojos obviamente estaban llenos de un destello de adoración. Ella dijo. La última vez que probé la runa de escarcha compuesta de seis veces del mentor, Falle. El instructor dijo que también tenía dificultades para dominar el hechizo del decimotercer anillo rúnico en combate real. Me ríe solo un lich, conoce una mierda de magia de hielo. El pirata resopló y continuó agregando anotaciones al libro que tenía en la mano, diciendo. El verdadero maestro de la magia de hielo tiene que mirar a Azshara. El siguiente es el guardián de primera generación Alodi. Según la leyenda, Alodi dejó un poderoso bastón que registró su comprensión de la magia del hielo. Pero eres demasiado joven para buscarlo. Y tu situación es especial, recuerda siempre que cuanto más lejos de Azshara mejor. Usted sabe mucho, señor Black. Jaina suspiró con sinceridad. El mentor siempre me ha dicho que me mantenga alejado de ti, y dijo que él también tendría miedo de tu oscura sabiduría. Pero chatear contigo es muy agradable, y probablemente deberíamos chatear más. Vamos en otro momento, muchacho. Black extendió la mano y tocó la cabeza de Jaina. Jaina, que siempre ha odiado que otros la toquen, no resistió la mano de Black. No. Podía decir por qué. Tal vez fue porque la persona frente a él era el sirviente de su hermano, por lo que no se resistió. Tan molesto como todos los demás. Toma, toma este libro y léelo. Es un folleto del tutor senior de runas mágicas del colegio Nartalas. Es posible que puedas encontrar algo de diversión mágica en él. Solo te muestro una noche, después de todo, esto pertenece a la información interna del colegio. Recuerda devolvérmelo mañana por la mañana. Está bien. La pequeña maga tomó el libro con ojos brillantes y salió corriendo de la biblioteca. Quería darse prisa y transcribir estos preciosos conocimientos. Después de que Jaina se fue, Black miró su espalda y dijo suavemente. Los niños siempre tan vibrantes y despreocupados. Realmente no quiero que crezcan, la vida cruel pronto agotará su simple y tonta felicidad. ¿Estás bien? Señor no solicitado. Apoyó la barbilla con la mano izquierda, se dio la vuelta y le dijo algo al hombre que estaba sentado frente a él sin decirle una palabra. Este último también sostenía un libro y le dijo en voz baja. No seas tan agresivo, Black, solo quiero hablar contigo. Tú hablas. Él. Pirata miró el libro en la mano de este último, y había una línea de personajes que fanfarronean en la portada. Manual de criaturas legendarias de Azeroth. Este libro es perfecto para un guerrero como tú. Respondió Black con indiferencia. Lo vi en la biblioteca de Dalaran, y dos tercios de los registros estaban equivocados, al igual que el otro tercio. No sé dónde escucharlo. No hay nada que pertenezca al escritor mismo. Pero como un pase de baño, y para el estándar de lectura para guerreros, es adecuado. Él. Pirata levantó la pluma en su mano, dijo. Mira, soy también estoy ocupado llenando esta biblioteca vacía con conocimiento útil. Este es un acto noble para los educadores, así que por qué no nos sentamos aquí en silencio y no molestamos los buenos momentos de los demás, ¿cómo? Eso no funcionará. Tengo que preguntar. Como eso, gracias, tengo que decírtelo yo mismo. El. Encapuchado Anduin Lothar levantó la cabeza hacia Black. Dijo. Gracias por salvarme la vida. Dino, gracias por tu vida por mí. El. Pirata dijo sin levantar la vista. ¿Hay algo más? Probablemente deberías traer esa espada. De esta manera, si estoy asustado por ti, puedo responder a tu pregunta con honestidad. No hay necesidad de ser tan arrogante, yo solo tengo una pregunta que hacer. Frente al sarcasmo y la provocación de los piratas, Lothar preguntó con naturalidad. Desde que me entregaste esa espada, has estado tramando en secreto mi destino. Lo sé, lo de altera que es solo que tú dices hola a mí, así que lo que quiero preguntar es, ¿qué diablos estás haciendo? ¿Qué quieres que haga? Lo que él quiere que hagas. No tendrás la espada por un corto tiempo, y te sentirás incómodo. ¿Qué está esperando? No la quiero por mi culpa. Lothar frunció el ceño. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, fue interrumpido por Black. No importa si lo quieres o no, eres el origen de ese cambio. Usé tu destino para mover la trayectoria del mundo, y estás destinado a convertirte en una leyenda en el nuevo mundo. Ya estoy haciendo lo que quiero hacer y lo disfruto. Eres tan libre como yo. Puedes aprender de mí. El pirata escribió como escribió. Además, si todos fueran libres de decir no a lo que no quieren hacer, el mundo sería un mundo real. Es un paraíso libre. Pero cuando miras el mundo, se ve como un poco de paraíso. ¿El imperio? Preguntó Lothar. Por supuesto. Black finalmente dejó el bolígrafo mágico en su mano. Levantó la cabeza y le mostró a Lothar una sonrisa interesada, y dijo. ¿Cómo puedes hacer un buen trabajo político con este grupo de bichos en Beijing? ¿Lo haces? No puede ser peor que ellos. Soy un profeta. Predigo el destino. Predigo que te convertirás en emperador. Puedes intentarlo tú mismo primero, si fallas, solo una pequeña tarifa de consultoría y yo serán muy feliz, me encantaría ayudarte. Eso es todo, no me molestes disfrutando de la diversión de compartir conocimientos, ¿de acuerdo? Lothar asintió, se levantó y se fue con el libro de su elección. Después de dar un paso, volvió a mirar a los piratas y dijo. ¿Crees que la desordenada frontera norte es divertida? Por supuesto, es interesante. Black levantó la cabeza y dijo. Pero si crees que esto es justo enfrente de ti, se llama Mesh, entonces tu conocimiento es demasiado pobre. Mantén los ojos abiertos y prepárate para refrescar tu conocimiento. Se viene el grande. Capítulo 561 Capitán, este monasterio es tan misterioso. ¿Sabía que hay un cementerio escondido entre la catedral y la biblioteca? Hay muchos enterrados en él. Gente, y yo no sé si es mi ilusión, siempre siento que hay algunas cosas extrañas en ese cementerio. Me están mirando fijamente. Bajo las montañas de Tirisfal, en el carruaje que arrancó de nuevo, Little Star estaba muy animada y le contó a Black sobre ella. Aventura secreta en estos días. Gracias a su excelente capacidad expresiva, una cosa ordinaria tenía altibajos cuando lo decía. La pequeña Jaina, que dormitaba a su lado, se quedó desconcertada por un momento. Esta última volvió a hacer el examen durante la noche de ayer y tenía muchas ganas de descansar, pero los exámenes de magia de alto nivel en Nartalas College eran demasiado desafiantes y esas ideas mágicas imaginativas eran realmente adictivas. No digas tonterías. Black, que estaba escribiendo y dibujando con su tomo mágico, primero reprendió y luego dijo con calma. Todavía no es la temporada para la resurrección de los muertos vivientes en el continente oriental. Por cierto. Cuando tú y tu este ángel fueron a la tumba a explorar, ¿viste una calabaza podrida? Esa es la señal perdurable del jinete sin cabeza. Cada noche de Ayoéen, el malvado caballero que perdió la cabeza aparecer de la tumba montando su corcel de pesadilla, esparciendo el caos y el mal por todo Aceroit. ¿No es eso una leyenda? Jaina sacudió su cuerpo y susurró. Solía ser Ayoéen. Mi hermano me acompañaba de vez en cuando Cultiras también tiene una leyenda del jinete sin cabeza, pero mi hermano dijo que era una mentira, una mentira que usan los adultos para engañar a los niños rebeldes. Lo aprendí en la magia de Galarán, también sé que es muy difícil dar a luz. Espíritus resentidos tan poderosos en este mundo. Tu hermano solía pensar que era el hijo mayor de Daelin, ¿pero qué pasó? Resulta que él no entiende nada. Black se burló y dijo. Solías pensar que el lich era una historia mágica sin sentido, pero ahora hay un lich máster vivo, ¿no es así? Verás, este mundo mágico siempre está refrescando tu cognición, y como lanzador de hechizos, debes tener asombro y curiosidad por lo desconocido. Bueno, no, te asusto. El jinete sin cabeza existe, pero no es el momento de confirmar esa leyenda. Después de hablar, Black bajó la cabeza y continuó revisando su tomo, y Jaina se durmió de nuevo. Pero justo cuando estaba aturdida, de repente escuchó a Xiao Xing sin decir sospechosamente. Oye, pequeña Ana, ¿cuándo tuviste una calabaza a tu lado? Es tan feo, ¿dónde lo conseguiste? ¿Lo entendiste? ¿Eh? El pequeño mago bostezó y miró hacia atrás, sin saber cuándo había una yacolán terna rogada a su lado, y esa cosa estaba tallada especialmente malvada. Era como si algo extraño le sonriera. La confusión en el corazón de la pequeña maga voló a las nupes por un momento, e incluso escuchó una extraña carcajada en sus oídos. Ah. La pequeña Jaina dejó escapar un grito, sacudiendo su cuerpo y encogiéndose en los brazos de Black a su lado, lo que provocó que el pirata mirara con fiereza a la pequeña estrella frente a ella que cubría su estómago y se reía. Ahora sospecha que este pequeño dragón azul realmente ha sido dañado por él. Este tipo nunca ha sido tan malo antes. ¿Eh? ¿El carruaje se ha detenido? La pequeña Xing Xing estaba abrazando al pequeño Murloc, y Yilong y Yiyu se rieron debido a su exitosa broma, pero pronto, el tren de carruajes que se dirigía a la ciudad real de Lordaeron se detuvo de repente. Sacó la cabeza del carruaje con desconfianza y miró hacia adelante. Se descubrió que tanto Alsace como Varian en el automóvil de adelante habían salido del automóvil, estaban tomando a sus asistentes y hablando con el líder de la caravana de lujo que los saludó en el frente. Era un hombre de mediana edad que vestía una túnica noble, cabello negro y ojos negros, y un rostro elegante. Artas y Varian parecían respetarlo. U antes de que la pequeña Xing Xing pudiera mirar más de cerca, Black la devolvió al carruaje. El movimiento no fue suave, y el pequeño Xing Xing lo fulminó con la mirada. Capitán, ¿qué está haciendo, no puede? ¿Eh? El pirata levantó la cabeza y miró al pequeño Xing Xing. Las palabras fueron tragado de vuelta. De repente recordó lo que había acordado antes con el capitán. Una vez que entrara en la ciudad de Lordaeron, debía escucharlo incondicionalmente. Capitán, ¿esa persona de hace un momento? Preguntó Little Xing Xing con cautela. Aléjate de él. Los dedos de Black que dibujaron algunos caracteres en el aire, y Little Xing Xing la sintió con una cara seria. ¿No es ese Lorda Val? Preguntó Jaina sospechosamente. ¿Tiene algún problema? Pequeña y... Estúpida Ana. El capitán lo dijo, no preguntes. Gesto de silencio. Aunque Black no dijo nada, la aparición del capitán en la reunión le recordó el momento en que se enfrentó al semidios Urso Ken Rasganorte. Ella es muy inteligente. Puede entender muchas cosas sin tener que decirlas. Este Lorda Val debe estar disfrazado por algo malvado, quizás tan peligroso como el Urso caído. Xiao Xing Xing decidió comenzar una respuesta mental de 12 puntos a partir de ahora. Sin embargo, ella era estúpida y no sabía la verdadera identidad de la persona frente a ella, de lo contrario, dejaría inmediatamente al capitán estúpido y de mal corazón, y correría lo más lejos posible. Sin embargo, aunque Black evitó reunirse con Lorda Val, cuando el equipo se cambió al carruaje de lujo cuidadosamente preparado por la familia Priusto, la otra parte tomó la iniciativa de encontrar la puerta. Su excelencia Black, el maestro lo invita a ir a cabalgar con él. Un educado mayordomo vestido de negro montó su caballo hasta el carruaje de Black y le dijo a Black, quien fue muy caballero recogiendo a la pequeña Jaina del carruaje. El maestro dijo que no ha tenido noticias tuyas durante mucho tiempo después de la última despedida en la corte real de Lordaeron. Es un placer conocer a viejos amigos ahora, y el maestro te invita sinceramente a venir y conversar. También dijo que vendrás la información sobre el dragón gigante que se le dio esta vez le permitió compilar con éxito un libro natural, y también le pidió a su excelencia al maestro brujo del colegio Nartalas que comentara. ¿Está realmente loco este a la muerte? ¿Es tan bueno jugar un juego de rol? El pirata se quejó ferozmente en su corazón. Pero la etiqueta de los demás es tan considerada, parece que no doy cara si no voy allí. Bajo la mirada preocupada de Little Shinsing, Black asintió después de pensarlo un poco y dijo. La última vez que fui a la celebración del rey, pero durante todo el baile, solo Lordaward no juzgó mi identidad externamente e incluso me invitó a una bebida. Vino, esto me conmueve mucho. Entonces, por favor, guíe el camino, apenas he ganado algo de fama ahora, y finalmente estoy calificado para agradecer al señor en persona. Por cierto, felicitaciones a él por su próximo matrimonio. Se dio la vuelta. Y asintió con la cabeza a Xiao Xing Xing, indicándole que trajera a Jaina, fue al carruaje del lado del Papa y siguió al mayordomo, cuyo temperamento era muy similar al de Moros, a un gran carruaje decorado con el emblema de la familia Priusto. El pirata respirando, abrió la puerta y entró. Este carruaje es enorme, y hay un gran espacio en el interior que es completamente inconsistente con el marco exterior. Debe haber sido encantado por el maestro del encantamiento. Con solo mirar el efecto de la magia, se sabe que este es un carruaje mágico costoso, y la decoración interior es muy distintiva. El interior es como esas salas de estudios familiares de dinero viejo, hay varias estanterías grandes a ambos lados, el piso está alfombrado, una mesa de cristal negro está colocada en el centro y hay varias sillas de terciopelo con respaldo alto. Para ser honesto, cuando vio el interior del carruaje por primera vez, el bien informado Black también se sorprendió un poco, y luego una simple emoción surgió en su corazón. Todavía era un extraño y estaba mostrando su riqueza. Por un lado, jugarán estos locales. Entonces, se me ocurrió otra idea más sencilla. ¿Qué? Chulo. Realmente quiero. Es un poco exagerado, ¿verdad? Una voz muy magnética recordó desde detrás de la estantería del carruaje, y el muy amable Lord Awar apareció frente a Black sosteniendo un gran libro negro, con un rostro amable y gentil en su elegante y guapo. Cada sonrisa. Él dijo. Es un carruaje que hice para mi próxima boda, y realmente no se ajusta a mi estética. Pero a Calía le encanta. Su joven se va a casar con un viejo malo, y es solo una compensación. Bueno, espero obtiene todo lo que quiere. En realidad, creo que es su suerte que la princesa Calía pueda casarse contigo. Black se inclinó hacia adelante y dijo con una sonrisa. Mientras termine la boda, se convertirá en la novia más legendaria del mundo. Mundo. ¿Qué significa eso? Mi amigo Black. Lord Awar preguntó confundido. Black hizo un puchero y dijo. Después de todo, soy un maestro asesino, mi señor. Mi facción ha sido empleada recientemente por un invitado misterioso que ha estado espiando a los orcos en las montañas de Alterac. Las promesas de la familia Baroth no pueden ocultarse de mí. La princesa Calía será coronada. Reina de Alterac de la noche a la mañana. Ella ni. Siquiera lo sabe ahora. ¿No se puede llamar a esta historia una leyenda? Y le dijo en broma. Esta es una sorpresa que le dejé a mi esposa, por favor no la reveles casualmente. Por supuesto que no estropearé tu sorpresa, Lord Lord. Black también se rió y dijo con una sonrisa. Expresión sería. Somos amigos, y debe mantenerse en secreto para los amigos. Hablando de eso, Lord Lord no cree que Oridón sea eso. El siniestro villano y la arraigada familia Baroth son demasiado molestos. Mientras asiente con la cabeza. No, eso no sería divertido, Black. El proceso de encontrar debilidades y elaborar un plan es la mitad de divertido. De resolver un problema, y no dejaré que te lo quites. Entonces, Lord Avar agitó la mano, sin intentar ocultar sus ambiciones, y agregó el libro. Puso el libro sobre la mesa, se lo empujó a Black y dijo. Este libro de estudios de dragones fue creado con tu ayuda. Con tu excelente visión y conocimiento, ¿puedes ayudarme a probarlo? El pirata no se negó. Qué cosa tan elegante. Abrió el libro frente a él y lo miró con las palabras y oraciones más hermosas, revelando toda la información sobre el misterioso ejército de dragones y algunas historias salvajes de dragones que se decía que eran rumores. Leer. Lo peor es que este libro cuenta los puntos fuertes y débiles de todos los dragones excepto del dragón negro en forma de historias. Se puede llamar un esquema de la matanza de dragones. Black, que estaba viendo esto, dijo en su corazón que era un buen tipo y dijo que Deatwin realmente sabía cómo jugar. ¿Es este algún tipo de mal gusto que un semidios caído no puede entender? Mientras leía, Lord Avar miraba a Black. Miró seriamente, pero su magia no pudo penetrar el disfraz del pirata para ver su verdadero rostro. Esto puede tener algo que ver con la niña que parecía un dragón azul en este momento. Los dragones azules siempre han sido discretos cuando viajaban por el mundo de los humanos, pero el problema es que incluso los dragones azules tienen un perfil demasiado alto para aquellos que están más familiarizados con ellos. Siempre hay un poco de azul en todas partes de su cuerpo, que es simplemente su característica más llamativa. Maestro Black, escuché que dos maestros asesinos murieron recientemente en sus manos en Ravenhold. ¿Cómo lo ofendieron? Preguntó repentinamente Lord Avar. Black levantó las cejas y preguntó. ¿Por qué sus señores están interesados en estas cosas sombrías? ¿Podría ser que usted también sea uno de los que querían que mi empleador actual, Anduin Lothar, muriera accidentalmente? ¿Cómo es posible? El señor negó con la cabeza y dijo con voz profunda. El mariscal Lothar y yo hemos sido amigos durante varios años. En aquel entonces, cuando luchó contra los pieles verdes en el frente, y persuadí a los reyes para que lucharan duro en la retaguardia, todavía hemos tenido varias conversaciones secretas. Personalmente tengo un gran respeto por el mariscal Lothar, y nunca quiero verlo herido. Pero es precisamente por la protección de esta voluntad personal que prestaré atención a los movimientos. De esos malvados. El mariscal Lothar realmente tiene buen ojo. Shifu, invitó a un excelente héroe de la alianza como tú para protegerlo. Esto también puede aliviar a una persona incompetente como yo. Solo pregunto esto por curiosidad personal, y tengo la sensación de que no mataste a esos dos maestros y su facción solo para proteger a Lothar, ¿verdad? Lord. Dabar dijo suavemente. ¿Quizás hay algunas razones personales involucradas? MMM. Black vaciló por un momento, luego dijo. De hecho, no hay nada que no pueda decirle, señor, esos dos tipos están bloqueando mi camino. Ya soy un maestro asesino, pero aún tengo muchas ganas de ir más allá. Lothar puede convertirse en el segundo emperador del imperio humano, pero creo que, a la sombra del sol, el inframundo del reino humano también necesita un emperador. Un emperador de negro. Eso es lo que me pagó por servirle temporalmente. No busco dinero, estatus u otras cosas pomposas y sin sentido. Es una ambición asombrosa. Lord. Dabar elogió. Tal vez podamos ayudarnos unos a otros. En el reino de Alterac que está a punto de ser controlado por mí, quiero invitarte a ir allí. No, no iré a ese lugar. Antes de que Lord. Dabar terminara de hablar, fue interrumpido por Black extendiendo su mano. El maestro sin corona miró a izquierda y derecha, bajó la voz, como si estuviera contando un secreto, y le dijo al señor. Le aconsejo al señor que no se apresure a regresar. Od recientemente en el reino de Rank, por el bien de la amistad, quiero recordarte, señor. Cuando maté a esos dos amotinados, les sucedió algo terrible. Los magos de Dalaran me dijeron que los dos amotinados bebieron la sangre del dragón negro corrompido y, según su información al morir, su malvado maestro dragón negro estaba escondido en el reino de Alterac. Black miró al atónito Lordabar, se frotó las manos de manera filistea y le dijo al preocupado Lord. Es posible que los mortales no podamos matar dragones, pero si el señor puede pagar, puedo encontrar una manera de ayudarte a encontrarlos y expulsarlos del mundo humano. Por supuesto. Mi familia y yo estamos muy felices. Esto se necesita servicio. Lordabar realmente parecía estar asustado, e inmediatamente discutió el contenido de la transacción con Black. Los dos hablaron muy seriamente, como si hablaran en serio al respecto. ¿De dónde salieron los dos comediantes? Xalatas no pudo evitar susurrarle al oído a Black. Black. ¿Cómo es que tienes un corazón tan grande, te atreves a hablar y reír con a la muerte, y actuar entre ellos? ¿Realmente ya tienes más audaz leyenda que he visto nunca, pequeño maestro? Pero, ¿cómo puedes hablar tan especulativamente con un lunático admitido? Hablando más y más. Black se quejó en su corazón. Has sido influenciado demasiado profundamente por mí, parece que tengo que encontrar la oportunidad de enviarte, míralo ahora y luego háblame así. Sigue aprendiendo, estarás acabado. Tarde o temprano, serás golpeado hasta la muerte. Capítulo 562 No son sólo los dragones los que están buscando a la muerte, los sirvientes del vacío en realidad no han dejado de contactarlo. Después de todo, es la mayor fuerza del vacío en Acero después del colapso del Imperio Oscuro. Victoria. Muchos secuaces ambiciosos del vacío intentan invocarlo para obtener un poder invencible. He llevado a secuaces incompetentes durante un tiempo a buscar rastros de este rey caído. Se dice que está en el material después de la El Cielo está roto. El mundo desapareció y escapó al reino elemental para curar su cuerpo severamente alienado. Realmente no esperaba que pudiéramos verlo aquí. Quedarme contigo puede encontrar todo tipo de... Sorpresas, mi pequeño maestro mágico. Cuando Black regresó a su carruaje con las dos botellas de buen vino y una copia de información del dragón presentada por Lord Avar, Shalata siguió parloteando en su oído y susurró. Pero está aquí. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hay de malo en casarte con un princesa humana? ¿Es para encontrar un escondite permanente para la legión del dragón negro? Además, ¿te ocupaste aso antes de recogerme? ¿Sabías su identidad en ese momento? ¿Cómo escapaste sin ser devorado por los codiciosos? ¿Dragones negros bajo el mando de a la muerte? ¿Tienes muchos problemas inesperados hoy? Black, que subió. Al carruaje tu cao. ¿No es solo una la muerte loco? En ese momento, yo era solo una mota de polvo en sus ojos, y ahora probablemente se haya convertido en una hormiga. Aunque antes sospechaba, pero basándome en la pregunta que me hizo hace un momento, básicamente puedo confirmar que la situación actual de Lothar era empujado por él a sus espaldas. En cuanto a su pregunta de hace un momento, ¿qué quería hacer Theatwin? Puedo decirte inequívocamente que el objetivo final de Theatwin es acabar con la hora del crepúsculo de la destrucción con sus propias manos. Pero antes de que llegue el final, es posible que desee divertirse y eliminar algunos bloqueos en el camino. En mis palabras, es adictivo jugar juegos de rol. En cuanto a la supervivencia de la legión del dragón negro, no tiene un significado especial a sus ojos. Sus hijos, hijas e incluso su esposa, a sus ojos, no son diferentes de mi existencia. Todas son herramientas que él puede utilizar, de esas que se pueden tirar cuando se acaban. ¡Qué frío hombre! Black suspiró, abrió el carruaje y subió, y escuchó a Shalata susurrar. La hora del crepúsculo, un plan que puede hacer que los dioses antiguos se liberen del sello para siempre, una terrible conspiración para limpiar el mundo entero. A la muerte existe para este momento. Cuando la hora del crepúsculo se haga realidad, toda la vida en el mundo desaparecerá, junto con todos los señores dragón, incluido el mismo a la muerte. Todo lo que queda es un mundo muerto, un mundo silencioso y caótico, y los dioses antiguos, los dragones crepusculares y sus monstruos nacidos de la locura y sucumbiendo al vacío. Este es el gran plan de los dioses antiguos, un plan que ha durado miles de años. Un plan que me frustra. Resulta que eventualmente decidirán a un afortunado que engulle al mundo, y yo fui excluido temprano. Deja de fingir, pequeño playboy, no eres el dios de los antiguos, y no tienes parte en tragarte el mundo. Black sonrió y dijo. Pero no te desesperes. Aunque no puedes obtener el World Devour como recompensa, me tienes a mí. Eres más afortunado que otras criaturas del vacío. Oh, eso es realmente conmovedor. Salatas dijo. Algo en tono de buena lectura, luego se quedó en silencio unos segundos, luego cambió a tono negativo y dijo. Ya que no me llevan a jugar, entonces dejemos de jugar. Que la llamada hora del crepúsculo se vaya al infierno. Pequeño maestro, apúrate y usa tu sabiduría oscura para darles una lección. Dales una lección. A la muerte tiene una buena lección. Te ayudaré, esta vez definitivamente haré todo lo posible para ayudarte. Los celos y el resentimiento me hacen irreconocible, lo que no puedo conseguir, nadie lo quiere. Todos son tesoros, no lo dudes. Lo consideraré. Black se rió. Sonrió y dejó de hablar sobre este tema. Necesitaba pensar detenidamente en la planificación, pero justo cuando Black cerraba los ojos, se oyó un grito de exasperación en el asiento de enfrente. El pirata abrió los ojos y descubrió que Little Shinsing estaba rompiendo frenéticamente el libro en su mano. Mientras rasgaba, gritó. Este libro malvado está lleno de blasfemia sobre dragones y nuestros talones de Aquiles, algunos de los cuales ni siquiera conozco, maldita sea. Nunca debe pasarse. Salgan. Es tarde. El viejo dios Black dijo. El libro ha sido impreso en Lordaeron, y pronto se venderá en todo el continente, y todo el mundo sabrá a qué le teme tu dragón. Capitán, todavía te estás riendo. Yo no puedo reírme en absoluto en este momento. Usa rápidamente tu malvada sabiduría para ayudarme a encontrar una manera. La pequeña Shinsing levantó la muñeca de Black en un ataque de ira y la sacudió de un lado a otro, el pirata resopló y dijo. Resuelve el problema. Problema. Hay muchas maneras, pero solo si tienes esto. Hizo un gesto universal. Pero no tengo dinero, solo soy un pobre dragón joven. Little Shinsing dijo algo lastimosamente, el pirata se encogió de hombros e hizo un gesto de impotencia, pensó por un momento y le susurró algunas palabras a Little Shinsing. Los ojos del joven dragón se abrieron repentinamente, como si dijera. ¿Existe tal operación? Black la miró, queriendo decir. Este tipo de operación es normal. La pequeña Shinsing dudó por unos segundos y luego le susurró a Jaina que estaba leyendo un libro a su lado. La princesita se quedó atónita por un momento, luego sacó unas cuantas tarjetas doradas grandes y se las dio. El joven dragón fulminó con la mirada, arrojó la tarjeta dorada al malvado Black y dijo con torpeza. Abre, doble, no, triple factura. Lo retiraré e iré al templo de Long Mian para que me lo reembolsen. Están en el camino. Esto es público y privado, pero no debe confundirlo. Cuando obtenga el dinero, recuerde compensar el dinero del curso Dark Wisdom de hoy. Black le dijo a su junior me gustó, y escribí el recibo y lo sellé con mi sello maestro. Little Shinsing puso el recibo en su bolso muy precioso. Sintió que había aprendido otra lección hoy. A continuación, el convoy condujo directamente a la ciudad de Lordaeron y se dirigió directamente al palacio sin hacer más paradas. La boda sería en los próximos días y se estaban ensayando varios procedimientos rituales. Más importante aún, el rey y los poderosos nobles estaban esperando a que llegaran Lothar y el papa. Es previsible que haya una gran disputa entre ellos, e incluso las dos facciones rebeldes restantes de Ravenhold, que han estado tranquilas recientemente, es muy probable que se escondan en la ciudad. Pero Lothar no mostró un miedo. Frente al palacio, apareció junto con el papa en armadura ceremonial, solo bajo la escolta de los dos grandes caballeros y su ayudante Turalión, y siguió generosamente a los enviados del rey a la sala del consejo. Black podría pasar a escondidas y escuchar. Pero él no está interesado en pelearse con un grupo de ancianos, de hecho, está caminando por el palacio con Little Xing Xing Jaina, queriendo encontrar a la feliz novia princesa Kalia y darse la cara a cara. Regalo. A la muerte lanzó una puñalada por la espalda durante la guerra de los ancestros. Su cuerpo de dragón fue alienado y desgarrado por el poder inflado debido al uso excesivo del alma del dragón, y su propio poder también estaba fuera de control. Era como una gran quema monstruo, regresó a su guarida con un cuerpo poderoso y aterrador. Mientras Little Xing y Little Star visitaban felizmente el palacio, Black estaba sentado en un jardín, disfrutando del té de la mañana, mientras hablaba con su sirvienta Sara. Dark comparte secretos sobre The Atwing. Dijo con interés en su corazón. Estaba loco en ese momento, pero no pensó que estaba loco. Como todas las criaturas infestadas por el vacío, eligió infligir dolor a los demás para aliviar su propio dolor. Hizo uno. Cosa es una cosa loca. Obligó a todas las dragonas hembras de la legión del dragón negro a parearse con él. Pero su cuerpo ya estaba seriamente alienado en ese momento, y esos dragones negros hembras no pudieron soportar el ataque de a la muerte. Ese día, la herencia de toda la legión del dragón negro fue destruida. Su creador personalmente destruyó la mayor parte. Wow, qué locura. Qué hombre tan grosero y despiadado. Además, pequeño maestro, ¿crees que es apropiado hablar de esto? ¿Tipo de cosas con una chica como yo? Shalata se escuchó con gran interés, esto es algo que ella ni siquiera sabe. Se preguntó dónde lo habría oído Black. Volvía a decir en tono juguetón. Me cuentas estas historias para hacerme sentir que me estás acosando, pequeño maestro. Un sorbo de té, y dijo. De hecho, Maligos no lo sabe, la venganza que quiere ya la ha logrado el propio a la muerte. No existen más dragones negros que dragones azules, y hay incluso menos dragones negros hembra de sangre pura. Todos son jóvenes y producen descendencia poderosa. En el verdadero sentido del antiguo dragón negro madre, sólo quedó sin extra, la reina dragón ortodoxa de a la muerte. Esa reina dragón es realmente dura y fuerte. Ella soportó los estragos del loco a la muerte, y aunque sobrevivió, sufrió el mismo dragón desgarrado que su malvado esposo. Siento que con su postura aterradora, es mejor vivir que morir. Hablando de esto, Black mostró una extraña sonrisa y le dijo a Shalatas con gran interés. Ahora, después de diez mil años, hay una segunda mujer para acostarse en la cama de Theatwin. Realmente quiero saber si la princesa Kalia sobrevivirá hasta el día siguiente. Mira, aquí está ella. Con esa sonrisa de niña feliz en su rostro, realmente no podía soportar contarle estas malas historias. Debe haberla aterrorizado. En el jardín frente a Black, la princesa Kalia Menetil con un vestido azul y blanco de la corte se acerca con una doncella. A su lado está, Alsace, que se ha puesto un traje, hablando con su hermana. Palabras. Un gesto de hermano. Aunque creo que hay una manera de que a la muerte la disfruté sin lastimarla. Pero también estoy seguro de que después de la boda, tanto su padre como su hermano habrían muerto inesperadamente e inexplicablemente. Luego, la que pierda su utilidad será devorada por a la muerte como refrigerio. O deséchelo para una cría como el primer trozo de carne después del nacimiento. Shalatas dijo con saña y pesar. Es una pena, su forma de carne y hueso es bastante llamativa. Oh, pequeño maestro, antes de que ella muera, ¿utilizar los desechos? No sé si podrá satisfacer a The Atwing, pero con su cuerpo bien desarrollado y mis habilidades, seguro que satisfará todas tus fantasías. Shalatas se humedeció. Los labios con voz sensual y una vez más envió una invitación a encajar a los piratas. Pero Black, el hombre despiadado, optó por negarse nuevamente. Dejó la taza de té y dijo. He hecho una invitación especial. Viaje para esperar aquí, no te escuché contar estos chistes lujuriosos. No te enojes, ayúdame a averiguar si ha sido atrapada en la tentación mágica de a la muerte o si realmente admira a nuestro Lord Aguar desde el fondo de su corazón. ¿Hay alguna diferencia entre los dos? Shalatas. Bostezó con tono aburrido y preguntó. ¿Esto va a hacer un informe de autopsia por adelantado? No, la diferencia es enorme. Black se ajustó el cuello de su vestido y explicó. La primera muestra que tiene una voluntad fuerte y a la muerte necesita magia para conseguir su amor. Significa que ella podría ser de alguna utilidad. Si es esto último, una princesita enamorada es inútil para mí. En ese momento como dijiste. En el informe de su autopsia, la causa de la muerte estaba escrita enamorada de alguien que no debería amar. Ah, tienes que aprovecharte de una pobre mujer tan miserable. Realmente no te malinterpreté, pequeño maestro. Tu maldad me abre los ojos. Shalatas soltó una risa maliciosa y dijo. Acércate, necesito alcanzarla. Sencillo. La figura de Black brilló, y apareció en una sombra detrás de Artas. Dijo con sorpresa, yo, ¿no es esto su alteza real? ¿Ya no te duele el culo? Parece que empecé a la ligera antes. Eres tú. Maldito brujo. El pequeño Artas giró la cabeza y vio el gesto de Black de llamarlo, su expresión cambió repentinamente a una mirada de enojo, gritó. La última vez fui descuidado. No perderé la próxima vez. Maldito y juré ganar la próxima vez, estaría más preocupado por perder ante un hombre con un lanzador de hechizos en habilidades cuerpo a cuerpo, y no ser elegible para continuar mi camino como paladín. Sabes, solo usé una mano ese día. Dijo. Black en voz baja. Esto hizo que Alsace se sonrojara por un momento. El ojo de Kilrogg en el hombro del pirata movió sus pupilas y miró a la princesa rubia junto a Artas. Dio un paso adelante y se inclinó como un caballero, y se presentó. Gran instructor de la escuela de brujos de la Academia Natalas, Black Xiao, extiendo mis mejores deseos a usted, su Alteza, la hermosa princesa. Eres tan hermosa como dicen los rumores, y Lord Aguar realmente envidia a los demás por tenerte a tu lado. La reacción de la princesa mayor fue muy femenina. Extendió su mano izquierda y dejó que Black completara el beso. En el instante siguiente, Shalataz susurró al oído del pirata. Ella tiene un efecto hechizante del vacío en ella. Es muy fuerte, muy oculto, y me hace sentir difícil. Además, ella sigue siendo una virgen pura, y a la muerte oh, ella. Está bien, a la muerte, pensé que te ibas a distraer. Al escuchar el informe de la prueba, de Shalataz, Black de repente se quejó en su corazón. Persona renal también. Basura controlada. Capítulo 563 Esa confusión, ¿puedes desbloquearla? En la esquina del jardín, Black usó el ojo de Kilrog en su hombro para ver a la princesa Kalia salir con hartas haciéndole una mueca. Preguntó en voz baja, y Shalataz, que nunca defrauda, no defraudó a su maestra esta vez. Ella dijo con firmeza. Sí, pero llevará tiempo, y no puede estar dentro del rango de percepción de a la muerte. Ahora estoy demasiado débil, pero si el maestro puede proporcionarme 99 almas malvadas o puras, puedo estar seguro de eliminarlas en un día. ¿99? Todavía hay ceros y todos. El pirata hizo un puchero y dijo. No mencionar si la vida de Kalia vale 99 vidas, simplemente no creo que este número sea confiable. Es muy confiable. Jugando conmigo. Katana Tiel está escapando a las sombras, y su aburrimiento reciente se ha vuelto peor y menos divertido. Sospecho seriamente que es falso. Sí, un Nasrecim no es tan fácil de derrotar, pero no quiero jugar con él, es aburrido. Necesito un juguete nuevo. Pequeño maestro, deberías dárselo a otros, o te molestaré. Solo habla. ¿Por qué actúas como un mocoso malcriado? No me gusta la forma en que hablas. Así que no juegues la próxima vez, dijo el pirata tan fríamente como un presidente dominante. Shalatad soltó un resoplido de insatisfacción y desapareció de la oreja de Black, y luego el pobre demonio interior del pirata dejó escapar un breve chillido, aparentemente enredado por Shalatad nuevamente. Black no se quedó en el jardín por mucho tiempo, luego de confirmar la situación de Calía, abandonó temporalmente el palacio. Como invitado de honor invitado a la boda de su Alteza Real, Black consiguió fácilmente un caballo de las tierras altas en los establos del palacio y lo montó solo por la ciudad. No era la primera vez que venía a Lordaeron. Estaba muy familiarizado con este lugar, después de vagar y perder varios ojos, entró en la fortaleza de los Descoronados en Lordaeron con facilidad. Era el Red Jack Bar en el callejón del casco antiguo. Lleva tiempo abierto, pero por la ubicación, el negocio no es muy bueno, solo algunos clientes antiguos beben, fuman y charlan aquí. Entre ellos había veteranos con viejos uniformes militares con medallas en el pecho bebiendo y hablando de Lothar. Estaban muy emocionados y, después de beber, maldecían y declaraban que si el mariscal Lothar llamaba, tomarían sus espadas y responderían. No importa quién sea el oponente, no retrocederá. Esto hizo que Black sintiera que la reputación de Lothar entre la gente, especialmente entre estos veteranos, era aterradora. No es de extrañar que los reyes le temieran. Si Black fuera el rey, con alguien como Lothar sosteniendo una espada en la mano que fue fuertemente reclamada por el trono imperial, también estaría inquieto. Tiró una moneda de oro en la barra, invitó a los comensales de la taberna de beber dos rondas, luego subió al segundo piso y abrió de un empujón la puerta de la primera habitación, donde alguien ya lo estaba esperando. El pelirrojo Jack, que no lo había visto en mucho tiempo, de repente se puso de pie y saludó a Black con gran respeto. Este joven se ha vuelto mucho más tranquilo que antes en la experiencia del pequeño medio año. El viento frío en las montañas de Alterac también hizo que su piel se volviera un poco más áspera, pero lo que brillaba en esos ojos era una luz brillante y nítida. Se había mostrado escéptico cuando Black le proclamó el credo de los descordonados, pero ahora se ha convertido en su fiel partidario. Vio con sus propios ojos que el caótico Alterac se transformaba por las acciones de él y sus camaradas, y gracias a sus esfuerzos, los rudimentos de una nueva situación habían tomado fiedad. Vio a los orcos que se escondían en los valles y ocupaban tierras humanas. Usaron un conjunto de inteligencia de inteligencia para catalizar una guerra que definitivamente podría expulsar a esos invasores del interior humano. Vio al dragón negro escondido en las montañas profundas y sólo aparecía de noche. Sabía que estas criaturas caídas estaban tramando planes terribles, y sabía que su líder no haría la vista gorda. Lo que sostiene a los descordonados en la oscuridad es algo superior a la realidad. Jack ha entendido esta frase. Sabía que en otros lugares, en lugares remotos e inexplorados, en lugares donde aún no había llegado la huella humana, también estaban sus compañeros de viaje en acción. No están trabajando por dinero u otras cosas superficiales. Actúan para cambiar el mundo. Muy bien, veo un sentido de misión en tus ojos, y ahora eres digno de tu hoja oculta, Black extendió la mano y le dio unas palmaritas en el hombro al pelirrojo Jack, dijo. Estoy en la ciudad de Suramar para ti. He pedido un conjunto de ropa de asesino, que se te entregará dentro de un tiempo. También hay una pistola Seiko Assassin hecha por un ingeniero enano, que también se te entregará pronto. Esto es para ti en Alcland la recompensa por soberbio. La actuación también es una necesidad para la siguiente etapa del camino del creo. Jack, ve a Dalaran. Cuando terminemos allí, tendremos un nuevo campo de batalla. Verás lo real allí. Cosas oscuras, pero sé que ganaste no se asuste por eso, ya tiene fe en su corazón. Bueno. Jack el pelirrojo asintió, susurró de nuevo. Maestro, sobre Alterac, ¿no te importa? Las semillas del cambio han sido plantadas por nuestras propias manos, y alguien se hará cargo de nuestro negocio allí. Para eso estoy aquí, Black que miró a la segunda persona en la habitación y dijo. Las llanuras nevadas son para afilarlas. Es un lugar muy adecuado para las mentes y habilidades de los principiantes. Estableceremos un campo de entrenamiento para los reclutas allí. Pueden luchar contra el ambiente frío, los oros aterradores, los monstruos de nieve misteriosos y crueles y los lobos en todas las montañas y campos. Buscando la fuerza para perseverar. En tus subordinados. Estás buscando una persona competente en tus subordinados para que sea responsable de la operación del campo de entrenamiento, pero el flujo de fondos debe estar en tus manos. Jack asintió. Como alguien que ya tiene experiencia al mando de un equipo, naturalmente conoce la importancia de este aspecto. Ahora, ve a descansar un poco. Voy a tener una charla con nuestro invitado. Black asintió hacia Jack, quien dio un paso atrás. Susurró de nuevo. Maestro, el equipo de los hermanos Arwin ya es lo suficientemente delgado. Completaron de forma independiente seis reconocimientos internos del clan Frostwolf, y lucharon contra la caballería de lobos para ganar. Creo que ya pueden llevar a cabo su propio sin corona. Esa es una prueba. Bueno, entonces déjalos ir a Dalaran contigo. Tienen mucha suerte de ser promovidos en un evento tan grande. Tal vez no puedan esperar para volver a su ciudad natal. Usaré mis propias manos. Para traer cambios a Surama. Black se rió, y Red Jack sonrió, retrocedió unos pasos y escapó a las sombras. Solo quedaban dos personas en la habitación. Frente a los piratas, en la mesa junto a la ventana, con una capucha larga, el tipo muy misterioso que se vestía dejó la taza de té en la mano. Levantó la cabeza y le dijo a Black. Nos vemos de nuevo, maestro. ¿Debería llamarte Oridón como antes, o debería llamarte su Alteza Real? ¿Cómo ahora es popular en Alterac? Es solo un rumor ignorante, maestro, y me está prendiendo fuego. Oriden Perenold se quitó la capucha, sacudió la cabeza y dijo. Yo era un ignorante, cuando me diste tu consejo. Estaba pensando en luchar por eso. Trono. Pero después de este periodo de conocimiento, me di cuenta de que mientras la familia Priusto y la familia Varov sigan vivas, nunca podré acercarme a ese título. Finalmente entiendo tu sugerencia. Los hechos han demostrado que tu visión es sobresaliente y elevado. Viejo soldado, ¿cómo te volviste tan bueno hablando de repente? Los ojos de Black parpadearon. Extendió su mano, y Oridón también levantó su mano para sostenerla de Black, pero cuando se puso de pie, la mano del pirata de repente aceleró y agarró el cuello de Oridón. Levantó todo su cuerpo del lugar original y lo presionó con fuerza contra la pared. Maestro, ¿usted? Los ojos de Oridón estaban llenos de asombro, pero Black lo miró, estiró su mano izquierda e hizo un gesto silencioso en la comisura de su boca. Con los ojos muy abiertos de Oridón, le preguntó al aire vacío. ¿Cómo? Hay rastros de ofuscación. Exactamente igual que el anterior. Xalatas bostezó, y en Black le susurró al oído. Pero si es el efecto o el residuo del lanzamiento, está lejos de la princesa Kalia. Debe ser impuesto temporalmente por los descendientes directos de a la muerte, y el tiempo de lanzamiento no excederá un día. Está dirigido a ti. Ven, sin duda. Black asintió, pensando que Onipsia, la dragona negra hembra, era realmente persistente, pero obviamente no entendía las graves consecuencias de rastrear casualmente a un maestro asesino. Parece que le va a dar una buena lección de aprendizaje. ¿Puede funcionar la calibración física de la conciencia? Volvió a preguntar Black, y Xalatas respondió. Está bien, unos cuantos golpes. No te preocupes, soy un profesional golpeando a la gente. En la cabeza son suficientes para disipar este engaño, pero no lo mates. Con un ruido sordo, su excelencia el mayor cayó al suelo con los ojos cerrados. Black sacó al pequeño Murlock y lo tiró al lado de Oliden, hizo un gesto y dijo. Golpéalo. También agarró sus manos y la balanceó como una pelota de golf. Después de encontrar la sensación, el mal Murlock abofeteó al inconsciente Oliden en la cara. Una buena paliza. Media hora después, Olidón, quien se despertó y retomó su estilo militar, se limpió la hemorragia nasal y se sentó junto a Black, regañando a su prometida en voz alta. Lo sabía. Esa perra de la familia Pristo es inquieta y amable. Ella generalmente me ignora, así que hoy me preparó té. Lo más vergonzoso es que perdí la cabeza y lo bebí, maldita sea. Vergonzosa desgracia. El mayor se limpió las mejillas en el espejo y rápidamente puso su comportamiento en orden. El pequeño hombre pez actuó con cuidado, no golpeó al tipo en la cara, por lo que no dejó ningún trauma evidente. Tienes que tener cuidado con los métodos de la familia Pristo. Esta vez es sólo una advertencia. No puedes relajarte al tratar con ellos por un momento. En la mesa de al lado, el pequeño pescador alcohólico, que había movido vigorosamente su cuerpo, estaba sentado en la mesa, sosteniendo una gran copa de vino y dándose un festín. La advertencia del conde Barof es correcta. La familia Pristo ya no es la familia noble de Alterac, y las cosas oscuras les han robado sus cuerpos a los miembros de su familia. Oriden le dijo a Black en un tono serio. El viejo conde encontró hace unos días, justo antes del incendio en el palacio. Dijo que la familia Barof está dispuesta a apoyarme por completo, pero la premisa es que después de que el mariscal Lothar ingrese Alterac, debe aprovechar la oportunidad para deshacerse de la familia Pristo. Todos los rastros en el país. También sacó la carta que le comunicó a Lord Abar hace más de 10 años como evidencia, explicándome que el actual Lord Abar ya no es el pequeño señor indeciso que solía ser. Caso, no es de extrañar. La antigua familia se comportó de manera tan extraña en la situación política en Alterac. Parece que vivían en que el ronda por una razón distinta a la captura del territorio familiar. Tienen muy claro el asunto. El pirata entrecerró los ojos. Y después de pensar durante casi medio minuto, le dijo a Oridón, quien esperaba su opinión. En manos de la familia Barof, ¿realmente hay una prueba de que Pristor puede ser evidencia de que la familia fue reemplazada? Tal vez. Respondió Oriden, y rápidamente explicó. El viejo es muy astuto, afirmó que a menos que aceptara unir fuerzas, no revelaría esta información. Después del incendio en el palacio de Alterac, supuso que había fuerzas detrás de mí. Me envió una carta, se ofreció como voluntario para unirse al mariscal Lotar y siguió invitándome a hablar sobre grandes cosas. Pero sospeché que la perra a mi lado siempre me estaba mirando, así que no hice tiempo para ir a la cita. Black asintió, dijo. Todavía quedan tres días hasta el matrimonio de Lord Aval y la princesa Kalía, debes ir a aquel ronda tú mismo, debes averiguar sobre Barrow el contenido de la evidencia en manos del marido. Familia. Negociar con anticipación la remuneración del sindicato. Quiero el título de propiedad de la ciudad enana y en manos de su familia, esto no es negociable. Por último, es importante mantener su identidad cuando hable con ellos. ¿Identidad? Oridón. Preguntó con recelo. ¿Como el comandante del ejército de Alterac? ¿O la identidad del último descendiente de la familia Perenold? ¿O como tu mensajero? Tampoco. ¿Por qué no puedes dejar ir este patrón? Si eres tan mezquino, ¿cómo puedes hacer grandes cosas en el futuro? Black. Miró a Oridón y este dijo en un tono más serio. Como rey de Alterac, ve y habla con tu futuro vasallo. ¿De qué crees que te va a hablar la gran cosa de la familia Barrow? La respiración de Oridón se estancó por un momento, y luego su mente de repente se aclaró. Así es. Primero, deja que el maestro actúe y expulse a la familia Pristor. Después de que los orcos Frostwolf sean exiliados por el ejército de la Alianza, él será el único uno en Alterac. El ejército y la familia Barrow, los orcos asesinos bajo el mando del antiguo maestro, se aprovecharon del caos y cortaron otras ramas de la familia real. Ahora es el último heredero de la familia Perenold. Tiene un fuerte reclamo. Al Glanrey de K. Ese deseo que tengo enterrado en mi corazón, solo queda un último paso. Sí, siempre y cuando la familia Priusto, que ahora ha sido identificada con un problema, sea expulsada. Ah, el anciano de la familia Barrow dijo en la carta discutir asuntos importantes juntos así que eso es lo que quiso decir. Oriden se golpeó la frente con ferocidad, pensando en su corazón. Como un tipo de origen militar, él todavía no es bueno en política. ¿Entendido? Black vio la expresión de Oriden, y suspiró. Todo está dicho, si aún no lo entiendes, encontraré una manera de hacerte cambiar de opinión. Pero tu actuación ahora me hace sospechar mucho, incluso si realmente te pones en el trono, puedes luchar contra Barrowna. ¿Un grupo de zorros? Oridón pensó en esta pregunta, no tenía que disfrazar nada frente al maestro, después de todo, él era un amigo de los pobres, por lo que también suspiró y sacudió la cabeza. Dijo que realmente no tenía confianza para jugar a la política con estas familias milenarias. Unos segundos más tarde, sus ojos volvieron a cambiar y le susurró a Black. ¡Oh! Levantó la mano e hizo un corte hacia abajo, con los ojos brillando con frialdad. Ahora no, ¿cómo vas a dirigir el país sin ellos? Con las pocas personas en tus manos, ni siquiera puedes formar un gobierno militar. Sin el apoyo de muchos pequeños señores, tu trono no será estable en absoluto. Chin, de repente recordó algo y dijo en voz baja. Recuerdo que dijiste la última vez que la familia Barrow tiene la intención de casarse con una puta, y ahora también estás calificado para casarte con ellos por apoyo. No, sacrificio por la gran causa. Para el trono, ¿qué es casarse con una zorra? De todos modos, la zorra de la familia Pristo también me usa como una herramienta. Oriden no dudó ni un segundo, apretó los puños, dijo el arrogante Ganyun sin vacilación. Está hecho. Está bien. Black también extendió su pulgar nuevamente y elogió. No leía la persona equivocada, realmente eres alguien que ha hecho grandes cosas. Capítulo 564 Black y Oridon para planificar rápidamente. Oridon fue a contactar a la familia Barrow, preparándose para hacerse cargo de todo alterar con su ayuda y realizar su gran trabajo. Y Black estaba a cargo de la parte más difícil del plan. Quería encontrar una forma de expulsar por completo a las fuerzas de la familia Pristo de Alterac e incluso de la frontera norte. Esto es enfrentar al gran diablo. Si soy un poco descuidado, moriré joven. Aunque es un alto riesgo y una gran recompensa, todavía es un poco emocionante pensar en ello. El líder del ejército, quien corría para encontrarse con Lothar, fue escoltado por un equipo de feroces caballeros y se fue. Black se paró junto a la ventana donde estaba solo, y dijo en voz baja. No veo altos rendimientos. Dijo Shalatas en voz baja. Solo por una escritura de tierra de South Sea Town, solo por un pequeño país en Alterac que no controlas por completo, estarás con este mundo. Las criaturas más aterradoras son uno frente al otro, lo cual no vale la pena de ninguna manera. No lo entiendes de esa manera. Black negó con la cabeza, dijo. Mi próximo paso es luchar contra la iglesia de la tormenta, y quiero ir directamente con Zoth. Luchar en el ring. Si ni siquiera puedo lidiar con los monstruos que crean Zoth, ¿cómo puedo darme la confianza para luchar contra el dios antiguo más astuto? ¿Arriesgando mi vida solo por un poco de confianza? Shalatas dijo suavemente. A la muerte no está corrompido por la tentación de un antiguo dios de Enzoth. Es realmente una fuerza de combate frontal. A la muerte está muy por encima de Enzoth. Usando una forma que no puedo imaginar. Cortejando a la muerte, mi pequeño maestro. ¿No me estás ayudando aquí? Black se rió, no había urgencia en sus palabras, e incluso estaba de humor para bromear. Sacó la pipa enana, la estiró y dijo. Sigues quejándote de que no confío en ti, así que ahora te mostraré que confío en ti. Liberaré la mitad de tu poder en un anfitrión vivo. Yo necesito que hagas una cosa por mí. Puedes aprovechar la oportunidad para huir, pero si lo haces, la mitad restante de tu poder es completamente mío y, por supuesto, puedes intentar recuperarlo, pero si pierdes, solo prepárate para ser prisionero de mi nuevo guardián para siempre. ¿En serio? ¿Tan generoso? Xalatas, que conocía la naturaleza de los apestosos piratas, dijo con desconfianza. Primero di que quieres que te ayude a encontrarlo. ¿Qué hacer? Mi barco necesita muchas quillas y me parece que le gusta comer fresco. Black se encogió de hombros y dijo. Tengo que satisfacer su creciente apetito, así que necesito que tomes el Black Dragon Fleet. Un buen lugar, solo ayúdame a encontrar algo bueno y volver. ¿Qué pasa con la recompensa? Preguntó Xalatas. No me dejarás trabajar por nada, pequeño maestro, ¿verdad? Quiero más, todavía me pides algo, ¿no es eso un deseo? Black dijo. Es demasiado, somos subordinados de nombre, y somos amos y sirvientes que pretenden ser cooperativos y felices. ¿Libertad? Xalatas dijo en un tono extraño. Nunca he oído hablar de este término. Y me pediste que te ayudara a transformar Casanatel, y prometiste recompensarme, hasta ahora lo he hecho. Pero no obtuve nada. Engañado una vez. Esta vez tengo que decirlo por adelantado. No lo hagas, tú no lo haces, algunas personas lo hacen, Black que puso los ojos en blanco. ¿Qué hizo un puchero, Casanatel, mi demonio interior, quiero darte la oportunidad de ser libre? Yo hacer. Antes de que el pirata pudiera terminar de hablar, el señor del terror dentro de él gritó de acuerdo. Ni siquiera preguntó sobre el contenido del trabajo. No lo dejes ir. Gritó Xalatas. Ya voy. La mitad de la libertad es la mitad de la libertad, mejor que nada. Vuelve a mí y sé honesto. Los piratas se sintieron refrescados con un fuerte estruendo, el el demonio interior aulló y retrocedió. ¿Dónde está mi ropa? Preguntó Xalatas enojado. Black abrió la ventana, y en la oscuridad, un cuervo chirriante de vientos alisios voló como una flecha al galope y aterrizó precisamente en la muñeca del pirata, saltando muy emocionado. Miss Black Crow contó el tiempo e hizo clic en rehabilitación, y finalmente resucitaría con toda la sangre. Ella está ansiosa por continuar con su carrera al acecho y desenterrar más información valiosa de la casa secreta del tesoro de los apestosos piratas. El pirata alimentó al cuervo con el insecto gordo que acababa de atrapar y luego le hizo señas para que se fuera. Se activó la alianza de Bestias Om. Y un grupo de fuerzas naturales estableció un vínculo especial entre él y el cuervo de los vientos alisios. El horizonte inmediato del pirata está vinculado con la vista de pájaro del cuervo de los vientos alisios que vuela rápidamente. Como dice el refrán, mantente erguido y mira lejos con la altura de vuelo del cuervo bebé en este momento, la vista alrededor de toda la ciudad de Lordaeron se convirtió en los ojos de los piratas. Ella viene hacia aquí. Black, que mantuvo los ojos de la bestia, dijo en voz baja. En un carruaje y rápido, la familia Priusto parece haber heredado los genes de la adicción a los juegos. Al padre le gustan los juegos de rol y a la hija le gustan los juegos de aventuras. Ve, elijamos una buena. Lugar, cámbiate de ropa y sigue mis instrucciones más tarde. Pero no asustes a la monada. Black se echó a reír, pero antes de salir de Red Jack Tavern, fue primero al patio trasero, donde había un el estándar, limpiar un pequeño montón de basura. Los piratas ofrecieron ofrendas como de costumbre, llamaron al viejo Gani, el dios de los pactos secretos de los piratas, y le entregaron una carta. Es posible que esta carta haya sido enviada muy lejos, y no sé dónde está el tipo ahora, pero después de encontrarlo, dale esta moneda de aire, dile cómo usarla y déjalo venir lo antes posible. Solo dile, estará aquí pronto. Hay diversión. Del otro lado, un carruaje sin ningún emblema ahora corría a toda velocidad por las calles de Lordaeron. En el vagón, la glamorosa señorita Caterina Priusto sostiene un espejo y se maquilla. La hija mayor de la familia Priusto está de buen humor hoy, porque después de esperar mucho tiempo, finalmente obtuvo una pista de la fuerza secreta detrás de él de su prometido. Gracias a un poco de artilugios agregados a la taza de noble té negro de hoy, combinados con el misterio del hechizo secreto del dragón negro, Oridon, que es tan ambicioso y escaso, que puede llegar al día de hoy con el apoyo de otros, es considerado como cebo, y finalmente atrapado Big Fish. ¿Qué clase de persona es usted? Maestro, cada vez tengo más curiosidad. En el carruaje que galopaba como el tocador de una dama, cubierto con lujosas alfombras y colocados tres lujosos armarios, vestía un vestido ajustado. Vestido, la señora Catalina, que es inconfundiblemente hermosa, se sienta en la cómoda adornada con joyas. Se miró en el espejo y se untó un lápiz labial oscuro en sus labios carnosos. Ella frunció los labios ligeramente y se volvió cada vez más curiosa sobre el maestro que estaba a punto de conocer, pensó. Has demostrado tu fuerza al empujar a esa basura inútil en Oriden al nivel actual. Después de emborracharlo, él reveló que parece ser un profeta. Es increíble. Pero, ¿por qué debería ser Oredón? Si usas tu estrategia y juicio para ayudarme, puedo convertirme fácilmente en la reina de un país. Jeje, es realmente triste, nacido como un dragón, pero no puede vivir en el mundo de los dragones, solo puede esconderse en los mortales, el mayor objetivo en la vida es tratar de convertirse en una reina que gobierne a los mortales. Pero debería tener el reino de los dragones al mando. Catarina, o la princesa dragón negra Onipsia, miró el reflejo de la glamorosa y noble mujer en el espejo, estaba bastante insatisfecha, pero no sabía cómo descargar su insatisfacción a quién. ¿Estás culpando a los dragones gigantes por perseguir al dragón negro? No se siente bien. Después de todo, el comienzo de todo el odio fue provocado por la cruel traición del rey dragón negro. ¿Pero culpar de todo a su propio padre, el rey de todos los dragones negros? Incluso si ella no se atreve. Ella no se atreve. Por lo tanto, esta pregunta que ha atormentado a Onipsia desde que era una niña está destinada a ser una pregunta sin respuesta, pues antes de pensar en ella, primero debe descartar una respuesta correcta. Pero después de calcular, este bote se cuenta como la fuente y debe ser recogido por el vacío. Si no fuera por los susurros del vacío que volvían loco a su padre y lo atraían a hacer cosas terribles, ahora se habría convertido en la princesa mayor de la próspera legión del dragón negro. Escuché que una pequeña princesa genio llamada Xing Xing apareció recientemente en el Blue Dragon Course Marchito. Si no fuera por mi propia identidad, ¿cómo podría permitir que una joven tan joven se especialice en belleza? ¡Ay! Onipsia dejó el peine de gemas en su mano y dejó escapar un profundo suspiro. El lujoso carruaje de Shu, finalmente se detuvo en la esquina de una calle estrecha en el casco antiguo de Rordaeron. Cuando la puerta del carruaje se abrió en este lugar oscuro, Onipsia sostenía un pequeño cetro adornado con joyas en su mano. Ya salió del auto. El viento de la calle sopló ligeramente las esquinas de su falda, y la delgada falda larga delineó perfectamente su esbelta figura en el columpio. Las hojas que caían no muy lejos se mecían en el viento como un florete, haciendo que Katerina pareciera más una niña. Chica literaria. Los cuatro guardias de la familia presto que conducían el automóvil estaban bien entrenados para bloquear la salida de este callejón por todos lados. Con el largo cabello negro de la princesa del dragón negro volando, Black frunció el ceño y miró el camino que no tenía más extensión frente a él. Este es un callejón sin salida. Ah, la voluntad de Dios. Parece que sólo puedo elegir aquí, espero que no haya demasiado movimiento. Black, que vestía una capa verde oscuro, se dio la vuelta y se había convertido en la sombra de la armadura de la muerte, y miró atentamente a el que está detrás de él hembra y cuatro machos. Dio un paso atrás y sacó el atzino shark y el leapcuter de su cintura. No tengo hostilidad, maestra, la princesa Elon se cepilló el cabello y le dijo al misterioso maestro asesino que estaba vestido como un maestro. Sólo quiero conversar contigo. Desafortunadamente, eres demasiado reservado. Bueno, esto es la única solución. Soy Katerina Prestor, la prometida de Oriden Perenol, y estoy aquí en nombre de la familia Prestor, y espero contar con su amabilidad. Amabilidad. Dijo Black con voz ronca. Escape a las sombras en el humo negro. La hostilidad de esta acción es muy obvia, y es bien sabido que los asesinos planean hacer cosas malas cuando te escondes en las sombras. Los cuatro guardias familiares detrás de Katerina inmediatamente dieron un paso adelante. Pero la princesa Elon agitó su mano e hizo que se detuvieran en su lugar. El cetro de gemas en su mano izquierda giró y dio un paso adelante con pasos elegantes. Parecía que planeaba resolver el primer encuentro hostil con este maestro por sí misma. Ella es un dragón negro. Parte de su talento de dragón se mezcla con el poder de las sombras y las sombras. Aunque no es una asesina, Onipsia, una criatura legendaria con un poderoso linaje, sin duda puede percibir el claro flujo de las sombras. Sintió al misterioso maestro bailando en las sombras, y la gracia la hizo asentir levemente, aunque al dragón le parecía normal, según los estándares humanos, ya era muy bueno. Al menos más poderoso que los maestros Ravenoltas asincontrolados por Black Dragonflict. Pero eso es todo. Black, que se escondía en las sombras, caminó silenciosamente detrás de Katarina con los ojos cerrados, agitó su arma y planeó realizar una apuñalada por la espalda. Pero antes de que el arma pudiera ser apuñalada, la princesa de Elon, que reaccionaba rápidamente, se dio la vuelta y la agarró del cuello, como un adulto que agarra a un niño. Mirando la lucha de Black, la princesa del dragón negro dijo con desdén. Poder mortal. Shuu. Katarina retiró suavemente el casco del maestro asesino, revelando esa cara oculta. El largo cabello dorado que se derramaba del casco de batalla, junto con el par de ojos azul marino tan gentiles como un amante, hicieron que los ojos de la princesa Black Dragon brillaran. Eres tan joven, él es bastante guapo y es mucho mejor que esa basura de Oridón. Si es él, no es imposible. Se movió en su corazón y se lamió los labios ligeramente. Pero luego, Black, que estaba en sus manos, desapareció de nuevo. Activar la capa de sombra parecía ser una ola de muertes fuertes, pero la delicada y glamorosa princesa del dragón negro lo obligó a retroceder con una llama sombría. Sabiduría mortal. Ella susurró de nuevo. Las llamas de las sombras restaron tiempo al poder de las sombras que lo rodeaba, de modo que el maestro asesino no pudo saltar a la sombra para escapar, y solo pudo ser estrangulado por la princesa del dragón negro que se precipitaba como un relámpago. Esta vez, Onixia no le dio a Black ninguna oportunidad. En el momento en que los dos se miraron, los ojos de Onixia parecieron convertirse en dos vórtices arremolinados, la magia desconcertante del dragón negro se activó y los espíritus de los dos chocaron. Onixia sintió la resistencia de la tenacidad de Black, pero para un dragón legendario como ella, esa resistencia no significaba nada. La voluntad de los mortales. Comentó finalmente la princesa Iron. Al igual que los estúpidos mortales que la perseguían desconcertantemente antes, apuñaló su propia voluntad en la de Black con un poco de fuerza. A continuación, solo necesitas completar la unión de la voluntad y el contrato espiritual como un esclavo, y puedes... En el momento en que entró en el mundo espiritual de Black, vio a un rey demonio loco y temible aullando y corriendo hacia ella. Mi libertad. Nasrecim se rió salvajemente, como si realmente estuviera a solo un paso de la libertad. ¿Un demonio está atado en el cuerpo? ¿Es un hechizo aprendido de un cazador de demonios? No es de extrañar que se haya convertido en un maestro asesino a una edad tan temprana. Resultó ser una trampa. Onixia estaba un poco decepcionada con Black en este momento. Resultó ser una cabeza de peltre plateado. Pero ella no tiene miedo del rey demonio del miedo corriendo frente a ella. Este señor del terror es demasiado débil para dañar la voluntad de dragón de Onixia, y tiene la intención de usar la magia del vacío que le enseñó su padre para expulsar a este tipo. Pero justo cuando estaba a punto de lanzar el hechizo, el terrible rey demonio que se apresuró fue repentinamente dispersado por una gran fuerza. En medio del aullido frenético de los murciélagos que volaban alrededor, una muy agradable, magnética, pero siempre un poco grosera, con una voluntad extraña y enfadada, descendió sobre todo el cuerpo de Onixia. Vuelve conmigo. Lunático patético. No interrumpas mi comunicación con mi ropa nueva. Soy una persona muy exigente y tengo que escudriñarla para decidir si la pongo. Pero puede ser tan simple. Su atractivo fue llevado a la trampa, y todavía estaba muy orgullosa. Esta mujer no se atreve a decir, al menos debe haber algunos problemas con su cerebro. Pero está bien. Mi pequeña belleza, la ventaja de ser corroída por el vacío es que de ahora en adelante, no tienes que preocuparte más por eso. Estoy preocupado por mi bajo coeficiente intelectual. Capítulo 565 Onixia es un linaje directo de The Atwing, y su edad es un misterio. No todos sienten curiosidad por esto, pero preguntar la edad de una mujer es descortés. Sin mencionar preguntar la edad de un dragón negro femenino con un linaje poderoso, esto es básicamente un suicidio elegante. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta rara vez se conoce incluso en la legión del dragón negro. Pero lo cierto es que la princesa Elon es poderosa y misteriosa, y sabe mucho, pero es mejor en eso que su hermano, que es más estilo rey y está feliz de actuar detrás de escena. Siempre ha sido una mujer que persigue una vida exquisita y tiene un sentido del ritual. Incluso cuando viven en su propia guarida de dragones remota y oculta, son más críticos con su comida cuando buscan comida. Pero Onixia nunca imaginó que algún día sería alimentada por otro ser que también es mujer. Bueno, eso tampoco es cierto. Para una criatura vacía como Xalatas, el género es solo una opción, y ahora aparece como una mujer solo porque conoce las preferencias del pequeño maestro. Si Black fuera misógina, inmediatamente se presentaría como un hombre misterioso para acercar a los apestosos piratas. En resumen, para Black Dragon Princess, explorar el género de esta existencia no es una prioridad. Ha sentido el peligro y debe salir de esta extraña trampa mental. ¿Qué diablos eres? Onixia quería alejar el poder mental que había atravesado la voluntad de Black, pero después de un intento, se encontró como un viajero que cayó en arenas movedizas. Cuanto más luchas, más profundo te hundes. Mi hermosa niña, estoy muy satisfecha contigo. Ya sea la apariencia, el temperamento o la esencia de la carne y la sangre que fue contaminada por el vacío de la fuente de la sangre, me recuerda algunos tiempos maravillosos. ¿En cuanto a quién soy? Xalatas dejó escapar una risa corta, como un himno, y dijo suavemente. Soy el fantasma que galopa en la noche oscura, soy la sombra que camina con miedo, soy el dios de la muerte bajo la música asesina, y eres la peor pesadilla dispuesta a recordar. Bueno, déjame adivinar, esa no es la respuesta que quieres saber. Entonces, voy a decir que he oído hablar de esos dioses antiguos de tiempos antiguos y antiguos que gobernaron el imperio oscuro. Aquellos que guiaron a las personas que hicieron el viaje de tu padre hacia el crepúsculo, aquellos que dieron forma a los mayores y más dolorosos arrepentimientos de tu larga vida, y que están muy por encima del cielo y por debajo del infierno. Yo soy uno de ellos. Ven. Vamos. No te resistas, niña. Inclínate. Ante mí. ¿Cómo? A la muerte hizo con sus moldeadores. Ilusión de un imperio oscuro corrupto y glorioso, degenerado y sagrado, se dio cuenta con dificultad de que los tentáculos oscuros, pegajosos y profundos como telarañas invisibles, junto con su poder espiritual, comenzaron a corroerse rápidamente y asimilar su propia voluntad. Es como contaminar un árbol entero a partir de una rama extendida. Rápidamente cortó el poder espiritual que exudaba. Este comportamiento, que es equivalente a cortar su propia alma, hizo que la princesa Lengian e Elon gritara, y el rostro de Lengian quedó sin sangre por un momento. Pero el acto de cortar la cola de este jeco la salvó, liberándola temporalmente de la corrupción forzada del poder del vacío. Al igual que una persona que se ahoga sacando la cabeza del agua, ganó una sobriedad preciosa, agarrándose la cabeza dolorida y dando un paso atrás, dejando que el largo cabello detrás de su cabeza volara en la colisión del poder mental. Se ve muy bien, pero en realidad es muy vergonzoso. No había rastro de la facilidad alegre de burlarse de Black antes. El dolor como si la golpearan en la frente con un palo la hizo perder temporalmente la conciencia de la situación que la rodeaba, y el mundo frente a ella tenía tres o más ilusiones superpuestas. Era como si innumerables mundos corruptos y destruidos aparecieran frente a él al mismo tiempo. La confusión y la confusión reflejada en la dimensión espiritual de la dimensión mundial la hizo sentir ganas de vomitar. Podía oler la sangre, escuchar la cuchilla afilada desgarrando la carne y podía ver vagamente a su guardia dragón de élite siendo derribado con una espada negra por una sombra que golpeaba. Había amargura en su boca. No sé si es el reflejo de la amarga sensación de pisar la trampa, o las secuelas causadas por el acto de cortarse el propio brazo en este momento. Ella sabía que estaba plantada hoy. Efectivamente, la persona que puede traer un desperdicio como Oridon a su estado actual no es un personaje común y corriente. Pero el mundo interior de este maestro es demasiado emocionante, ¿no? ¿Qué clase de monstruo es el que tomó la iniciativa de explorar y perseguir hoy? Supongo, debes tener curiosidad en este momento, ¿qué tipo de monstruo soy? Frente a la tambaleante Onipsia, Black, que llevaba la espada llameante Sanquesu, estaba de pie en el tercer lado. Entre los cadáveres de la élite y Longlongren que fueron asesinados a machetazos. Sosteniendo la espada negra que goteaba sangre, caminó hacia él paso a paso y trató de enderezarse, pero parecía que estaba luchando contra Onipsia, que estaba actuando de manera extraña y rígida. El pirata miró el desorden e insertó la espada en su mano en la cuenca del ojo del último dragón que intentaba escapar. Pisó la cabeza que luchaba y temblaba del tipo, sacó la visión maldita de tiras de tela roja de su bolsillo, se la puso en los ojos y ató un lazo en la parte posterior de su cabeza. Recogió su casco de sombra de muerte del suelo, se lo puso de nuevo en la espalda y susurró. Tomaste la iniciativa de encontrar la puerta, tomaste la iniciativa de revelar mi disfraz y tomaste la iniciativa de reclamar conquistar. Yo. Todo es tu iniciativa, y ya me has visto la cara. Ahora quiero arrepentirme de no haber jugado, pero es demasiado tarde. Dale un buen rato. El pirata emitió una orden fría. Y detrás de él, el pequeño Murlock ya había llevado una bolsa y comenzó a escoger entre los cadáveres ensangrentados, como una basura Murlock calificada. Padre. En el momento en que Vlad dio la orden, la princesa Elon estaba a punto de contactar a su padre para pedir ayuda a través de la conexión de sangre. Si este objeto extraño que invade la mente es realmente un miembro de esos dioses antiguos como se dijo, entonces confiar en la propia batalla no tiene ninguna posibilidad de ganar. Frente a una existencia tan antigua, el poder violento es inútil y la creencia sincera no tiene valor. Debe pedir el apoyo de su padre divino. Pero en el segundo siguiente, una bomba espiritual estalló repentinamente en su mundo espiritual. En el ruido que hizo temblar la tierra en su percepción, sintió que un agujero gigante se había abierto a través de su barrera espiritual. Al igual que un agujero negro espiritual que hace erupción al nivel de la voluntad, es más como un gigante que destruye la ciudad. Con sólo un empujón de su mano, todas las defensas espirituales que Onixia había establecido colapsaron en un instante. En su rostro pálido, la última desesperación brilló en esos hermosos ojos negros. Mirando a Black Shaw frente a él con los ojos más resentidos y resentidos, parecía que quería grabar este rostro en lo más profundo de su médula ósea. ¿Vas a mirarme? El pirata tocó la delicada barbilla de Onixia y levantó levemente su mejilla. Al observar los cambios en las pupilas de esos ojos, pudo ver claramente que el espíritu del dragón negro femenino frente a él estaba siendo despojado del cuerpo, y nuevas cosas extrañas se llenaron en el cuerpo. Este proceso es muy parecido al marchitamiento de una vida y el renacimiento de otro fantasma espeluznante. ¿Qué pasa? En el mundo espiritual de Onixia, la voz baja e inquisitiva de Lord Avar resonó. No había mucha emoción en su voz, y ni siquiera era tan obvio como el tono que tenía cuando se enfrentó a Black antes. Este es claramente un padre insensible. Yo. Onixia luchó por liberar su barbilla del maloliente pirata, y se quedó en silencio tan pronto como pronunció la primera palabra. ¿Eh? Lord Avar resopló con insatisfacción, y comenzó a sentir que su precioso tiempo había sido desperdiciado. He descubierto la facción del maestro asesino detrás de Oridon, padre. En el siguiente instante, las palabras de la princesa Black Dragon se volvieron extrañamente fluidas. Levantó la cabeza, se cepilló el pelo largo y negro con estilo, le hizo un guiño al pirata que tenía delante y le dijo a su padre en el mundo espiritual. Seguía a Oridon y a la gente detrás de él. La reunión fue entre Rohan el Killer y Leopold de Hunter, los maestros asesinos que apoyaron al otar. Nuestra suposición anterior fue incorrecta, padre. Entre Oridon Perenolt y Black, el maestro sin corona, no importa. Bien, bien hecho, continúa con tu trabajo. Lord Avar no pareció sorprendido por esta respuesta. ¿O no le importa? Es solo un error, todos son iguales. La voz de Theatwin desapareció, la princesa Elon se frotó la cabeza y se puso de pie, se limpió unas gotas de sangre de las mejillas con los dedos, se las metió en la boca y las lamió suavemente, y mostró una expresión de disgusto en el siguiente segundo. Dijo. La sangre de los dragones negros es realmente repugnante. La contaminación de la fuente los ha contaminado con demasiadas impurezas del vacío. Mientras hablaba, la princesa dragón negro inclinó la cabeza, como si estuviera experimentando esta extraña percepción de recuperando su cuerpo mirando por encima del hombro de Black, vio los cadáveres de dragón apilados detrás de él. El tipo pirata es bastante artístico. El cuerpo se apiló a la izquierda, la cabeza cortada se arrojó a la derecha, la sangre del dragón estaba por todas partes, y el pequeño Murlock tarareaba la canción de Murlock para limpiar su captura de peces. —¡Qué desperdicio! —dijo Onixia. Levantando su dedo frente a Black, el cabello negro revoloteó detrás de su cabeza, extrayendo el poder mágico del vacío disuelto en la línea de sangre original del dragón negro y usándolo de una manera extremadamente sutil y oscura. El ojo de Kilrogg en el hombro de Black se giró y vio que el cuerpo del hombre dragón de cuatro cabezas comenzó a temblar extrañamente, como si le hubieran dado una nueva vida. Se acercaron uno al otro con temblor y temblor, y luego juntaron agujas e hilos con su respectiva sangre de dragón, y cosieron los cadáveres como si fueran ropa. Esa escena asustó al pequeño Murlock atrevido que acababa de terminar de recoger la basura para taparse los ojos con sus garras, y retrocedió gritando. Este tipo que no pudo evitar estar asustado, se puede ver el horror de la escena. Los cuatro cadáveres de dragones humanos fueron cosidos en una cúpula de carne y hueso de tres personas, con sangre tenue que fluía de un lado a otro, exudando una luz extraña, como si un embrión maligno recién nacido estuviera siendo concebido. La suciedad en el suelo también fue lavada por esta extraña magia de carne y sangre, haciendo que los alrededores se limpiaran como si nada hubiera pasado. Roto. Onixia abrió la puerta del carruaje detrás de ella, se ató las manos alrededor de la cintura, su cabello negro se balanceó, su cuerpo hacía adelante, exponiendo sus increíbles líneas corporales, como la criada más profesional, y le dijo al pirata. Respeto a mi pequeña. Maestro, ¿no vendrá y revisará su trofeo? Está bien. Black se pavoneó en el carruaje, la estructura interna era exactamente la misma que la de mostrar riqueza de Lord Avar antes, estaba muy preocupado por eso. Satisfecho, se puso las manos en las caderas y dijo. Hay un Nakfar en el mar, que es suficiente espacio, y un buen auto en tierra también es digno de mi estado. Quiero este auto, pensarás por ti mismo. Más tarde. Regresemos. ¿Eh? ¿Por qué te quitas la ropa? Los globos oculares en los hombros del pirata se giraron hacia atrás, mirando a Onixia que se había quitado la mayor parte de su ropa, revelando su piel clara y suave, dijo en un tono extraño. Aunque este falda también es un objeto mágico de alto nivel y un trofeo mío, no he llegado al punto en que ni siquiera entrego una prenda de vestir. Puedes llevártela, no, no es necesario que lo dejes atrás. Pero no eres tú. ¿El botín? Pequeño maestro. Onixia se tapó la boca y se rió entre dientes suavemente, acarició su cuerpo perfecto, rubio y sedoso, y dijo algo. Frente a Blacke, se desabotonó la ropa y dejó caer su falda larga hasta el suelo a lo largo de su piel suave. Hizo un gesto seductor desvergonzado, se lamió los labios y les dijo a los piratas. ¿Por qué no vienen y echan un vistazo? El espacio interior de este auto es lo suficientemente grande, pueden hacer lo que quieran. La mitad de la oración sigue siendo austríaca, la voz de Nicosia, y la segunda mitad de la oración se convirtió en la voz de Xalatas, con quien Blacke estaba familiarizado. Pero el pirata no respondió a esto, dijo con indiferencia. Onixia llenó la guarida del dragón en Kalimdor con los huevos que ella puso, que pueden eclosionar, ¿sabes a lo que me refiero? Ah, lo olvidé, el pequeño maestro tiene un limpieza mental. Xalatas dijo con pesar. Sabía que debía cambiarme a una ropa. Pero sé cómo hacerte feliz, te conozco mejor, mi maestro. Onixia estaba tan desnuda que el cuerpo, vestido solo con ropa interior muy misteriosa y simple, caminó. A su guardarropa bajo la mirada de Blacke, se inclinó para abrirlo y sacó una pesada bolsa de piel de animal. Ella debe haber usado este gesto provocativo a propósito. Las nalgas redondas y las piernas sorprendentemente largas colgaban juntas frente a los ojos de Blacke, lo que provocó que los piratas tosieran, y los globos oculares en sus hombros movieron ligeramente. Esto definitivamente te satisfará, pequeño maestro. La princesa Elon arrojó la bolsa, Blacke la tomó en su mano, la abrió y la miró, estaba llena de gemas de elementium brillantes y sombrías sin cortar, lo suficientemente cerca como cien. Bueno, Shao no puede soportarlo ahora, el pirata arrojó la bolsa de origen gem de arriba a abajo, y dijo maliciosamente. Estas pequeñas bellezas son suficientes para que le envíe una mision y hable con él. Esa ha pasado mucho tiempo para jugar. ¿En serio? Detrás de él, la princesa dragón negro sin hilos estaba cerca de su cuerpo, envolvió sus brazos alrededor del cuello del pirata y le susurró al oído. ¡Qué aturdidor sin igual! Está a tu lado. Haz lo que quieras, pero estás pensando en otro hombre, realmente estoy empezando a dudar de tu orientación, pequeño maestro. Sé que te haré enojar, así que ven y castígame, arremete. Yo. Eres tan delicioso, Blacke Shao. No puedo evitar tragarte. Capítulo 566 te recuerdo, este aturdidor sin par solo parece una mujer en la superficie, pero en realidad es una cabeza que pesa más de 10 toneladas, con garras afiladas y colmillos, alas y escamas el monstruo. Blacke dijo inexpresivamente al dios que lo abrazó detrás de él. Aunque soy un cazador, no he caído al punto de control de Furui. Soy un hombre muy tradicional en este sentido, así que, desde no puedo. Explicárselo a los demás. Si arruinas mi buena reputación, ni siquiera pienses en recuperar la mitad del poder divino restante. Del legado del vacío en la ranura solo quedaba la mitad, y Blacke realmente le dio a esta Miss Boyd la mitad de la libertad. Los piratas han probado otros poderes divinos, pero no pueden cortar, ya sea completamente restringidos o completamente liberados. Solo la voluntad del vacío, que tiene un origen misterioso y no tiene una entidad en sí misma, puede completar una operación de alto nivel. Todavía hay una conexión entre los dos grupos de poderes divinos. Blacke puede sentir claramente la posición del clon de Shalata si absorberlo a corta distancia, pero esto sigue siendo arriesgado. Si Shalatat aprovechaba la oportunidad para escapar o traicionaba a la muerte, Blacke perdería la mitad de su poder para siempre. Los piratas tampoco intentaron nunca adivinar la mente de Shalatat. Ella es una criatura vacía, voluble es su naturaleza. Pero todavía lo hizo. La razón dada en nombre es para mostrar su sinceridad a Shalatat, pero Shalatat solo creerá esta declaración cuando su mente esté entusiasmada. Blacke, este tipo de mal corazón, debe estar planeando usar a la pobre e inocente Miss Boyd para hacer sus propios planes malvados. Está bien, está bien. Según los estándares del mundo material, eres realmente un hombre aburrido y sin corazón, mi pequeño maestro. Bostezó Onyxia, bastante dominante en el cuello del pirata. Un chupetón quedó en su rostro y lo soltó. De él con satisfacción. Después de vestirse, rebuscó en la caja de almacenamiento en la esquina del carruaje, sacó un enorme tomo cerrado con cadenas y se lo entregó a Blacke. Y este es el tomo de brujos que Onyxia obtuvo de un miembro del Consejo de la Sombra cuando Onyxia mató a un miembro del Consejo de la Sombra durante la batalla de Lordaeron. La princesa del dragón negro cree que contiene magia muy interesante, te extraño debería ser de interés. El resto son los restos de algunos aventureros que murieron a manos del dragón negro, pero la mayoría de ellos fueron recogidos por Onyxia en su guarida. Como la hija mayor de Lordavar, también es elegible para ser transferida. Parte de la propiedad de la familia Prestor, pero no demasiado. Xalatas jugueteó con su cabello negro y se sentó junto a la cómoda. No satisfecha con su peinado, tomó el peine y planeó cambiarlo, mientras informaba a los piratas sobre las finanzas de Onyxia. No tienes que decirme sobre esto. Conoces el sistema operativo de los Descoronados. Después de hacerse cargo de la familia Presto, está bien invertir regularmente. El pirata se sentó allí y abrió el libro mágico en su mano para leerse, la magia de Warlock en él inmediatamente llamó su atención. Él dijo. Nos llevábamos bien antes, te mostré mi sinceridad, mi sirviente, debes pagarme con amabilidad. Por supuesto, también puedes pagarme con malicia. Tú y yo sabemos que estás decidido a huir. No puedo detenerlo. Pero lo que le sucedió a las personas que se metieron conmigo antes, puedes verlo claramente. Si quieres experimentar lo que se siente ser mi objetivo, estaré feliz de jugar contigo. Juegos. Señaló sus propios ojos, luego los ojos de Onyxia, y dijo. Tú sabes dónde estoy, y yo también sé dónde estás tú. Una vez que tengas que sacar tus cuchillos y cortarte, te ahorrarás la molestia de perseguir. ¿Qué broma está diciendo el pequeño maestro? Soy leal para ti, mientras asientas con la cabeza, estoy dispuesta a calentar tu cama todas las noches. La princesa Elon se peinó y dijo suavemente. Puedo presenciar al pequeño maestro dejar sus propias leyendas e historias en este mundo con sus propios ojos, participar personalmente en ella y escribir una nueva historia. Lucky. No hables de huir, no me iré aunque me eches. Desde el momento en que me saqueaste en tu corazón, he estado confiando en ti. Muy bien, puedes irte. Black ojeó el tomo mágico que tenía en la mano, agitó la mano y dijo. No interrumpas mi diversión de buscar el conocimiento. Entonces, felicitaciones al pequeño maestro. Onyxia. Se cambió a un peinado más maduro, se levantó y se arregló la ropa, se puso las manos sobre el estómago, se inclinó ante Black, dio unos pasos hacia atrás y caminó hacia la puerta del auto. ¿Olvidaste darme algo? Preguntó el pirata suavemente. Tan pronto como la princesa Elon se detuvo, la expresión de su rostro frío y hermoso se derrumbó repentinamente, hizo un puchero y se giró para enviarle algo a Black. Este último sacó una piedra de alma de forma perfecta de su equipaje, se cernió en la palma de su mano con poder mágico y absorbió el doloroso vínculo intangible por el vacío. ¿Qué pena? Definitivamente será un gran juguete. Dijo Shalatas con pesar. Ella les dijo a los piratas. El espíritu del barco fantasma de pequeño maestro ha alcanzado el nivel de conciencia que puede crear un cuerpo consciente en el mundo material. La razón por la cual no se ha formado una proyección de conciencia completa es probablemente porque no hay una adecuada. Modeló. Tal vez, al pequeño maestro le gustará el espíritu del barco formado por Onixia como prototipo, o en tus palabras, una chica del barco. Después de todo, según los estándares de la vida de carne y hueso, esta mujer es realmente atractiva. Bueno, esa es una buena propuesta. Black se interesó. Apretó la piedra del alma vibrante en su mano y dijo. ¿Se requiere un alma modelo para dar forma a la conciencia? Trate de ser lo más completo posible. Shalatas se rió levemente, adivinando lo que querían hacer los piratas, se tapó la boca y dijo. Después de todo, el pequeño maestro no quiere ver que tiene menos piezas en el nuevo barco, ¿verdad? Y un alma de dragón tan fresca, para el barco fantasma, debe ser una comida deliciosa. Definitivamente te gustará más. Está bien, entonces olvídalo. Cuando los piratas escucharon esto, cancelaron el plan de aplastar el alma de Onixia para extraer ánima. Aunque estaba ansioso por ver a mi clase de brujo alcanzar el nivel completo de inmediato, como capitán, no debería. Ve a comer algo con tu preciosa barco fantasma. Como brujo, agarrar comida para perros con dos mascotas de guerra es bastante miserable, y Black todavía tiene que dejar algo de dignidad para sí mismo. Quack. No es sorprendente por fuera, pero por dentro la puerta del peculiar carruaje estaba cerrada, y con los fuertes gritos de los Murlocs que estaban pretenciosamente sentados en la silla del cochero, agarrando las riendas y mandando descuidadamente, el carruaje se puso en marcha de nuevo y desapareció en la entrada de otro callejón. En una tarde de verano. En el viento cálido, Onixia, que llevaba un vestido negro delgado, sostenía un bastón y dejaba que su cabello negro se balanceara a la sombra del sol. Vio desaparecer el carruaje, lo cual era completamente inadecuado para una dama. Saltó en silencio en el lugar y luego apretó el puño. Y lo agitó ferozmente. De esta manera, la alegría que había sido reprimida en mi corazón en este momento fue liberada. Finalmente, fui libre. Aunque sólo está medio libre, finalmente ya no tiene que soportar el dolor de estar encarcelado en ese pequeño y extraño compartimento, incapaz de percibir el tiempo y el espacio, como ser exiliado al vacío sin fin. El camuflaje sumiso que había estado fingiendo finalmente funcionó. El cuerpo de este linaje de Theatwin es puro y poderoso, y tiene una fuerte adaptabilidad al poder del vacío, por lo que no tiene que preocuparse de que su poder corró a la integridad de la carne y la sangre. Finalmente puede relajarse por un tiempo. En el mismo momento de la bofetada. El capullo de carne y hueso colocado en lo profundo del callejón detrás de Onixia era como un pollito rompiendo su caparazón. Con un ligero sonido de desgarro, un par de garras negras y rojas se sacaron. Cuando Shalatas miró hacia atrás, la criatura hecha de la carne y la sangre de cuatro dragones de élite dejó escapar su primer rugido desde su nacimiento. Pero antes de emitir un sonido, se calmó obedientemente bajo la supresión de los ojos de la princesa Iron. Todavía parece un dragón. Pero ya sean las escamas y los huesos en el cuerpo, las alas y la cola en la espalda, o las garras de dragón que se extienden desde la parte superior del cuerpo, son mucho más feroces y tiránicos que los dragones de élite ordinarios. Te llamaré Black de ahora en adelante. La princesa Elon se tocó la barbilla y le dio a su nuevo sirviente un nombre malicioso. Chasqueó los dedos como suelen hacer los piratas y dijo. Sígueme, mi sirviente Black. Vámonos a casa. Y caminar y ver si hay algo que valga la pena llevarse. Por desgracia, he sido influenciado por ese tipo todos los días viéndolo robar las cosas de otras personas. ¡Qué vergüenza! Después de la guerra, estos lugares nos han ayudado a ahorrar mucho dinero. Aunque esos trabajadores orcos no están muy motivados para trabajar debido a la sangre demoníaca, afortunadamente son muchos. No duele si se rompe. Esta vez vine aquí para discutir con ustedes, dividir varios refugios grandes en Illusbradillas en varios lugares para complementar las pérdidas de varios países durante la guerra. En el salón del rey de Lordaeron, varios reyes que fueron invitados a ver la ceremonia estaban sentados en una gran mesa redonda. El orador principal fue Terenas Menetil, el rey de Lordaeron. Y Lothar está sentado frente a él, junto al anciano mariscal. Es el joven rey del reino de Stormwind, Barianurin. Hay seis reyes de los siete reinos humanos, y Dalaran también envió al archimago Mamodella que estuvo presente como representante. Sólo el reino de Alterac no pudo enviar enviados debido a la situación nacional actual. Situación. El ambiente en el salón no era tan tenso como se esperaba. De hecho, los reyes de varios países conversaron casualmente y hablaron en voz baja. Daelin y Jin también tomaron la iniciativa de saludar a Lothar. Si no consideras el situación actual en el norte de Xinjiang, esta escena definitivamente se puede llamar feliz y feliz. Pero todos aquí saben que la reunión de hoy está destinada a no ser así. Simple. Después de que el rey Terenas terminó de hablar sobre la idea de dividir el refugio orco, Daelin se encogió de hombros y siguió hablando con Barian a su lado en voz baja, parecía que Barian estaba preguntando sobre la construcción de la marina. Esta reacción es normal. Kultiras y Stormwind son los dos únicos países sin refugios para orcos. Este tema no tiene nada que ver con ellos. Pero está estrechamente relacionado con otro país. No estoy de acuerdo. Gene Graymane dijo con una expresión inexpresiva. El refugio será desmantelado y reconstruido, y se necesitará mucho dinero. Antes del establecimiento del refugio, nosotros, Gilnias, proporcionamos la mayor parte de los fondos, y ahora las finanzas nacionales tienen que gastar una parte para apoyar la reconstrucción del reino de Stormwind. Mi país y yo nos hemos sentido abrumados. Hay una buena razón para esto, y Terenas y su aliado político Thor Astrolvane no pueden criticarlo. Pero la siguiente oración de Gene hizo que los dos astutos políticos fruncieran el ceño. El rey gilneano pareció contenerse durante mucho tiempo en su corazón, y no eligió una ocasión hoy, y dijo sin rodeos. Cuando terminó la guerra, alguien propuso expulsar a esos orcos de regreso a Draenor. El portal oscuro no se puede abrir, no podemos hacer nada al respecto, naturalmente no nos quejaremos, pero Daelin dijo que matáramos a todos los pieles verdes y los hundiéramos en el mar, y lo apoyé en ese momento. No tengo ningún interés en la vida y muerte de los pieles verdes, mi país y mi gente han sufrido el dolor causado por estos invasores, ha causado resentimiento público cuando se construyó el refugio antes. Esta vez expreso mi actitud de que el pueblo gilneano está dispuesto a ayudar a la reconstrucción de la hermandad, porque cuando necesitamos ayuda, el reino de Ventormenta nuestros guerreros también nos han ayudado. Todos somos humanos y podemos hablar de cualquier cosa. Pero cuando se trata de los orcos, mi gente y yo nunca pagaremos ni una sola moneda de cobría a estos pieles verdes. No los mantendrá ellos. Habiendo dicho esto, Gen se burló y dijo. Y su majestad Terenas no tiene que preocuparse por la ubicación de los orcos. Mi señor del norte acaba de llegar a un acuerdo perfecto con Nartalas Coyeje no hace mucho tiempo. Los elfos. Viejos van a construir sus academias en Tolvarad, necesitan mucha mano de obra, solo hay muchos orcos en Gilnias que no trabajan, se los vendo a los elfos como esclavos, cada bote es verde es quince puede obtener decenas de miles de oro a cambio. Es un verdadero buen negocio. Recomiendo promocionar tanto a Lordaeron como a Stormguard. Siempre ha sido terco, finalmente es inteligente, y puede ser más exasperante que matar a esos pieles verdes y verlos morir de un trabajo interminable como esclavos. Esto es cierto. Es un buen negocio. Si no fuera por el hecho de que Kultiras no tenía un refugio de pieles verdes, lo habría intentado. Los piratas bajo el mando del colegio de Nartalas acaban de pelear con tu flota. El rey, Thoras Aterratrols de Stormguard miró a Gen con una expresión extraña y dijo. ¿Sigues haciendo negocios con ellos? ¿No tienes fiebre, verdad? Vaquero. Los duendes son los duendes, y los piratas son los piratas. Una guerra es una guerra y un negocio es un negocio, son conceptos diferentes, pero no los mezcles. Además, fueron solo los piratas los que usaron la protección de los magos para jugar, y ahora la Academia de Nartalas ha prometido no intervenir en la batalla entre Gilnias y los piratas no muertos. Mientras mi flota esté reunida, yo puede expulsar a esos bastardos. Gene. Se acarició la barba bien cuidada, estiró los dedos y los sacudió, miró a los demás, y después de unos segundos, Gene, que estaba algo impaciente, dijo en voz alta. Está bien, todos, no finjan aquí. No pasó nada, ¿quién no sabe el propósito de nuestra venida aquí hoy? Es hora de hablar de Alterac. Y sobre el mariscal Lothar y su espada. Deja de perder el tiempo, deja de usar metáforas políticas, deja de usar orcos como disfraz, todos están aquí, solo déjalo claro. Miró a Lothar, que estaba en silencio, y le preguntó. Mariscal, lo respeto mucho. Haré todo lo posible para satisfacer cualquier necesidad que tenga. Si está dispuesto a mudarse a Gilnias, puedo darle una ahora mismo. El título y territorio del gran duque. Creo que todos los reyes de esta sala están dispuestos a hacerlo. Incluso Alterac. Con tu asentimiento, ahora podemos elegirte para ser rey de Alterac, y lo que has hecho es digno de esa corona y la gloria que conlleva. Después de que Gen terminó de hablar, los otros reyes también asintieron, excepto Varian, que se mostró severo. Lothar todavía tenía una sonrisa en su rostro. No parecía encontrar vergonzosa la escena frente a él, y no tenía la intención de volver la cara con los reyes aquí. Era como una guerra, y ahora es solo una guerra. Prueba táctica. No respondió la pregunta de inmediato, pero después de unos segundos, levantó la vista y preguntó. Gene, me has dado una cortesía tan generosa, me hace sentir incómodo, solo soy un viejo soldado trivial, si quiero obtener todo esto, entonces, ¿qué voy a hacer por ustedes? Lothar hizo una pausa y se sentó derecho en la silla, como debe sentarse un guerrero, y dijo. ¿O permítanme hacerles otra pregunta a todos? ¿Cuál es el precio? Capítulo 567 Esa espada. Cuando Lothar preguntó el precio, Terenas Menetil II, que estaba tambaleándose las manos sobre la mesa, ya no guardó sus secretos, bajó las manos el cetro, dijo en voz baja. La espada del emperador, es tronca. Representa más que el arma en sí misma, y en los últimos meses, rumores inquietantes se han extendido por los siete reinos de la humanidad, incluso los siempre sabios sabios los magos del mundo están involucrados en esta discusión. Esta situación no puede ser exacerbada, Mariscal. La paz no es sólo su deseo, sino el nuestro, y la gente necesita descansar y no revivir debido a alguna leyenda antigua. Una guerra inmerecida. ¿Qué piensas? Lothar asintió y miró. Endaeling de nuevo. Este rey guerrero parecido a un marinero también tenía una expresión seria en esta reunión. Le dijo a Lothar con voz profunda. Devuélvele esa espada a la iglesia de la luz sagrada o Dalaran para que la guarde, y todos los conflictos y contradicciones desaparecerán en un instante. Instante. Mariscal Lothar, usted me conoce, soy un soldado como usted. Para ser honesto, me negué cuando me pidieron que viniera, y hasta ahora, todavía no quiero unirme a este tipo de discusión política en esta ocasión. Yo daré todo para mantenerte a salvo. Pero después de todo, la existencia de esa espada no beneficiará a nuestro país y civilización. Entregar la espada que sólo causará problemas no dañará tu grandeza. Sigues siendo el héroe de la civilización humana, y sigues siendo el gran hombre a los ojos de todos. Habiendo dicho eso, Dailin hizo una pausa, sonrió un poco y le dijo a Lothar. Además, si realmente te preocupas por los antepasados, Glory tiene algunas ideas. De hecho, con tu reputación actual, no importa si tienes esa espada o no, no significa nada. Si estás decidido a atacar el trono del emperador, puedo decirte ahora mismo que Kul tiras y yo estaremos de tu lado. Pero si estás tratando de llegar al trono con esa espada y una leyenda, no puedo apoyarte tan juguetonamente. Después de todo, significa una guerra. Lothar también asintió. Pero no respondió. Finalmente volvió sus ojos hacia el representante de Dalaran. El archimago modera con cabello plateado respirando y dijo en un tono serio. Seis personas. El consejo no tiene la intención de intervenir en la agitación política causada por la espada del emperador Strongard. Si hay una guerra en el futuro, nos mantendremos neutrales y pediremos a todos los lanzadores de hechizos que se mantengan alejados de la guerra. Los humanos practican el poder de la magia, no para destruirse unos a otros. Debemos usar el poder de la magia para la protección de la civilización, para el surgimiento de la raza, como nuestra fuente de herencia, Maestro Maitre el Hermitaño. Pero si el mariscal Lothar finalmente decide entregar Strongard a Dalaran para que lo guarde, todo el Kirin Thor hará todo lo que esté a su alcance para proteger las reliquias de la humanidad. Y el Kirin Thor está dispuesto a pagar cualquier precio para garantizar la seguridad del mariscal Lothar. MMM. Lothar asintió por tercera vez y... Finalmente miró a Barían a su lado. El... Joven rey levantó la cabeza y dijo en voz alta. No. Era la espada personal del emperador Thoradin, que debería haber pertenecido al mariscal Lothar. ¿Por qué debería haberse obligado a entregar la espada en nombre de toda la civilización humana? ¿Le tienes tanto miedo a esta espada? No, niño. El rey. Terenas dijo suavemente, con un toque de dureza incuestionable, y dijo. No le tenemos miedo a una espada, le tenemos miedo al portador de la espada. Puedes odiarnos, pero no puedes poner tus sentimientos personales por encima de la realeza. Recuerda siempre que cada palabra que dices no se trata solo de ti. Y los millones de personas que están detrás de ti. Eres su rey, su líder, su voz, su voz. Primero fuiste un rey, luego el hijo adoptivo de Lothar y finalmente el individuo Barían Urín. Si quieres que valoremos tu opinión, habla como un rey. Las... ligeras palabras del viejo rey bloquearon todo el espacio para la refutación de Barían. El... joven quería expresar su insatisfacción y enojo, y expresó su conocimiento del mundo y la justicia, pero las personas a su lado lo atraparon. Daelin puso su mano sobre su hombro. Las palabras de Terenas fueron duras pero ciertas. Ni Barían ni Daelin pudieron refutar esto. Después de todo, Daelin hizo lo mismo. En cuanto al rey Terenas, no perdió el tiempo discutiendo el juego con Barían, el joven que una vez considerado como su propio hijo, miró a Lothar, que estaba sentado frente a él. Después de unos segundos de silencio, el rey Terenas dijo en voz baja. Entonces, Mariscal Lothar, ¿cuál es tu respuesta? Lo que dijiste tiene sentido, así que necesito un poco de tiempo para pensarlo. Anduin Lothar estaba muy tranquilo. Dijo algo en un tono suave. Parecía que estaba retrasando el tiempo, pero los reyes estuvieron de acuerdo con esta frase tácitamente. Acordaron no insistir más, y luego comenzaron de nuevo. Discutiendo el tema de la refugio orco. Esta escena hizo que Barían se sintiera muy incómodo, y su puño debajo de la mesa estaba cerrado. Cuando el joven rey estaba a punto de sostenerlo, una mano callosa, silenciosamente colocada en el dorso de su mano. Barían miró hacia atrás, Lothar estaba sonriéndole. Esa sonrisa era muy similar a la que tenía cuando estaba a punto de liderar a la Legión de la Alianza a una batalla decisiva con los orcos en el campo de batalla de las Estepas Ardientes. Que esté decidido a vencer, que sea la sonrisa de la victoria. Cuando vio esta sonrisa, todas las preocupaciones en Barían desaparecieron en un instante. Finalmente comprendió que el mariscal Lothar, a quien consideraba su padre adoptivo, llegó a Hordaeron mucho antes. No, hace mucho tiempo. Ya había tomado una decisión cuando dejó el reino de Ventormenta por la frontera norte. Debería haber rechazado severamente al rey Terenas cuando hizo la pregunta hace un momento, pero no lo hizo, lo que no significaba que Lothar fuera tímido o asustado. Esto solo puede significar una cosa, en esta guerra invisible, cuando los reyes mueven sus piezas, Lothar también ha puesto su propia formación. La batalla final aún no ha llegado. Mientras el rey y el mariscal están jugando, en Burning Steps, en Blackrock Spire, También se colocó una enorme mesa redonda de piedra en el salón del jefe de Red, donde un grupo de jefes contrabandeados de Draenor estaban teniendo su última reunión antes de partir. Los orcos de élite que vinieron con ellos fueron colocados en un campamento militar en el nivel inferior por el gran jefe Red Blacant. El ambiente en el salón del jefe era solemne, y Talón Sanguino, quien dirigía la operación, estaba explicando su plan en la mesa de arena hecha temporalmente. A su izquierda se sentaban Grom, Cargat, Fenris, el encapuchado y decadente Gran Sik y con el Zul y un poderoso y misterioso guerrero orco con una máscara roja. Estos tipos son representantes de la facción orca de Draenor. En el lado derecho del gorecián, estaban sentados Brox, Barok, Red Blacant y un cazador de orcos con un sombrero de piel de lobo negro, que estaba inusualmente silencioso y era obviamente más grande que los orcos ordinarios. Estos cuatro representan la facción orca de Azeroth. Cabe mencionar que detrás de este cazador de orcos hay un oso pardo gigante de la jungla acostado boca arriba, cubriendo sus ojos con sus garras y durmiendo profundamente, y la forma del sombrero de piel de lobo que cubre sus ojos, ¿cómo puedo decirlo? Clásico casco de batalla de un tal Batman que paseaba por la ciudad de noche y despedazaba a los criminales con sus propias manos. Y detrás de Rey, también se encontraba un misterioso brujo orco que vestía una lujosa túnica de elfo, sostenía un bastón con una forma extraña como un demonio viviente y cegaba un ojo. A juzgar por el hecho de que se le permitió asistir a la reunión de jefes, su identidad no debería ser simple. Según mi información, Anduin Lothar asistirá a la boda de la hija del rey Terenas en Lordaeron tres días después. Esa es una oportunidad perfecta. Lordaeron está a poca distancia de Dalaran. El lago Lordamere, esa boda invitó a muchos hechiceros a ver la ceremonia, lo que hizo que las defensas de Dalaran se vaciaran. Podemos entrar en Dalaran y arrebatar el ojo de Dalaran mientras se lleva a cabo el asesinato. Gema imbuida. Es la más poderosa de todas las gemas mágicas conocidas en Azeroth. Es lo suficientemente poderosa como para abrir portales a otros mundos. Golefiend. El comandante, señaló a Sand Table, narrando en voz alta su estrategia. Mientras aprovechemos la oportunidad, con la ayuda de nuestros nuevos amigos, podemos matar al Lothar con una limpia operación de decapitación. Sugiero que este equipo esté compuesto del equipo más fuerte. El poderoso jefe Grom lidera el equipo, con el jefe Cargad como su segundo al mando. El equipo que se adentró en Dalaran, liderado por Nerzul, le dio todos nuestros brujos actuales. Nerzul es un lanzador de hechizos el hombre, él sabe cómo lidiar con las cosas débiles de los lanzadores de hechizos. En cuanto a mí, cruzaré el mar sin fin e iré a la tumba de Sargeras mientras te mueves, y buscaré el cetro de artefacto vital, no existe tal no sirve de nada apoderarse del ojo de Dalaran. Es el trabajo más peligroso. Incluso Gul'dan fue enterrado allí, lo que muestra el peligro. He tomado la iniciativa de emprender la tarea más difícil. Por lo tanto, ¿tiene alguna opinión sobre los arreglos de batalla para mi división de tropas? No. Gromel Scream sostuvo una manzana en su mano y se la arrojó a la boca y la aplastó con un golpe. Sus ojos no se detuvieron en el golefiend en absoluto, sino que siguieron mirando a Broxaurfan frente a él. Esos ojos rojos como la sangre miraban fijamente. Y le dijo. Pero nuestros hermanos no están en tus planes. Brox, admiro tu valentía y conozco tu lealtad a Orgrim. No quiero obligarte. Puedes elegir uno de los tres equipos a seguir. Elegir uno de los tres futuros que me has fijado no es una elección, Grom. Oldorg Brox sonrió y dijo. Pero sé que si no elijo, tendrás una pelea conmigo aquí. Soy viejo y me hirieron en la batalla final con la Alianza. Ya no soy tu oponente y no quiero volver a experimentar la sensación de que Goreul me acuchilla. Entonces, mi hermano y yo, y el guerrero Rexxar, seguimos a tu grupo para asesinar al Othar. Con mi comprensión de la civilización humana durante los últimos seis meses, necesitará nuestra ayuda. También llevaré a mis guerreros contigo a Lordaeron. Raid, la mano negra, también expresó su opinión, pero fue ignorado por un grupo de jefes. Nadie se preocupaba por él, este pequeño gran jefe transparente. Nadie siquiera le prestó atención cuando habló. Pero él es diferente ahora, y él sabe que este grupo de viejos cuchillos que pueden pelear y son famosos frente a él no es el momento para que su joven gire la cara. Señor Gorefien, no has estado en la costa abrupta. Es un largo camino. El ambiente en la tumba de Sargeras también es muy complicado. Tu tiempo es urgente y no se puede desperdiciar, él. Rojo ignorado tosió torpemente. Miró al talón Gorefien que presidía la reunión, y dijo con voz profunda como si hubiera sugerido. Pero he estado allí y puedo darte el mapa grabado. Ya he acordado con los dragones negros, se enviará un grupo de dragones híbridos como nuestras monturas operativas. Pero el lugar al que vas es un mar interminable que ni siquiera los dragones pueden cruzar, y es posible que necesites algunos barcos. Puedes acudir a los goblins para esto, me escondo. Mi emisario también está estacionado entre Asurevai, y dejaré que mi líder más confiable de Blackrock Warlocks, Nerul Fireblade, los acompañe a usted y a sus caballeros de la muerte. Nerul se encargará de todo por ustedes. Con un niño, el uno, el brujo de ojos detrás de él inmediatamente dio un paso adelante, entregó un mapa de piel de animal enrollado al sanguinario, quien lo tomó en su mano, lo abrió y asintió con satisfacción. Miró al brujo que estaba ciego de un ojo. El golecién con armadura negra dejó escapar un resoplido sospechoso y dijo. Tú. Me pareces familiar, parece haberte visto en alguna parte. ¿Eras miembro del Consejo de la Sombra? Sí, Lord Tarongol. El gran tomo de la calavera perteneciente a Gul'dan que colgaba del cinturón de la armadura del sanguino. Una sorpresa brilló en su único ojo, pero él mismo la ocultó bien. Inclinó la cabeza con respeto y respondió. Solía ser un hechicero de alto nivel del Consejo de la Sombra y ahora sirvo al jefe de Guerra Rojo. He aprendido magia contigo y también he seguido a Gul'dan a ese lugar fantasma. Broken Shore realmente es muy peligroso. El peligro allí no solo son los demonios en la tumba, sino también algunas otras criaturas oscuras. Sé que eres poderoso, pero debes cuidar tu cuerpo, prestar atención a la seguridad y no lo tomes a la ligera. Capítulo 568 Dar la vuelta Y han pasado tres días. A medida que se acercaba la madrugada, toda la ciudad real de Lordaeron se puso animada. Todos en la ciudad sabían que hoy era el día en que su Alteza Real la princesa y Lorda Bar se casaban. Aunque la mayoría de las personas en la ciudad no pueden tener la oportunidad de ingresar a la ciudad real para ver la ceremonia, esto no impide que las personas compartan la alegría que brinda esta hermosa cosa. Especialmente en la familia presto que generosamente ha preparado puestos de pan en todas las calles de la ciudad, siempre que participen en el desfile especialmente realizado para la boda del señor y la princesa, cada hogar puede recibir pan gratis. ¿A quién no le gusta la prostitución? Después de que salió el sol, toda la ciudad se convirtió en un mar de alegría. En todas partes había civiles que elogiaban en voz alta a Lorda War. Se organizaron para rodear la ciudad real y estallaron en vítores. Las personas de clase alta en la ciudad real también sintieron la vivacidad festiva de divertirse con la gente. Aquellos que están calificados para ser invitados al palacio sin importar lo que piensen en sus corazones, al menos en la superficie tienen una expresión orgullosa. Pero también hay gente que no da cara para nada. Por ejemplo, Little Star, Jaina, Shaui y Nathanos le pidieron varias veces a nuestro apestoso señor pirata, con una cara apestosa temprano en la mañana, y luego subió lentamente a su nuevo carruaje. Dijo que me cambiara de ropa, pero tan pronto como entré, no hubo movimiento. Después de más de diez minutos, el general de guardabosques de Lordaeron, que se desempeñó como guardia de la ceremonia del palacio hoy, no pudo evitarlo. Nathanos, que vestía una hermosa y hermosa armadura ceremonial, abrió la puerta del carruaje y vio a Black sentado junto al escritorio del carruaje mágico. El tipo de vestido estaba medio cambiado, su camisa estaba desabrochada y estaba obsesionado con ese maldito libro otra vez. Durante los últimos tres días, Black estuvo casi obsesionado con estudiar este tomo mágico de brujos. Estaba lleno de energía y no descansó mucho durante tres días. Nathanos se quedó un poco sin palabras al final de esta obsesión. Black, inmerso en la nueva magia, no parecía un pirata que hiciera todo tipo de maldades, como los estudiosos y trabajadores aprendices de mago en Dalaran que Nathanos había visto. Maldita sea. Todos te están esperando. ¿Cuándo no podrás leer esta magia rota? Tarde o temprano, quemarás este libro roto. Estaba a punto de ponérselo, pero fue detenido por la mano profunda de Black. El apestoso pirata dijo sin levantar la cabeza. Dame dos minutos más, este modelo de maná está a punto de ser analizado, solo quedan los últimos nodos, es posible que haya subestimado a los brujos del Consejo de la Sombra, y estos tipos ocasionalmente tienen algunos una idea brillante. Es una pena que no tengan suficientes conocimientos básicos de magia para completar esta idea, por lo que solo pueden dejar buenas ideas en papel. Ya casi termino con esta idea, dame algo de tiempo. En escena. El Papa también está a punto de dar un discurso, usted es el representante de Natalas College, si llega tarde a esta ocasión donde se reúnen casi la mitad de los dignatarios de la civilización humana, tenga cuidado de que el educado decano de la luna azul de tu familia te lo dará. Que esperen. Estoy ocupado. Aún quería persuadir Maris, pero no pudo continuar con un regaño impaciente de Black. Después de unos segundos, el pirata cambió su tono y dijo brevemente. No, yo. Mi hermano, en lugar de perderse una boda aburrida, la decana estará extasiada cuando vea esta nueva magia completada por mí. Y me elogiará por la adquisición de nuevos conocimientos. Somos lanzadores de hechizos, esta es nuestra trabajo, está a punto de hacerse, espera un momento. Esta será la primera deducción mágica de brujo hecha por mí en un verdadero sentido de forma independiente. Este será otro hito en el trabajo de la escuela de brujos en Arctalas, y será mi certificado de graduación, y el avance de élite del camino del brujo depende de ello. Black está diciendo tonterías hasta este punto, y Maris no puede apresurarse más. Al contrario, él también está interesado. Al ver que Black se jacta tanto, también quiere ver qué pueden hacer los piratas después de tres días de guerra. Investigación. Pensar en qué tipo de magia hito impactante. Capitán, ¿qué está haciendo? Capitán. Dos minutos más tarde, la pequeña Xing Xing, enojada, también empujó la puerta y entró corriendo. Estaba vestida hoy y estaba a punto de hacer un gran debut, pero debido a la demora de Black, no pudo ingresar oficialmente a la escena de la boda. Afuera dijo que cortara el pastel, no quiero perderme ese gran pastel, apestoso mayor. Levántate por mí ahora. Date prisa, ¿eh? Nunca antes había visto este modelo de maná. La disposición de estos nueve nodos es interesante, parece ser una combinación de mejora de la energía. La pequeña y enojada Xing Xing se apresuró y quiso agarrar al maloriente Capitán para salir, pero corrió para echar un vistazo y se sintió atraída por el complejo modelo de maná dibujado en el papel de dibujo frente a Black. Ella preguntó, cabeza de pirata. Él respondió. Sin levantar las cejas. No, es la runa compuesta de alienación que diseñé la noche anterior, y el efecto ha sido cambiado a infusión vil. ¿De verdad puedes diseñar runas de alienación por ti mismo? Sí, usted, Capitán, parece que ha aprendido muy rápido el último avance del conocimiento arcano. Esto es lo que enseño. Un ja ja ja. Exclamó varias veces, e intercambió unas palabras con Black en términos muy profesionales que Nathanos no pudo entender en absoluto. Invocando su pluma mágica, sus ojos se iluminaron y comenzó a ayudar al Capitán a calcular el modelo de maná muy complicado. Chicos. Nathanos también contó con que Little Xing sin viniera a persuadirlo, pero cuando vio la situación frente a él, de repente se volvió grande. ¿Por qué sigues parado ahí? Black se frotó la frente, pensando en el diseño del último nodo, y se volvió hacia Maris, que estaba parada allí, ayuda. ¿Ah? Este tipo de cosas relacionadas con la magia, ¿puedo ayudar también? Los ojos del Ranger general se abrieron por un momento, tiene un talento mágico que ni siquiera descubrió. Resulta que pensó demasiado. Por supuesto que puedes ayudar, no te subestimes, hermano mío. Ve a la puerta para protegerte, y puede salir algo de energía vil cuando hagas experimentos por un tiempo. No dejes que otras personas se acerquen, especialmente aquellos molestos. Preguntar desde el principio, dije que esta es la escuela de brujos de la Academia Narctalas, preparando regalos preciosos del vacío retorcido para los recién llegados. Black agitó su mano y ordenó, y Maris, que miró esa actitud, no podía esperar para sacó su gorón de Asbone Battle. La lanza lo apuñaló con pescado salado, pero al final apretó los dientes, giró la cabeza y salió. Antes de irse, no se olvidó de recordar. Bueno, apúrense ustedes dos, la goda comenzará pronto. Lo sé, antes no eras tan suegra, parece que Silvanas realmente se llevó a mi hermano. Mi corazón está roto y te ha convertido en un marica. Debo molestarla en el futuro. Black agitó su mano con impaciencia, y Maris le dio un gesto muy descortés, se ajustó la armadura, empujó la puerta y salió. Capitán, la cantidad de runas de paso en el tercer punto de conexión del tronco central del modelo de maná no es suficiente, y debe aumentarse a 18. De lo contrario, no podrá soportar el flujo de maná posterior. 18. Demasiado exagerado. Agregar un tercio de las runas hará que el costo de maná se duplique. Lo calculé tres veces, y doce runas son suficiente fuerza. Para la magia elemental, doce caminos de runas definitivamente son suficientes, pero estás convirtiendo la magia arcana en una habileza más corrosiva, y eso no es suficiente. Cuando la mentora de Diana estaba en la clase de runas. ¿Estás durmiendo? Cuando ella ve este error de bajo nivel, ella va a regañarte de nuevo. Bueno, no pensé en el problema de la conversión de la naturaleza, pero si agrega seis runas de pasaje más, el poder mágico requerido para liberar esta magia se reducirá. Es demasiado grande para hacer un efecto constante. Ja, capitán, ¿cómo se atreve a pensar en eso? La primera prueba de esta nueva magia aún no ha tenido éxito, por lo que desea que sea un efecto constante. Ambicioso. Hagamos una mejora temporal primero. A juzgar por el efecto del modelo de maná actual, debería poder durar al menos una batalla. Bueno, está bien, modificaré el cuerpo principal del modelo, lo que hará es más fácil. En el carruaje, Black y Little Shinsing hablaron entre sí, y rápidamente finalizaron el plan de revisión para la nueva magia. Detrás de ellos, la pequeña Jaina, que corrió hacia ellos en algún momento, se tapó la boca, sin permitirse emitir ningún sonido, para no perturbar la cooperación casi perfecta frente a ella. Artas, que estaba a su lado, frunció el ceño, mirando el dibujo fantasmal del modelo de maná frente a ella. No lo entendió en absoluto. Esto es normal. Como paladines, también pueden lanzar hechizos, pero no necesitan aprender estos conocimientos mágicos profesionales. Siempre que su fe sea lo suficientemente sincera, pueden percibir la luz sagrada y luego, a través del entrenamiento de sus mentores y mayores, podrán dominar la capacidad de liberar las artes divinas. Será mejor que te des prisa, la ceremonia de la boda comenzará en media hora, el principito no pudo evitar decir algo. Como resultado, Black, Little Shinxing y Little Jaina lo miraron al mismo tiempo, y el pirata no se olvidó de ponerse en la cara una máscara de bola mágica del hijo de la noche, cubriendo toda su cara. Nuestros nobles magos están hablando con los magos, ¿de qué estás hablando como un falso emperador de la sombra de la luz sagrada que no puede practicar en casa? El pirata dijo con saña. No creas que la técnica del escudo sagrado puede proteger tú, pequeño, como brujo, tengo al menos siete formas de eludir el escudo sagrado y matarte. Cállate. Cállate, abre bien los ojos y observa con atención. Ahora es el momento de presenciar el milagro. Habló, Black estiró su mano y la levantó ligeramente, el poder mágico brotó de sus dedos. Salió, suspendió el papel de dibujo mágico frente a él, chasqueó los dedos primero y se abrió un pequeño portal de energía vil. Taglop, el pequeño demonio montado en un sabueso infernal, salió corriendo del portal giratorio de energía vil y estaba a punto de hablar cuando vio el dibujo del modelo de maná flotando junto a Black. El chico astuto de repente recordó la mala experiencia anterior, e inmediatamente giró la cabeza y salió corriendo. No corras. Esta vez es algo bueno. Dijo Black sin mirar atrás. El niño se estremeció, una sonrisa dolorosa apareció en su feo rostro, y honestamente saltó de su auto y se paró frente al maestro con las piernas temblando. Espera. El pirata sacó la calavera de Gul'dan mejorada y la sostuvo en su mano. Sosteniendo un gran grupo de magia de sombra condensada en la mano, el otro dedo sigue estrictamente la estructura del modelo de maná y rápidamente dibuja líneas complejas con poder mágico en el aire. La pequeña Jaina, a quien había heredado del elegante y preciso gesto lanzador de hechizos del elfo, la miró con admiración, y también hizo que el pequeño Arthas a su lado frunciera los labios con desaprobación. Pero el principito también tuvo que admitir que en términos de la forma de lanzar hechizos, la habilidad de Black, al menos en la superficie, era más fan que un lanzador de hechizos de alto nivel que el archimago de la corte. Esta magia hechicera de alto nivel, la llamó encantamiento de dominación. El pirata le susurró a la pequeña Xing sin aspecto serio y a la pequeña Jaina que estaba a su lado, tal como le estaba enseñando su tutor. Se originó a partir de la arrogante idea de un desventurado brujo orco que murió en la boca del dragón. Ese tipo es un talento, pero desafortunadamente estaba en el consejo de la sombra de Gul'dan. No hay espacio para que él juegue. Es una pena. Sin embargo, compensé este arrepentimiento por él. El efecto de esta magia es único. Fortalece temporalmente el invoco objetos del brujo con un poderoso poder mágico exógeno, para que puedan ingresar a la etapa más avanzada en poco tiempo. Un poderoso gesto demoníaco. Así. El pirata estiró los dedos hacia adelante, y el engorroso modelo de maná frente a él fue inyectado con poder mágico. En el viento que golpeaba su rostro, el rayo mágico golpeó a Daglop, el niño demonio con los ojos cerrados frente a él. Este último de repente dejó escapar un grito de dolor. Como si un cuchillo estuviera a punto de atravesarlo. Pero pronto, el grito del niño se convirtió en un grito de sorpresa, y una poderosa magia se derramó en su pequeño cuerpo, haciendo que este chico se expandiera como un globo. Aunque todavía es pequeño, la forma no ha cambiado mucho. Pero las llamas que se avecinaban en el cuerpo rodaron más y más gruesas, como si hubiera algún tipo de bendición de poder, lo que hizo que la sombra proyectada por el niño en el suelo también se alargara, volviéndose loca y aterradora. Bajo el encantamiento de dominación de Black, evolucionó de un diablillo demoníaco a un diablillo vil, no solo se fortalecieron las habilidades de talento, sino que incluso los aullidos penetrantes se volvieron más crueles y agudos. Ah, mi malvado maestro. Mira este gran poder que se te puede otorgar. Eres digno de ser el rey brujo de Azeroth. El pirata estaba de buen humor, y le dio a su montaña un tiro de mejora de dominio, y el delgado Cerberus también aulló ferozmente con músculos como si fuera un globo. Incluso hay señales de una segunda cabeza. Desafortunadamente, la magia de Black solo se fortalece temporalmente. Para lograr el efecto de control constante, debe continuar estudiando en profundidad, pero se han sentado las bases y solo es cuestión de tiempo lograr el objetivo del proyecto. Señor Black, ¿se puede usar su magia mágica en criaturas elementales? La pequeña Jaina fue testigo del nacimiento de esta nueva magia y preguntó emocionada. El mentor me pidió recientemente que probara la ceremonia de invocación del elemento agua, si mi elemento agua también puede ser fortalecido por la dominación. ¿Qué es? ¿Gente de agua vampiro? Black estaría de buen humor, e incluso hizo una broma extraña en el estado de ánimo, extendió la mano y tocó la cabeza de Jaina, dijo. Usted el plano del modelo de Maná. Creo que con su sabiduría, definitivamente podrá desarrollar una forma de fortalecer el elemento agua sin depender de otros. Pero no se le permite pasarlo a otros, confiaré en este hechizo mágico en el futuro. Los estudiantes ganan dinero. Además, la familiaridad es familiar, y las reglas no se pueden estropear. Dame algo a cambio para mostrar tu actitud hacia la búsqueda de conocimiento de mí. De nada, su alteza real, nosotros todos somos lanzadores de hechizos, y todos sabemos que el conocimiento no tiene precio. Así que solo da algo de lo que sea que quieras, y eso es todo lo que necesitas. Capítulo 569 Debes entregar tu dinero y perder el tiempo en Black para empacar tu comportamiento, ponerte tu vestido y cubrir tus mejillas con la exótica máscara mágica Nickborn. También fingió sostener un bastón de gemas mágicas producido por la Academia Narctalas, y después de dejar el carruaje con sus grandes amigos e hijos, finalmente vio la importancia de la familia Prestor y la familia real de Lordaeron en la boda de hoy. Todos los grandes y pequeños señores de Lordaeron se han reunido en la ciudad real, y en el nuevo palacio construido especialmente para la boda, las flores y la seda adornada están llenas de adornos para mostrar la extravagancia de la boda. La torre de champán erigida en el centro del palacio, la música relajante interpretada por los músicos, la comida colocada en el borde del banquete para que la tomaran los invitados, las cajas de frutas frescas que se entregaron exudan aroma, entrelazado con el aroma de fin a vino hombres encantados. La fuente temporal formada por magia bailó en una forma fantástica y magnífica bajo la manipulación de los magos de la corte. El agua se convirtió en peces y pájaros que flotaban en el aire y volaban alrededor del jardín fuera del palacio constantemente, atrayendo a niños y granas. Deja escapar ráfagas de exclamaciones. En los bailes celebrados en el salón interior, las personas con mentalidad política sostenían una copa de vino ámbar, vestían la ropa más decente y ponían las sonrisas más sinceras e intercambiaban grandes y pequeños intercambios entre gongs y chicks. Cuando el rey Terenas apareció desde lo alto del palacio, los nobles levantaron sus copas para celebrar al rey. Cuando se extendió el gran pastel hecho especialmente por el señor para su alteza real, los niños y las damas también se rieron con alegría y anticipación. Todo esto demuestra que este será un gran banquete que se podrá cantar durante muchos años. Pero habla que no le importaba eso. Después de entrar en el palacio y saludar a varios paladines y magos familiares, siguió sacando un exquisito reloj de bolsillo enano para comprobar la hora. Sabía que la boda de hoy estaba destinada a ser muy animada. Un grupo de invitados no invitados se precipitan hacia Lordaeron a gran velocidad. Según el informe de sus incompetentes subordinados, Evil Age, que había aprovechado al máximo la situación y penetrado silenciosamente en el interior del enemigo, los invitados ya se habían acercado a la ciudad por la ruta que desvía las montañas de Alterac. Esta es también la razón principal por la que los piratas no están interesados en absoluto en la gran boda que se les presenta. ¿Qué ocupado está ahora, que sólo estará cuando surja el caos? Ah, qué hermoso y majestuoso palacio, el pirata levantó la mano poéticamente y le dijo a Little Xing Xing que estaba haciendo un puchero de insatisfacción a su lado. La escena cuando se derrumbó y se quemó debe ser muy majestuosa. Little Xing Xing no dijo nada. Esta pequeña princesa dragón azul con un tutú de ballena azul estaría muy molesta. Ella estaba muy bien vestida hoy. Pisando zapatos de cristal hechos de cristal real, usando guantes hechos de seda de araña mágica, y por sugerencia de la pequeña Jaina, encontró al barbero real de la princesa Calía para peinarla. También llevaba dos anillos de piedra de llama primordial en sus manos, y planeaba hacer una aparición deslumbrante. Como resultado, estas dos piezas de joyería que sorprendieron incluso al dragón azul eran de hecho un poco de alta gama, tan lujosas que estos vulgares aristócratas humanos no podían reconocer el valor de las joyas en absoluto. Esas damas con grandes pechos y sin cerebro solo piensan que las joyas de Shiaoxing son muy hermosas, y algunos sirvientes enviados especialmente para tratar de venir y preguntar dónde las compró Shiaoxing. Pero después de ver a los pequeños Jaina y Artas caminando con pequeñas estrellas y saboreando pasteles gourmet, los sirvientes se retiraron guiñando un ojo. La identidad de esta hermosa dama de cabello azul definitivamente no es fácil. ¿No viste que tanto la reina de Kultiras como el príncipe de Lordaeron la estaban guiando? Los arrogantes magos de Dalaran incluso se ofrecieron a saludarla. Esto significa que el arqueólogo enano, el viejo Brian Bronzebeard, no está aquí, de lo contrario, el viejo enano definitivamente habría derribado la pequeña estrella con los ojos brillantes. No lo pienses. Principalmente, todo tipo de joyas en el cuerpo de Little Xing se obtuvieron de las hermanas Yuehun y la casa del tesoro de la legión del dragón azul. Básicamente, ninguno de ellos existió por menos de 10,000 años, y ya estaban fuera del alcance de mostrar su riqueza. Esto se debe completamente a que Little Xing usa un montón de reliquias culturales en su cuerpo y sale a presumir en el mercado. A los ojos de las personas que lo conocen, ella es una casa del tesoro móvil en el verdadero sentido. Desde este punto de vista, no es correcto que Black llame a Xiaoxing pequeño dragón pobre. Es solo porque hay menos personas que saben cómo hacerlo, por lo que la antigüedad de Xiaoxing no se puede transformar de manera efectiva en una moneda de oro vulgar. Capitán, cuando partimos, ¿no preparó el tutor regalos para la princesa Kalía y Lord Awar? Le susurró el pequeño Xing sin hablar que a su lado mientras hacía un puchero enojado. Como mensajeros, no damos regalos. ¿Ha sido en el pasado? ¿Qué dar? Es un desperdicio regalarlo. El pirata dijo. No se preocupe, lo sé. Ah, capitán, ¿quiere codiciar esos regalos? El pequeño Xing sin parpadeo. Parpadeando, de repente se acercó a hablar después de unos segundos y dijo. El que ve tiene una parte, y yo también tomaré la mitad. De lo contrario, te demandaré ante el decano. ¿Te volviste así ahora? Solía ser no es así. El pirata fue un poco incapaz de quejarse por un momento, se frotó la frente y dijo. La evaluación del decano sobre ti es muy precisa, tu pequeña estrella es muy y eres bueno aprendiendo, y aprendes demasiado rápido. Jeje. Al ver el dolor de cabeza del capitán, el estado de ánimo de Xiaolan lo cambió extrañamente. Ella seguía amenazando y rogando. Black estaba tan enojado que sólo podía arrojarle la corona mágica que originalmente estaba destinada a la princesa Kalia. La pequeña Xing Jinx infelizmente se puso la corona estilo elfo en su cabeza y siguió mostrándosela a la pequeña Jaina a su lado. Pero la conversación entre los dos que destruyó las tres vistas hizo que la princesita frunciera el ceño. ¿Puedes hacer este tipo de cosas? Señor Black, esto es muy malo, ¿no? Bajo el liderazgo de Alsacia, entraron en el palacio, se mezclaron con la multitud y observaron cómo la multitud se agolpaba en el palacio profusamente decorado frente a ellos. El principito susurró a Jaina y al pequeño Xingxing sobre los invitados importantes, mientras Black miraba alrededor del palacio. Vio a varios hombres y mujeres de cabello negro y pupilas negras en la multitud que estaban lujosamente vestidos, todos ellos eran miembros de la familia Presto. Su apariencia única y exótica ha sido rumoreada durante mucho tiempo en la liga. Estos dragones gigantes disfrazados de seres humanos se mezclarán en el palacio con música melodiosa de manera muy pausada, sosteniendo copas de vino una a una, más aristocráticos que nobles reales. Cuando vio a estos tipos, Black de repente recordó algo, dio un paso atrás, tomó una copa de vino de la mano del camarero y, a través de la acción de beber, preguntó en su corazón. ¿Mis sirvientes, los dragones negros vienen a ofrecer está listo el regalo de bodas de a la muerte? Ella respondió en un tono extraño. No es así, pequeño maestro. No sólo conspiraste para destruir las familias y las carreras de las personas, sino que ahora ni siquiera dejas que las felicitaciones de las personas. ¿Se ha intensificado así la maldad en tu corazón? ¿Qué tontería? Sólo pregunto. Él pirata tosió y dijo. ¿Has visto lo que enviaron? Vale la pena. Ejem, quiero decir, decente. Este es un regalo para a la muerte, pequeño maestro. Xalatas respondió. ¿Quién se atreve a ser casual? ¿Traer algo aquí? ¿Quieres morir? Fui a verlo anoche. Los dragones negros no enviaron ningún artículo de lujo. Lo que enviaron fueron objetos mágicos muy raros y algunos materiales de artesanía raros. Hay diez cofres de mineral origin y un sin purificar, y una gran cantidad de mineral de torio y mitril, e innumerables gemas de varios colores. Deja de tentarme, mala mujer. Black interrumpió con un suave regaño. Las palabras de Onipsia, se quedó en silencio durante unos segundos y dijo. Esas pequeñas bellezas de Lordaeron, a la costa de Nortestream del bosque de Argenteos, a tres horas de Naglfar. Cuando llegue allí, las trasladarán a la cabaña para mí. Está bien. Respondió Xalatas con una risa extraña, y estaba a punto de continuar con su maquillaje, cuando de repente escuchó la exhortación de Black. Toma esos tranquilos, reúne a los dragones negros de mí, no dejes que cuelguen frente a mis ojos, y diles que Deatwin no está satisfecho con sus regalos, y cada dragón negro entregará al menos cincuenta gemas de Elementium. Dijo. Él está en el palacio ahora. ¿Es adecuado? ¿Qué pasa? Black sacó su reloj de bolsillo y miró la hora, y dijo. En quince minutos como máximo, nuestro querido a la muerte perderá su casa? Entonces, ¿cómo podemos cuidarlo? ¿Estos? No te preocupes, hazlo con valentía, no hay problema. Xalatas estuvo de acuerdo sin dudarlo mucho, y pronto hubo asistentes de Lady Caterina, quienes llamaron a los dragones negros que deambulaban entre la multitud a un jardín fuera del palacio. Se reunieron, y antes de siquiera saludarse, vieron a Onipsia, vestida con ropa completa y con un peinado más maduro, frente a una guardia de un hombre alto, guapo, de cabello negro, con armadura y rostro frío. Está fuera. Mantuvo la frialdad y la nobleza que debería tener como princesa dragón, y sin decir mucho, transmitió la opinión de la muerte sobre el regalo a todos los que estaban frente a ella. Padre está muy descontento con el regalo que le diste. Déjame preguntarte qué quieren decir con enviar esas cosas basura. Todos sienten que sus alas son duras. ¿Creen que pueden escapar del refugio de la legión del dragón negro y salir por su cuenta? Antes de la boda, cada persona enviará una adicional 50 gemas de Elementium. Usará estas gemas para forjar una corona de reina sin igual para su novia. 50. Un dragón negro vestido como un gilneano en la multitud se puso furioso de inmediato, y la copa de vino en su mano fue destruida. Aplastado, gritó mientras el vino salpicaba. Nuestros sirvientes elementales han estado cavando desesperadamente en el continente roca profunda, pero no pueden excavar unas pocas gemas de Elementium en un año. Necesitas 50. Onipsia, tienes un gran apetito. Déjame corregirte, Irán. La princesa del dragón negro se burló, su pie izquierdo ligeramente hacia adelante, sus brazos cruzados, y dejó que el viento en el jardín creciera por sí solo. La falda se infló de una manera asombrosa, revelando su belleza, muslos redondeados y sus delicados pies con zapatillas de cristal negro. Levantó la barbilla y dijo con indiferencia. No quería estas gemas, sino mi padre. También necesito entregarle mis gemas preciosas, y no soy una excepción. Entonces, si tienes alguna opinión, puedes decir tu padre directamente. Ahora está esperando en el palacio para asistir a su gran ceremonia, a menos de 300 metros de ti. Uh. Puedes ir si tienes las agallas. Si pides una explicación, todos te lo agradeceremos. ¿Qué tal si te regalo personalmente 20 gemas de Elementium y dos cajas de mineral de Elementium? HMPH, cuando nuestro rey esté libre, naturalmente apelaré. Hoy es el gran día del rey, y no soy estúpido. El dragón negro gilneano resopló con frialdad, sacó un bolsillo de terciopelo negro, lo lanzó arriba y abajo en su mano, y le arrojó la bolsa a Onixia con una mirada dolorosa en su rostro, pero fingió no importarle. Con él tomando la iniciativa, aunque los otros dragones negros estaban insatisfechos, también le entregaron honestamente las gemas a Onixia. Esta cosa, es realmente raro decir que es raro que cualquier lanzador de hechizos la encuentre. Pero para los dragones negros que pueden usar la autoridad terrestre de Deatwin para libremente entrar y salir del continente de roca profunda de la frontera elemental, no es difícil conseguirlo con un poco de tiempo. Convirtiendo 50 piezas a la vez harán los dragones negros la pequeña bóveda se ha encogido un poco, pero no dolerán muy bien, mi padre estará satisfecho. Onixia agarró la pequeña bolsa con las gemas de Elementium frente a ella y la tiró en su maleta, y cuando escuchó el fuerte canto del palacio, se alborotó el cabello y mostró una sonrisa falsa frente a sus ojos. La multitud dijo, la familia de la familia Prestor, vengan conmigo, todos sonrían y no tengan frío. Hoy es el día en que mi padre se casó conmigo una madrastra, ¿no crees que yo también me estoy riendo? Sí, eso es todo, mostrando ocho dientes. Se decente. Vamos, bendigamos el nacimiento de la nueva reina dragón de la legión del dragón negro, y deseémosle una larga vida. Un canal para ti, un canal para todos, signame audionovelas capítulo 570 La familia Prestor no tiene la tradición de creer en la luz sagrada, pero la familia real de Lordaeron ha adoptado la iglesia de la luz sagrada como la religión del estado desde el principio del país, por lo que el día que se casa la princesa Calía, debe ser realizada por el sacerdote luz sagrada, oficiando la boda y bendiciendo a los recién casados. Y como la familia Menetil, el invitado esta vez es, por supuesto, el sacerdote más poderoso y prestigioso de todo el reino humano, es decir, la corona del papa Alon Tosfau. El portavoz de la luz sagrada en el reino humano, un anciano cuya identidad es superior a la del rey a los ojos de la gente, apareció en la boda e inmediatamente despertó un frenesí. Muchos nobles se arrodillaron humildemente sobre las alfombras a ambos lados del paseo del papa, orando por la bendición del papa. El anciano sonriente se apoyó en el cetro del sacerdote tallado con el hueso sagrado de Ursoc y adornado con cristales sagrados. Vestía una sencilla túnica de sacerdote y colgaba un emblema sagrado curtido por la intemperie en su pecho. Las manos acariciaban la parte superior y la espalda de los creyentes. Cabezas. Los que son creyentes sinceros lo ven como un honor. Algunos incluso dejaron lágrimas inspiradas en la fe en el acto, un gesto fanático y sincero. Sin embargo, considerando que estos nobles son generalmente buenos actuando, es dudoso que las lágrimas sean algo auténticas. Pero a decir verdad, después de ver la influencia del anciano papa entre los nobles y la gente común, los piratas que se escondían y miraban desde el costado ganaron un poco más de comprensión. No es de extrañar que con el poder de la muerte tenga que ser astuto para hacer cosas en el reino humano. Puede conquistar y destruir fácilmente a todos los que lo desafían. Pero mientras el viejo papa y personas como Lothar subieran alto, la resistencia de los seres humanos nunca se detendría, al igual que la resistencia de los seres humanos a los orcos, aunque tomó mucho tiempo, definitivamente ganarían. El dragón no le tiene miedo a las hormigas, pero también es muy doloroso ser mordido por las hormigas. Afortunadamente, tuve una buena relación con el anciano desde el principio y, afortunadamente, el anciano fao no es una persona terca que admite la muerte. De lo contrario, el anciano emitió una orden de búsqueda pirata, que me daría un verdadero dolor de cabeza. Black que bajó la cabeza y tomó un sorbo de vino. Fui un poco afortunado en mi corazón. Detrás del viejo fao, los reyes aparecieron uno por uno. El rey Terenas, de mediana edad pero de cuerpo fuerte, entró en el salón escoltado por el capitán de la guardia de palacio y el mariscal Garitus, ataviado con una túnica real, una corona de espinas y un cetro sencillo. Los ojos del rey eran agudos y no dejaba de asentir a la multitud que lo rodeaba. Él es el maestro aquí, por lo que, naturalmente, tiene que actuar como un maestro. Detrás de él estaba el anciano rey Thoras Terratrols, el rey montañés que comandaba un vasto territorio que incluía las tierras altas de Arati y las laderas de Trabalomas. Su ciudad real, Stromburg, es el lugar de nacimiento reconocido de la civilización humana. Detrás de los dos, el rey de Gilnias, Jean Greymane, tomó la mano de la reina Mia Greymane y entró en el palacio vestido con el clásico vestido y sombrero atemporal de la gente de Gilnias. Detrás de ellos estaba el pequeño príncipe Lian. La ciudad-estado mágica de Dalaran también envió al archimago Modere y al archimago Dranden como mensajeros para presenciar la ceremonia. Entonces, Black se sorprendió un poco cuando vio a Dalene Proudmoore, que vestía un uniforme de almirante y sostenía la mano de Lady Gina Gingian con tanta generosidad, que entró en el palacio bajo la guardia. Este movimiento provocó estallidos de exclamaciones en el palacio. Buen chico, es un anuncio oficial traer a la amante para presumir de una manera tan grandiosa, ¿verdad? ¿Lo discutiste con Caitlin? ¿No tienes miedo de que Caitlin te dispare en la cabeza cuando regreses? La mujer a la que Black debería llamar madre, la valiente reina de la nobleza de Kultiras definitivamente puede hacer tal cosa. HMPH, desagradable elfo, se suponía que mamá estaría aquí. Se quejaba Black en este momento, pero de repente escuchó una voz baja de la pequeña Jaina a su lado. Esto hizo que los piratas se sintieran aliviados. Ock, el niño es mayor y sabe cómo quejarse de la injusticia de su madre. Junto con Fena, la estúpida guerrera que siempre ha sido reacia a admitir a Dailin, los asuntos familiares de Dailin seguirán siendo felices en el futuro. O, a los niños no les importan los adultos. Si tu padre y tu madre se pelean, no debes participar casualmente. Esto los entristecerá a ambos. Además, tu padre está decidido a llevar a las mujeres afuera. Al ir a casa, tu madre puede no lo detengas, él es un rey después de todo. Todos. Los reyes tienen privilegios. Black que persuadió hipócritamente algunas palabras. Se decía que era persuasión, pero era más como agregar combustible al fuego. La pequeña Jaina frunció los labios y no quería hablar, pero sabía por la luz en sus ojos que este asunto definitivamente no había terminado. El último rey en aparecer es Varian Wyrin, Lord of Stormwind. Todos los ojos en el palacio se volvieron hacia el joven rey cuando apareció bajo la escolta del gran duque Volvarford Dragon. La atención en este momento incluso superó la apariencia del Papa en este momento, pero esta atención no era para Varian, y el joven rey lo sabía. Estaba un poco preocupado, pero respirando y no entró al palacio de inmediato, sino que esperó allí. En el contexto de la luz fuera del palacio, un anciano alto, de cabello blanco, vestido con una armadura ceremonial y un poco calvo, da un paso firme, y bajo la anticipación hostilidad de todos, entra al palacio frente a él. Anduin Lothar. Esta es la última sangre del imperio que ha estado en la frontera norte durante unos días, pero no ha realizado actividades de alto perfil, pero ha causado muchas olas, tal como pisó el campo de batalla, entró en la boda frente a él. Varian Wyrin estaba a media posición detrás de él, y en medio de las exclamaciones de la multitud, descolgó la espada del emperador de la que habían hablado innumerables personas en los últimos meses. Con el respeto de un rey, sosteniendo la espada con ambas manos, siguió a Lothar y caminó hacia el silencio sepulcral después de la exclamación sin entrecerrar los ojos. Todos los reyes fruncieron el ceño, incluso Daelin. Cuando antes habían tenido conversaciones secretas con Lothar, le pidieron al viejo mariscal que les diera una respuesta final sobre los temas de la guerra y la paz, el orden y el caos, el pasado y el futuro. Lothar dijo que lo consideraría. Lo pensó. Ahora mismo, esta es su respuesta. Respuesta de un soldado. Ah, cuán confiable puede ser como amigo un hombre que es un guerrero hasta la muerte, y cuánto dolor de cabeza cuando se convierte en enemigo. ¿Cómo van a responder a la respuesta de Lothar? La guerra de los orcos acaba de terminar, ¿será realmente otra guerra civil? Detrás de Varian, Volvar for Dragón, gran duque de Stormwind, frunció el ceño mientras observaba todo esto. Como poderoso noble del reino de Ventormenta, no quería ver a su rey mostrar su actitud tan claramente en tales ocasiones. Pero como paladín, el duque Volvar no pudo encontrar nada malo en las acciones de Varian. Incluso hubo un leve indicio de alivio, emoción y excitación. Así es como deberían ser los verdaderos paladines, cuando se convirtieron en paladines, hicieron un juramento a la luz sagrada. Quieren mantener la justicia y el orden, proteger todo lo bueno, proteger la esperanza. Estos juramentos son la fuente de su fuerza. Cuanto más firme, más fuerte. No es de extrañar, el fuego de la luz sagrada de Varian crece tan rápido, por lo que este joven, mucho antes de ser bautizado oficialmente, ya había hecho un juramento de por vida en su corazón. Wow, este tío de cabello negro es tan genial. En el silencio absoluto, la pequeña estrella al lado de los piratas miró hacia adelante y finalmente vio al protagonista de la boda de hoy, Lorda Valpresto. Este último estaba de pie junto al rey Terenas, de pie con un grupo de reyes tan abiertamente, como si fuera uno de ellos. De hecho, este es el caso. Mientras se complete la boda de hoy, se estima que en menos de un mes, Lorda Val tendrá una corona adicional del rey de Alterac en su cabeza. Señor Black, esta atmósfera no es la adecuada, ¿por qué parece una pelea? La pequeña Jaina encogió la cabeza con miedo y le susurró a Black a su lado. Marshall Lotar y hermano Varian, ¿por qué están de pie? ¿Frente a los reyes? ¿No se supone que deben estar de pie con su padre? ¿No estamos parados frente a los reyes también? Black puso su mano sobre el cabello bellamente peinado de la pequeña Jaina, en el silencio del palacio. El pirata dijo al pequeño mago. Esto es algo bueno, muestra que el mariscal Lotar eligió estar con nosotros. Esto es algo bueno. Te haré una magia, pequeña Ana, ven, cierra los ojos, cuenta hasta siete esta vez, miró el reloj de bolsillo en su mano por última vez y activó silenciosamente la alianza de las bestias. En la vista de pájaro de Lissal y Black Crow que se elevaba a gran altura, buscó un grupo de puntos negros que se precipitaban rápidamente. Vaya, qué montón de pieles verdes. Miró a la obediente pequeña Jaina que había cerrado los ojos y dijo. Empieza, cuenta siete veces y luego abre los ojos, verás algo muy poderoso. El idiota de Blue Dragon también cerró los ojos y comenzó la cuenta regresiva con Jaina, pero cuando la cuenta llegó a cuatro, Little Star abrió los ojos de repente. La percepción del dragón le hizo sentir que había un aula extraña que se acercaba rápidamente al palacio. No sólo ella. Los dos archimagos en el palacio, así como el enviado de Keltalas, el archimago Romad de Lunargenta, así como los magos de la corte de Lordaeron, la majestad del párpado, el rey Daelin y Lotar, los grandes caballeros, etc. Esperando un grupo de personas fuertes, todos levantaron la cabeza en este momento. Algo viene. Eso es. SHH. El pequeño Xingxing quería preguntar, pero los piratas hicieron un gesto de silencio. Black sostuvo el tomo mágico alrededor de su cintura y le dijo a su subalterno. Recuerda, lo prometí antes de que vinieras. ¿Qué soy? Sí. Dijo el pequeño Xingxing con seriedad. Muy bien, entonces escucha, te daré una orden ahora. ¿Qué dices, qué hago? Sé que tienes en tu mano la piedra marea que Coquiao trajo de tu hercespina. Úsala. ¿Eh? La pequeña Xingxing, que finalmente pudo vivir, estaba muy emocionada y preguntó emocionada. ¿Cuándo se usará? Ahora. El pirata recogió a Jaina, que todavía estaba contando con los ojos cerrados, y desapareció. La pequeña Xingxing frunció los labios y, ante la mirada atónita de un grupo de personas a su alrededor, como si estuviera lanzando un dardo, arrojó lo aparentemente poderoso que tenía en la mano hacia el centro del palacio. Van y. Boom. Hicieron dos ruidos fuertes al mismo tiempo. La cúpula del palacio fue destrozada y abierta por el objeto tiránico. Al mismo tiempo que el aliento del dragón y las llamas escupían, la piedra de la marea también cayó. En una ola creciente en el momento en que golpeó el suelo. Bajo la manipulación de la pequeña estrella, las personas en el palacio fueron engullidas instantáneamente por la marea creciente. La fusión del agua y el fuego se produjo rápida y brevemente. Mientras todos estaban empapados en sopa, también causó que unas pocas personas mágicas en el palacio fueran quemadas por el fuego del dragón que cayó del cielo. Pero eso es sólo saludar. Mientras los dragones rojos del clan Faucedraco de seis o siete cabezas rugían y volaban alrededor del palacio destrozado, los pieles verdes sentados detrás de los dragones rugían y saltaban del cielo. Era como un grupo de paracaidistas aerotransportados violentos, persiguiendo a los seres humanos que fueron arrastrados por la marea y acuchillados. Proteger al rey. Proteger al mariscal. Sonaron dos gritos sin ningún orden en particular. Algunos corrieron hacia los reyes, otros hacia Lotar, que retrocedía con la marea. La primera parte estuvo bien, no había mucha gente bloqueándolos, y protegieron con éxito a los reyes y se retiraron a una plataforma más alta. Pero la última parte es más desafortunada. Van, van con dos fuertes ruidos, el gran caballero Turalión y el paladín de alto rango, el coronel Alfred Davidis, quienes unieron sus fuerzas para romper con Lotar, fueron asesinados a los dos segundos de enfrentarse al enemigo. La aterradora fuerza gigante lo empujó del lugar. Y se estrelló contra la multitud caótica. Una ráfaga de viento color sangre barrió el desordenado palacio y persiguió a Anduin Lotar implacablemente en la alfombra llena de sangre y mareas. Lotar, sosteniendo la espada del emperador, sintió la fría y violenta intención asesina detrás de él. Empujó lejos a Varian, que quería llamar a la Santa Luz. Sostuvo la espada en su mano como lo hizo contra Orgrim, y bloqueó la espada frente a él, pero fue aplastado contra el suelo por el perseguidor con un hacha pesada. El viejo mariscal era viejo y no estaba en la flor de la vida. Y debido a que la lesión anterior afectó su fuerza, estaba un poco impotente cuando se enfrentaba al oponente cuyo valor de fuerza era significativamente más alto que el de Orgrim. Ni siquiera tuvo tiempo de despertar su ira, y fue derrotado por esta decapitación. La espada del emperador Estronca se arremolinó y salió volando. Después de silbar y voltear varias veces, se inclinó frente a Varianurín. El joven rey que fue empujado miró hacia arriba, y la escena frente a él casi lo hizo. La sangre cubrió todo el cuerpo. El cuerpo estaba frío. Un orco. Un orco robusto que vestía una armadura de batalla estilo clan adornada con huesos de animales, con una sola cola de caballo, sostenía un hacha exageradamente grande que rugía y rugía con ira roja como la sangre, de pie frente al mariscal Lothar. En el suelo a su alrededor, había cuatro o cinco cadáveres de paladines tirados en el suelo. ¿Cómo murió Orgrim Martillo maldito en manos de un guerrero débil como tú? Debes haber usado alguna estrategia débil, ¿verdad? El jefe del clan Grito de Guerra, el mundo más atrevido y tiránico que Draenor puede producir el guerrero legendario Grón Grito Infernal miró a Anduin Lothar, quien fue derrotado por su hacha. El jefe de guerra más capaz resopló con desdén, y la ira a su alrededor se reunió, entrelazada en el patrón de espíritus malignos, como una verdadera bestia, rugiendo a Lothar. Sus ojos rojos sangre estaban llenos de sarcasmo. Sin siquiera darle tiempo a Lothar para responder, levantó el hacha de batalla Blodroar en su mano, y con la ira color sangre que se convirtió en un demonio, el poderoso y cruel jefe Orko dijo. No importa, no lo hagas. No tengo que responder, no me importa. Los débiles no merecen vivir. Ni Orgrim ni tú Capítulo 571 Después de Kebam fuera impulsado por la piedra de marea controlada por Xiaoxin para salvar a la gente en el palacio, el flujo de agua transformado por el poder mágico se disipó rápidamente, dando paso a la próxima batalla a gran escala. Mientras Lothar fue derribado por Girón, los dos grandes caballeros que originalmente protegían al Papa corrieron hacia Lothar. El gran caballero Dasuwan sostenía una espada de la Gran Cruzada hoy, y rápidamente llamó a la luz sagrada para congelar la hoja, como una espada sagrada desenvainada y golpeó al alto jefe Orko frente a él. Pero mientras corría, fue detenido por otro Orko que saltó desde arriba, sosteniendo un hacha de batalla de hierro negro. La hoja de luz sagrada que golpeó fue destrozada por el hacha del tipo, y la espada de la Gran Cruzada que blandió chocó con el hacha de batalla, provocando un fuerte rugido en el mismo lugar. La colisión de la luz sagrada y la ira hizo que el barro y el agua salpiquen. Barok Con guerreros tan despiadados bloqueando el camino, era imposible para Zaidan salvar al otar. Pero, afortunadamente, el gran caballero que salió corriendo no fue sólo él, sino también sus compatriotas más poderosos. Uther. Date prisa. Usa la reliquia sagrada. Rugió Zaidan. Y el gran caballero Uther, el mensajero ligero que estaba con él, también fue inequívoco. En este momento, activó el introvertido y pesado martillo de la mano de plata en su mano. El poder de la santidad. El martillo de guerra de piedra en la mano del gran caballero estaba lleno de luz dorada, como si estuviera sosteniendo una reliquia sagrada hecha de luz, y a una distancia de diez metros, el gran caballero golpeó el martillo de guerra contra el suelo. La abrasadora luz sagrada que salió volando golpeó como el martillo de tormenta de un enano, balanceó el hacha de batalla frente a él y envolvió a Gromel Xcream, que quería matar al otar. En la agonía de los orcos, la pared frente al palacio fue derribada a la mitad. Mograine, fordragón. Llévense al mariscal. Uther usó la luz sagrada del martillo de guerra de la mano de plata para repeler a Gromel, y luego dio instrucciones a sus compañeros. Los tres grandes caballeros no dijeron mucho, cada uno armado con armas, Barian llevó el emperador su orden su espalda y apoyó al otar mientras salía del caótico palacio. Vamos. Vamos. Tan pronto como, salieron corriendo del palacio, varios majestuosos grifos blindados cayeron del cielo. El príncipe enano Muradin y Falstad Martillo Salvaje acababan de pelear en el cielo con los caballeros dragón del clan Faucedraco, y no les importaría la batalla de amor por el vuelo. El objetivo de los orcos claramente ha sido Amduin Lothar, y la amenaza para otras personas importantes se ha reducido considerablemente. Pero aún estaban protegidos por el escudo de luz sagrada lanzado por los paladines al comienzo del ataque, y Faao, independientemente de su debilidad física, sostuvo personalmente la gran barrera de luz sagrada, matando a aquellos en el templo que no tenían tiempo de escapar. Todos los inocentes fueron protegidos. En cuanto a los más capaces, como Dailin, no necesitan protección en absoluto. En el momento en que vio al orco saltar desde detrás del fuego del dragón, los ojos del almirante se volvieron fríos, agarró la alabarda ritual en la mano de Kirus a su lado y golpeó con un revés, derribando al de piel verde que corría hacia él. La persona desafortunada que eligió al oponente equivocado fue apuñalada por la alabarda envuelta en ira, le atravesó el corazón y fue clavada al suelo. Lady Jingian, que estaba al lado de Dailin, también agitó su bastón y desplegó el escudo que exudaba un brillo arcano, protegiendo a su amado hombre y a los reyes circundantes que no eran tan hábiles como Dailin. Bang. Kingen Greyman y su Queen Mía se retiraron espalda contra espalda. El mosquete en la mano de Gene abrió fuego, disparó a una cabeza de piel verde y luego sacó la espada del lobo gris de su cintura, giró su muñeca y clavó una espada rápida con forma de serpiente en el espacio entre la armadura de un orco al lado. A él. La sangre brotó como una fuente y las túnicas del rey de Gilnias estaban empapadas en el hedor de la sangre. Oye, Dailin, maté a dos de ellos, ¿por qué mataste a uno? Jin todavía estaba de humor para una broma. Protegió a su reina, que también sostenía una espada acilada y un cañón de fuego, y empujó hacia la barrera de la señora Jin Jian. Dailin apretó los ojos y dijo. ¿Has trabajado demasiado estos días y tus piernas están débiles? PFFT. La alabada ritual en la mano de Dailin salió volando con un estampido sónico penetrante, empujando al orco berserker hacia de frente hacia arriba, voló hacia arriba y se estrelló contra la pared de al lado. El tipo se colgó allí y luchó, pero murió después de unos segundos. Ahora estamos nivelados. Dailin tomó las espadas dobles que Kirush le entregó, insertó tres mosquetes en el bolsillo de la pistola del uniforme del almirante, arrancó la faja que estaba en el camino y pisó sus pies. Movió los hombros, señaló el borde del palacio y, bajo la guía de Blake, la pequeña Jaina, que había congelado a los orcos en la marea helada, le dijo a Dailin a su lado. Nuestras niñas en Kultiras son mejores que tú. Triste y bueno. No es justo, tu hija es una maga y yo soy un guerrero. Gene frunció los labios y dijo. Pero mi pequeña Tess puede convertirse en una lanzadora de hechizos en el futuro, al igual que Ninja. El signo y símbolo de Ernest. Abandona tu triste fantasía, solo hay una Jaina Proudmore en este mundo. Solo puede haber una hija del mar en este mundo. Talene se rió y dijo Gingian. La señora se despidió con un beso. Y salió corriendo de la barrera de luz arcana y sagrada con sus dos cuchillos en la mano, pisó la espuma del suelo y se abalanzó sobre los orcos que estaban haciendo masacres frente a ella. Los orcos asesinos estaban claramente preparados, apoyados por el clan Faucedraco, y la ciudad ya no estaba segura bajo los estragos del dragón rojo manipulado. Las leyendas que vinieron a proteger al otar, naturalmente, no podían sentarse y ver al viejo mariscal caer en una situación tan desesperada, pero no fue tan fácil para ellos irse. Tan pronto como el grifo de Muradin despegó, fue atravesado desde abajo por una lanza encadenada. En el bajo aullido del lobo, el sonriente rey de la caballería de lobos Fenris montó sobre su enorme huargo, el expresidente de las redes de captura de varias caballerías de lobos alrededor, puso a este grifo volador a arrastrar desde el cielo hasta el suelo. Vosotros vais primero. Muradin agarró el hacha de batalla y el martillo de guerra de su cintura, giró la cabeza y gritó a los demás. Cuando vaya y me ocupe de ese piel verde, vendré después. Las cabalgatas de los dos jinetes de grifos enanos martillo salvaje en la primera fila, junto con sus jinetes, fueron cortadas desde el cielo en la danza de las plumas de águila. Un asesino orco con un peinado elegante parece un fantasma volando por el aire. En la masacre y la paliza, pisando el cadáver caído del grifo asesinado, se precipitó hacia Lothar, que estaba custodiado por un grupo de personas en el centro. Su mano derecha estaba rota desde la muñeca y estaba equipada con un puño de espada negro feroz. Era esta arma aterradora justo ahora. Desgarró el frente de los caballeros Griffin en un instante y en su mano izquierda sostenía una espada negra con una contracuchilla. La forma exagerada y malvada del arma determina que mientras corta el cuerpo humano, fácilmente puede abrir el esternón y sacar el corazón. Ser cortado por un arma con varias ranuras sangrientas como esta, básicamente no tiene cura y, a juzgar por el brillo extraño que brilla en la hoja del hacha, obviamente todavía está contaminada con veneno. Lothar. ¿Alguna vez has experimentado dolor? Tan pronto como el momento en que comenzó el ataque, Kargat, que había estado observando a Lothar, agitó su golpe característico. Eligió el momento perfecto para este golpe y fue derribado por Grom. Lothar fue impotente para resistir en el griffin. Su espacio de movimiento es muy grande y los paladines que lo protegen no tienen tiempo para apoyarlo. Este golpe está garantizado. ¡Bang! justo cuando Kargat estaba a punto de apuñalar el puño de la hoja en el cuello de Lothar, dos flechas que habían desaparecido sin dejar rastro volaron hacia él y dispararon dos ráfagas en un silbido fatal. Kargat sintió la malicia detrás de él y el asesino más mortífero de los orcos tenía dos opciones. O sigue avanzando y mata a Lothar, hay una alta probabilidad de que resultes gravemente herido por la segunda ráfaga de francotiradores y hay una pequeña probabilidad de que mueras directamente. Elija esquivar, renuncie a esta oportunidad de asesinato perfecta única en la vida y encuentre otra oportunidad para perseguir al viejo mariscal del clan de cazadores. Esta pregunta de opción múltiple se colocó frente a Kargat y Kargat, que era un gladiador esclavo, no dudó y desapareció frente a Lothar en el vórtice de sombra que desapareció. Si fallas un golpe, viajarás mil millas de distancia. Esta es la forma del asesinato de Kargat y también es la cruel lógica de la supervivencia basada en la cual un esclavo puede convertirse en el jefe de la mano destrozada de hoy. Mientras pueda sobrevivir, tiene innumerables oportunidades para asesinar. Sin embargo, como el legendario jefe asesino, Kargat ciertamente no desaparecería simplemente. Antes de irse, el siniestro orco giró en las sombras y arrojó la hoja envenenada en todas direcciones. La hoja voladora es una hoja de hueso de orco muy común. Pero la toxina extraída de él no es para nada ordinaria, es el veneno mortal obtenido por Kargat en la civilización aracoa que ha sido asesinado por los orcos en el mundo de Draenor. No tiene cura en el mundo de Azeroth. Con tan poco espacio en el aire, los caballeros Griffin no tuvieron tiempo de esquivarlos, los guerreros y sus vehículos que fueron golpeados por la hoja voladora y cortaron su piel inmediatamente se pusieron pálidos y cayeron al suelo con respiraciones cortas. El regalo de despedida de Kargat causó muchas bajas a estos guardias de élite en un cara a cara. Realmente no es tan simple. En el borde del palacio en el suelo, entre la multitud caótica y gritando, Black dejó el arco largo de la cuerda espiritual en su mano con pesar, Lothar sería el mejor cebo para aquellos que son famosos en la historia. Sacado uno por uno. Pero la primera ola de asesinatos y ataques furtivos de piratas que intentaban aprovechar el fuego terminó en un fracaso. Kargat evitó fácilmente una segunda ráfaga tan rápida de disparos mortales, lo que demostró completamente que ninguno de estos tipos que pueden convertirse en leyendas en el cruel mundo de Draenor son personajes realmente simples. Señor Black, los congele a todos de acuerdo con sus instrucciones, y luego que... Jaina, que estaba al lado de los piratas, cooperó con la marea causada por la piedra de marea de Shiaoxing en un corto periodo de tiempo para congelar una gran cantidad de orcos en del palacio. Limpiándose el sudor de la frente, le dijo a Black, que sostenía el arco a su lado. ¿Qué debo hacer ahora? No tienes suficiente frío. El ojo de Kilrogg en el hombro de Black se volvió una vez, mirando ante los orcos congelados que exudan aire frío, algunos de los veteranos de élite alrededor de los jefes han confiado en su propia fuerza y están a punto de liberarse del hielo. El pirata sacudió la cabeza de repente y dijo. El viejo Merry te enseñó muy bien, pero en realidad no te enseñó cómo lidiar con una guerra. Cuando se trata de pelear entre el enemigo y el enemigo, no te preocupes por esos habilidades sofisticadas. Cuanto más práctico, mejor simple es mejor. Pequeña Xing Xing, muéstrale a Jaina el uso real de la fórmula mágica morderesos. Black que gritó, esta pequeña Xing Xing, vestida como la princesa en el cuento de hadas, estaba sosteniendo una mano exagerada, el martillo de guerra del hombre dragón, que es extremadamente inconsistente con su tamaño, golpeó a unos desafortunados asesinos con las manos destrozadas que habían elegido el objetivo equivocado. Un martillo abajo es una masa de carne y hueso, con un aspecto lleno de estética violenta exagerada. Esto escuchará al capitán dejarla actuar, y el talento de Xiao Xing Xing para el drama se activará en un instante. Bajo la mirada de Jaina, tomó una forma muy exagerada, levantó la mano y lanzó una tormenta de hielo a los orcos que habían sido congelados por la marea frente a ella y luchaban en el campo de batalla. La magia de hielo de Little Xing Xing proviene del talento del dragón azul, y el efecto es extremadamente fuerte. En un destello de aire frío, todos los orcos y el lodazal bajo sus pies se congelan, y la pieza brillante está llena de vívidas esculturas de hielo de orcos. La esencia de la magia de hielo está bajo control, pero eso no significa que no tenga letalidad. Toshio Xiao Xing Xing y le explicó a Jaina, siguiendo el gesto de Deanne Lamjue cuando le enseñó. Cuando la temperatura alcanza el después de la frío extremo, por no hablar de la carne y la sangre, incluso el acero no será más duro que un trozo de madera roto. Este es el cambio cualitativo interno causado por el relleno de la magia. Luce bien, solo lo haré una vez. Little Blue Dragon puso frente a ella los cinco dedos de su mano izquierda se juntaron en un instante, y bajo la mirada sorprendida de Jaina, Little Xing Xing tomó la iniciativa de destruir el campo de batalla helado que había creado. El efecto mágico de congelación colapsó desde el nivel básico de maná, lo que provocó que los bloques de hielo en toda el área congelada colapsaran rápidamente, y la carne y la sangre que estaban congeladas en el frío extremo colapsaron juntas. Los cúbitos de hielo rotos que se suponía que eran cristalinos también fueron manipulados sutilmente por la pequeña estrella y se convirtieron en un gran batido de sandía cubierto con un deslumbrante rojo sangre. No salió ni una gota de sangre. Esta muerte congelada y luego destrozada es instantánea. Los que todavía estaban vivos cuando estaban congelados no eran muy diferentes de los gusanos que aplastaban los niños cuando eran vulnerables al despiadado poder destructivo de la magia del hielo. Esta es la esencia del control de la magia de hielo, pequeña Jaina. En medio de los vítores y exclamaciones de los avergonzados nobles humanos, la pequeña princesa dragón azul que mostraba una cara con un poco de orgullo y presunción dijo que sí. El pequeño mago pensativo a su lado dijo tu mentor es el mago que Azeroth sabe mejor sobre cómo manipular el poder del hielo. Deberías aprender más de él. Por supuesto, no es dañino aprender algunos trucos de otras personas de vez en cuando. Oye, ya te enseñé cómo usar la fórmula de congelación. Después de que termine la guerra, recuerda darme la tarifa de recuperación. Últimamente me falta dinero. Oye, ¿no es eso lo que el señor Black te pidió que hicieras? ¿Cómo se me puede seguir cobrando la matrícula? La pequeña Jaina fue despertada de su estado contemplativo por las palabras de la pequeña Xing Xing. Ella ya conocía muy bien el estilo del señor Black y sus seguidores, pero sólo había gastado mucho dinero para comprárselo al señor Black. Royal maldición, ahora es el momento de gastar dinero para compensar la lección. Rao es la familia Proudmore con un gran negocio y gastando dinero como agua, ¿quién puede soportarlo? Capitán, su leal sirviente ha llegado a su campo de batalla, por favor dé una orden. El ojo de Kilrogg en el hombro del pirata tembló, y la halagadora noticia del mal de ojo hizo que Black frunciera el ceño. Miró el caótico palacio derrumbado y respondió. Tú y Red, presionen plan para actuar. Encuentra algunas personas más y lleva a la princesa Calía a mi isla como invitada. Recuerda elegir algunos chicos guapos que puedan pelear para ligar con la gente, no asustes a nuestra princesa prima mayor. Capítulo 572 En el caótico palacio, un grupo de reyes, escoltados por sus asistentes y caballeros, evacuaban rápidamente hacia la zona de seguridad. Cuando Lothar se fue, los jefes orcos más difíciles también fueron llevados, aunque los orcos restantes eran difíciles de tratar, no excedieron el límite con el que los guardias de élite podían lidiar. Esto le dio a los reyes la oportunidad de irse en paz. Mira a estos pieles verdes inmortales. Daelin tiene razón, deberíamos haberlos matado a todos en primer lugar. El rey Thor Astrodbane, que sostenía el cetro ritual, fue asesinado por su propio Arator. El caballero de la espada lo protegía y no tenía miedo. De la lucha delante de él y detrás de él, la sangre fluyendo y los cadáveres en la sangre. También luchó en guerras cuando era joven y ha visto muchas de esas escenas. Sin embargo, su majestad el rey de Strongard estaba de muy mal humor. Mientras se retiraba, le dijo al rey Terenas, que estaba a su lado con una cara fría. Su objetivo es Lothar, y si Lothar muere, pueden ir a atacar y liberar los refugios de orcos que están por todo el continente. Una vez que esos bastardos sean liberados, nos espera otra guerra de orcos para que luchemos. El evento de hoy es una advertencia, Menethil. Debemos tomar una decisión pronto. Gastando dinero para construir casas para los orcos cautivos, y hoy en día esta definitivamente será la mejor razón para que él pierda el tiempo. El inexpresivo rey Terenas sostuvo su cintura. Espadas ceremoniales en medio. Su atención no estaba en el campo de batalla frente a él, los asuntos políticos estaban en su mente, y pensó en las consecuencias del ataque orco de hoy en un corto periodo de tiempo. En cuanto a la interrupción de la boda de su hija, aunque el anciano rey estaba muy enojado, como un monarca que es hábil en los cálculos políticos, está acostumbrado a poner siempre en sus pensamientos consolidar el poder y fortalecer la realeza de Lordaeron. Volvió a mirar el campo de batalla en el palacio y le dijo a su actual aliado político, el rey Toras Trollbane. Mira lo feliz que estaría Daelin. Desde que decidimos montar un refugio para orcos prisioneros de guerra, debe querer morir estos pieles verdes. Vivió una vida sencilla, no como uno de nosotros. El pobre Daelin acaba de morir. Su hijo, Menetil, no seas tan malo. Su majestad Toradin se encogió de hombros y respondió mientras caminaba hacia la salida del palacio mientras los caballeros luchaban con los orcos con sus armas chocando y rugiendo. Puedo entender totalmente su ira y odio por Grenskin, si Grenskin mata a mi hijo, debo estar tan enojado como Daelin. Estos orcos solo traen problemas, problemas interminables. La guerra que traen es bastante repugnante, y todas las cosas que sucedieron después de la guerra dejaron nuestra alianza casi destrozada. Cada vez estoy más de acuerdo con Daelin y Gen. Todos están condenados. Eso es lo que piensa un guerrero, Thor. Vaine. El rey Terenas negó con la cabeza, acarició la empuñadura de su espada y suspiró. Si solo las cosas eran así de simples, viejo amigo. Pero hablando de eso, las cosas pueden ser así de simples, siempre y cuando nosotros. Su Alteza Real. No salgas. El viejo rey estaba discutiendo de política con sus compañeros, pero su hijo escuchaba con impaciencia. Cuando cruzó un corredor y estaba a punto de dejar el vergonzoso palacio que había sido destruido por los dragones, Artas repentinamente arrebató la espada de la mano del guardia y corrió hacia el fangoso campo de batalla donde la marea retrocedía fuera del palacio. Artas, no te vayas. Vuelve. El viejo rey, que ahora estaba tranquilo, también estaba un poco asustado y gritó. Vuelve a mí. Pequeño idiota. Garitus, ve y détenlo. Ahí está mi amigo. Padre, gritó el pequeño Artas. Sus ojos estaban fijos en el campo de batalla que tenía delante, donde el batido rojo sangre en el centro del área, la pequeña Jaina, que había sido puesta en peligro por ese bastardo de blaque, estaba luchando sola. No podía quedarse de brazos cruzados, tenía que ayudarla. Había temblor en la voz de Artas, pero no miedo. Era una especie de preocupación mezclada con la emoción del primer combate real y la emoción de rescatar a la niña en apuros con el sentimiento de un caballero. Sosteniendo la espada larga con ambas manos, llamó a la luz sagrada para que se uniera a él, y sin girar la cabeza, le gritó a su padre. No puedo renunciar a ellos, ustedes se retiran primero. Después de hablar, él el principito hizo una limpia pala deslizante con el extremo y el orco cruzó. Después de levantarse, pateó el trasero del orco, haciendo que el piel verde se tambaleara, y cortó la pierna izquierda del orco con la espada en la mano y la apuñaló en el cuello del orco. Sangre caliente salpicó por todas partes. Las habilidades de combate enseñadas por Black Keshaw son bastante útiles. Artas, quien había ganado la primera batalla, respirando, pensando en esto, y arrastró su espada hacia Jaina, quien estaba familiarizada con la fórmula mágica de perforación de hielo. Precipitarse sobre. La bendición de la luz sagrada lo hizo extremadamente rápido, y los cinco caballeros enviados por el viejo rey detrás de él no pudieron seguirlo. Ah. Justo cuando el pequeño Artas salió corriendo, detrás del palacio, la princesa Kalia, que había estado esperando en el vestidor a que comenzara la gran boda, estaba siendo escoltada por los guardias para encontrarse con el rey. Pero justo cuando se iban, la entrada del lugar de repente escuchó los gritos de pánico de las sirvientas. El rey Terenas, que estaba siendo escoltado a un lugar seguro por el mariscal Gariters, miró hacia atrás, entrecerró los ojos por la sorpresa y le dijo al mariscal que estaba a su lado. Mi hija. Ve y sálvala. Un grupo de personas que se retiraban miró hacia la parte trasera del palacio, donde cayeron muchos escombros del palacio aplastado por el fuego del dragón, bloqueando a la princesa que fue escoltada por los guardias contra la pared derrumbada. Si es así, eso es todo. Lo más terrible es que hay algo que no parece bueno a primera vista. Sosteniendo una espada de acero mágica en llamas, se dirigió hacia la princesa Kalia. El tipo dejaba una marca carbonizada en el suelo con cada paso que daba. Parece un elfo de orejas puntiagudas. Pero su tamaño es dos círculos más grande que el de un elfo ordinario. Lleva una armadura oscura estilo demonio. En su pecho desnudo, todavía puede ver puntadas escalonadas y energía demoníaca ardiendo en la superficie de su cuerpo. Este es un espíritu vil. Los guardias leales que rodeaban a la princesa y los guardias de élite de la familia Prestor corrieron hacia el huésped no invitado, pero fueron derribados uno por uno por este último y su increíble habilidad con la espada. No fue un simple golpe de una hoja acilada. Había rastros obvios de bendiciones mágicas en ella, lo que hizo que la hoja acilada balanceada por este espíritu vil fuera rápida y mortal, como una ráfaga de viento que atraviesa el borde, y las hojas marchito. Archimago, salva a mi hija. Al ver que el extraño espíritu vil se acercó a la princesa Kalia, el archimago Modera, que vino a ver la ceremonia como invitado, sacó el método de lucha a pedido del viejo rey. Preparó una técnica de teletransportación precisa para ir a la ubicación de la princesa Kalia, pero Lady Jingian, que estaba manteniendo la protección arcana, observó al atacante y dijo en un tono confundido. Obviamente, esta es la creación del diablo, ¿por qué aparece? Aquí. Aunque los magos de la corte de Lordaeron no son de primera categoría, ni siquiera pueden hacer la prohibición espacial más básica. Hay algo mal con este tipo. Puede ser convocado por alguien presente. Además, mira las líneas en su cuerpo, ¿te sientes familiar? Es muy similar a las líneas mágicas de caza en los cazadores de demonios que aparecieron antes en el incidente del bosque de Argenteos, como si vinieran de la misma fuente. Ciertamente, pero tales conjeturas no tienen sentido. El archimago de Landon, que estaba al lado de la señora Jingian, negó con la cabeza, y también sacó su varita de combate y dijo. Si Acra pasa a ese tipo, habrá una manera de averiguarlo sobre él. El origen de la historia. Y de primero, Modera cubrirá, y Lady Jingian continuará protegiendo a las personas importantes aquí. Bueno. Los tres archimagos formularon una estrategia de combate en pocas palabras. El archimago de Landon se lanzó a sí mismo la técnica de teletransportación y usó una excelente técnica de teletransportación para enviarse a sí mismo y a un grupo de guardias reales que lo rodeaban en dirección a la retirada del equipo de la princesa Kalia. Los orcos estaban detrás de ellos y eran agresivos, era mejor rescatar a la princesa mayor de Lordaeron y retirarse antes de hablar de contraataques. Pero justo cuando esta técnica de teletransportación surtió efecto, se abrió una puerta de teletransportación en el lado del espíritu vil, y un extraño pirata con capucha salió de ella. Levantó los dedos, agarró el poder mágico invisible y lo tocó suavemente como un arpa. Mientras la capucha revoloteaba, una gota extremadamente precisa de poder mágico se estrelló contra el nodo mágico de teletransportación de De Landon. Eso se siente muy sutil. Si la técnica de teletransportación del gran maestro es un acorde tocado clásicamente, entonces este choque repentino es un coro de caos desafinado en el movimiento. Estaba atrapado en la convergencia de la magia de teletransportación, y la puerta de teletransportación estaba a punto de abrirse. El hechizo de teletransportación que acababa de comenzar se terminó a la fuerza, al igual que se detonó una bomba mágica, lo que provocó que la energía que estaba operando bajo la guía del archimago se revirtiera y explotara en el acto. Sin embargo, la energía que contenía un aterrador poder destructivo fue guiada al suelo con excelentes habilidades de lanzamiento de hechizos, y el suelo circundante rugió, destrozando por completo el pasaje que conducía a la princesa al frente. El poder destructivo de ese grupo de poder mágico estaba estrictamente restringido a cinco metros, e incluso si cruzaba esta línea invisible, estaría a salvo incluso si estuviera a un metro de distancia. Sin embargo, un grupo de guardias reales de Lordaeron que se acercaron al portal con el archimago fueron destrozados por la repentina pérdida de control de la magia arcana. Es lógico pensar que el poder mágico que se derramó a lo largo de la baliza de teletransportación en la dirección opuesta podría haber causado un daño más aterrador, pero la misteriosa figura que destruyó la técnica de teletransportación del archimago refrenó deliberadamente el poder destructivo. No parece querer lastimar a demasiadas personas. Sin embargo, esta despiadada y precisa interrupción de hechizos asustó al mismo archimago de Landon, quien escapó con la técnica del destello. Una vez sospechó que había entrado en una trampa mágica que había sido preparada de antemano para que la técnica de teletransportación surtiera efecto. Cuando su pálido rostro volvió a mirar al archimago Modera y Lady Jingian, las expresiones de las dos damas ya eran extremadamente solemnes. Hay un maestro de la teletransportación que ha dominado la magia del espacio. Usar la magia de la teletransportación frente a él o ella es equivalente al suicidio. Jingian regañó a los lanzadores que estaban ansiosos por probar detrás de él. La teletransportación y los destellos están prohibidos aquí. No uses ninguna magia espacial. Mira allí. Señaló a la princesa Kalia, que estaba completamente aislada del otro lado por la segunda explosión frente a ella. Terandón miró hacia arriba y vio que el asistente al lado de su Alteza Real había sido quemado por la mano mata a todos los espíritus viles de la espada mágica. Junto a él, había dos elfos más vestidos de piratas, un hombre y una mujer. Todos estaban vestidos con trajes de piratas prolijamente ordenados, con capuchas, espadas y mosquetes, y sus pieles eran de un gris oscuro inquietante. El rostro del hombre estaba cubierto de runas misteriosas. La mujer sostiene un bastón hecho de cristal y envuelto en poder mágico. La aturdida princesa mayor, su Alteza Real Calía, estaba siendo cargada por el alto y salvaje elfo de energía vil sobre sus hombros como un trofeo, y sus manos colgaban detrás del elfo. El cabello largo bien peinado también estaba esparcido y colgado en el aire, sin saber si estaba vivo o muerto. Deténgase. El rey Terenas vio que su hija era secuestrada por esas tres personas, lo regañó enojado, agitó su cetro y gritó. Baja a mi hija, podemos hablar. No importa las condiciones que pidas, lo haré. No puedes darlo. Triste rey humano. Talisra, la principal arcanista del capitán Anaris, el primer oficial del orgullo de Monsire, levantó la cabeza. Guarda tu energía para lidiar con el desastre inminente en tu ciudad real. Ten paciencia, su Alteza Real se irá a casa. La Inexpresiva Talisra empujó su sombrero de pirata e interrumpió a Terena en voz alta. La llamada del rey si, levantó el dedo y le devolvió el saludo. El maestro de teletransportación Oculus detrás de él lanzó una señal de teletransportación, abriendo un portal a lo desconocido. El elfo vil y espadachín mágico Max Duran, que llevaba a la princesa Calía, entró en él, dejando huellas carbonizadas y desapareciendo frente a sus ojos con su trofeo. Atrápalos. El viejo rey agitó su cetro hacia adelante con enojo. Varios magos de la corte sabían que los tres eran difíciles de tratar, pero bajo el regaño del viejo rey, todavía atacaron el portal e intentaron atacar el portal. Deja atrás a la princesa Calía. Sin embargo, tan pronto como se movilizaron sus hechizos, fueron destruidos por la fuerza por la arganista nacida de la noche Talisra con contramedidas mágicas extremadamente precisas. No se puede superar en absoluto. Este grupo de contramedidas mágicas ha demostrado la fuerza del oponente. Este es un verdadero lanzador de hechizos el fue legendario, y es completamente imposible que sean los oponentes de este extraño pirata. El maestro de teletransportación de la flota de no muertos Boom, arrojó una segunda piedra de teletransportación, y al mismo tiempo que giraba hacia el suelo, un gran grupo de rugientes piratas devotos hombres serpientes saldría corriendo con armas. Estos bastardos sostuvieron sus serpientes enloquecidas lanzando flechas, lo que aterrorizó a innumerables criaturas del desierto y derribó a toda una fila de humanos y orcos frente a ellos en una cara. Esos bastardos desafortunados se retorcieron y cayeron al suelo echando espuma por la boca, lo que significa que la flecha de golpe es igualmente mortal para las criaturas fuera del desierto. Maldita sea. Bajo la interferencia de la gente serpiente, el trío de elfos nacidos de la noche se retiró fácilmente al portal con el trofeo de Caliamenetil. Y todos los seres humanos básicamente no pueden hacer nada más que maldecir. Bueno. Robaron a la novia, el novio desapareció, un grupo de orcos estropeó la escena de la boda y fue un matrimonio de mierda. La boda de hoy es realmente una pluma de pollo. Como era de esperar, el apestoso pirata lo dijo, la forma en que este hermoso lugar se derrumbó y se quemó, fue muy hermoso. Capítulo 573 El grupo de evacuación de los reyes continuó expandiéndose en el proceso de abandonar la zona de guerra. Aquellos que tuvieron la suerte de escapar de la primera ola de ataque de los orcos, y no murieron en el dragón de fuego los muchachos, padre y madre llorando entre los montones de cadáveres, fueron conducidos por varios miembros astutos, fuertes y organizados de la familia Presto, y corrieron llorando todo el camino, pidiendo la protección de los guardias del rey. Los que pueden entrar hoy en la ciudad del rey son todas las personas con estatus punto ante sus pedidos de ayuda, los reyes generosamente dieron ayuda. ¿Dónde está Lord Abar? Estas pobres y asustadas personas estaban aterrorizadas. Después de llegar a un lugar seguro protegido por la magia y la luz, alguien en la multitud preguntó. No lo he visto desde el ataque de hace un momento. ¿No estaba con la princesa Calía? ¿Será que tiene por los orcos? El dueño de la familia tomó a los guardias de la familia para expulsar a los orcos y proteger la ciudad, no tienes que preocuparte. La rama lateral de la familia Prestor, sosteniendo dos espadas afiladas, Lorirán de Gilnias respondió de inmediato. Antes de irse, el jefe de la casa nos pidió que protegiéramos a los distinguidos invitados hoy. Todos ustedes están invitados a asistir a la ceremonia de boda del jefe de la casa. Si están heridos, será una vergüenza para nuestra familia Prestor. El carruaje mágico preparado por el jefe de la casa para la boda. Muy fuerte, esperándote fuera del palacio, puedes evacuar cuando llegues allí. No se preocupen todos, nuestra familia Prestor está lista para venir en cualquier momento. Ten a Lord a Bar allí. Mucha tranquilidad. Los invitados asustados en la multitud inmediatamente dijeron algunas palabras de agradecimiento, mientras que los demás intercambiaron miradas racionalmente, nadie mencionó a la princesa Calía secuestrada en este momento. El novio valiente y decidido está protegiendo a la ciudad, protegiéndolos a ellos. Pero fallaron en proteger a la novia y permitieron que tipos de origen desconocidos se la llevarán, sin importar desde qué punto de vista, no fue glorioso. Las expresiones en los rostros de estos tipos no ocultaban a los dragones negros que se escondían entre la multitud, y también estaban intercambiando miradas. La desaparición de la princesa Calía mejoró esta tarea. ¿Eh? ¿Dónde está su alteza princesa? La astuta y traicionera Naris, la dragona negra del reino de Ventormenta, llevaba un estoque negro y dijo en un tono sospechoso. El maestro nos pide que protejamos a su esposa a toda costa, pero ella alteza real debería estar con todos ustedes. ¿Por qué no la vi? ¿Podría ser que su alteza real fue asesinada? No, no, ella no lo hizo, todavía está viva. Terena Selgarises miró la expresión del anciano rey, con un poco de vergüenza, y respondió. Su alteza real la princesa no está herida, simplemente no está aquí por el momento. Debería estarlo. Para hablar de esto, espéranos después de que hayamos evacuado a un lugar seguro, le explicaremos la situación a Lord Abar en persona. Tendremos que evacuar primero para no interferir con las posteriores expulsiones y contraataques de los soldados. Solo somos una carga para quedarnos aquí. Gilnias. La reina mía Greymane habló de manera oportuna para ayudar al mariscal a resolver la vergüenza. No estaba protegiendo la cara de nadie, ni tenía miedo de los orcos, principalmente porque su majestad la reina realmente necesitaba retirarse. Con un estoque en la mano, estaba protegiendo al principito Lian Greymane detrás de él, mientras que el principito sostenía a su hermana pequeña Tess en sus brazos. Como madre, la reina mía no quiere preocuparse en absoluto por ninguna disputa entre nobles, solo quiere dejar que sus dos hijos se vayan de aquí a salvo. El principito detrás de ella, Lian, agarró la esquina de la ropa de su madre con miedo y curiosidad, se escondió detrás de ella, miró en la dirección donde la hermana mayor Calía fue secuestrada y desapareció, y luego miró el cielo furioso en el cielo, hacia los dragones rojos y sus caballeros orcos, lanzando fuego de dragón desde la ciudad real. Encogió la cabeza y finalmente miró al campo de batalla no muy lejos. La hermana Jaina y el hermano Artas estaban peleando allí, y un hombre con un hermoso arco largo y una máscara los estaba comandando. El hombre de la máscara del banquete era muy poderoso, cada vez que disparaba una flecha, perforaba los cuerpos de varios orcos, y el principito sintió que era un poco familiar, como si lo hubiera visto en alguna parte. La reina mía regresó con el principito, al ver que los demás aún dudaban un poco, la decisiva reina tomó una decisión de inmediato. Ignoró a los demás y gritó a las élites de la corte que la custodiaban a ella y al príncipe con voz profunda. Gilneanos, retírense de inmediato. Si la gente de otros países se queda aquí, no necesitan preocuparse por ellos. Su majestad la reina. Irán, el dragón negro escondido en Gilnias, fue el primero en responder. Llevaba su estoque y su arma de fuego, como la guardia más leal, custodiando a la reina y al príncipe. Los guardias de la familia Greymane también se desplegaron en una formación protectora, protegiendo a los nobles para que evacuaran rápidamente. Los chicos que todavía duraban vieron que Gilnias se retiró primero, y todos miraron al sombrío rey Terenas. El rey está de mal humor ahora, y no quiere jugar ninguna de las cosas virtuosas y amables. Como rey, también sabía que iba a retirarse de inmediato, pero la hija mayor fue secuestrada frente a él y el hijo menor salió corriendo para luchar contra los peligrosos orcos. Como padre, no podía dejarse solo. Niño. Ja, nobles humanos estúpidos y cobardes. Finalmente los encontré ratones, su pobre magia no puede protegerlos. Un orco rugido sorprendido, enojado y fuerte sonó sobre la caótica ciudad rey de Lordaeron. Los guerreros de la tribu ortodoxa, vamos. Mátenlos. Mátenlos a todos. Esto hizo que el clan cobarde rugiera con rostros pálidos, del gran jefe Redblacan, que había llegado hace mucho tiempo. Aunque no se puso al día con la primera ola de ataques de asesinato de las leyendas de los orcos debido a algunas trivias personales, su aparición en el escenario fue más que la de Gromy Cargat. Este tipo cabalgará detrás de este joven dragón fucsia llamativo y de colores extraños. Llevaba un martillo de guerra de mano negra en la espalda, vestía una armadura de hierro negro y una máscara de acero con forma de bestia en la cara, vestía una capa larga de color rojo sangre y parecía fresco y ventoso. También tiene la bandera de batalla del clan Blackrock en la silla de su joven dragón, y de un vistazo sabe que es un señor de la guerra orco muy poderoso. El jefe rey montó su propio dragón, seguido por algunos dragones rojos alquilados del clan Faucedraco detrás de él, lleno de guerreros de la legión de piedra negra, y una pieza negra descendió sobre la ciudad real. Sabe que no es una persona fuerte y, naturalmente, no tiene los problemas apestosos que solo tienen las personas fuertes. Es muy pragmático. Mientras que otras leyendas orcas se centraron en perseguir al otar, el jefe de guerra rey centró su guerra en el rico palacio de Lordaeron. Ustedes, todos. Saltad. No sueltéis todos los objetos de valor. Evacuad esta ciudad por mí. Gritó Red mientras montaba en el dragón, ordenando a los soldados de la legión roca negra que saltasen desde el aire a la zona más próspera de Wangchen. Y él mismo dirigió a un grupo de orcos enloquecidos para que se sentaran en su asiento de dragón bajo la guía de la dirección astuta del mal de ojo, y los mató en la dirección en la que los nobles humanos estaban evacuando. Los humanos estúpidos y cobardes deberían ser condenados. Gritó Red, con los ojos llenos de ira inyectada en sangre. Hace más de medio año, como un pequeño jefe bajo el mando de Orgrim, dirigió a la gente para atacar Lordaeron, y la trágica escena en ese momento todavía está viva en la mente de Red. Pensando en esos días crueles y difíciles, la ira en el corazón de Red se agitó. Como un jefe orco calificado que estaba aturdido por la ira. Comandó el dragón que acababa de adquirir y que había sido alquilado durante mucho tiempo de la legión del dragón negro, rugiendo y escupiendo llamas, veneno y hielo, rugiendo y arrasando todo el camino, volando hacia los ojos de los aterrorizados que escapaban. Tipo. También saltó desde detrás del dragón con sus propios valientes guardias en persona, agarró el martillo de guerra en llamas y estaba listo para matar a los nobles humanos que no tenían poder. Esta matanza de los débiles no es una virtud tradicional de los orcos. Pero no importa lo que quiere el jefe rey de su propia herencia, ¿qué tipo de cara quieres? El jefe rey, que saltó y usó un martillo de guerra para recoger a un noble marica, se rió salvajemente, patrullando a la multitud aterrorizada, y pronto encontró a algunos nobles de cabello y ojos negros, que estaban protegiendo a algunos de los nobles y preparándose para irse. Los ojos de rey se iluminaron de repente. Ja, no es este el objetivo secreto que ordenó el capitán. Esto se entrega a la puerta voluntariamente, y no requiere esfuerzo para conseguirlo. Aung, Banoc y Jade. Ustedes tres tomen a mis guerreros para matarlos a todos. Maten a todos los humanos. Tomen todo lo que puedan. Quien robe más será recompensado con carne. Gritó Raid. Los tres guerreros Blackstone bajo su mando también rugieron en respuesta a punto después de que los orcos se dispersaran, el gran jefe llevó personalmente el martillo de guerra y mató a la mujer noble de cabello negro y ojos negros. Un grupo de pobres y locos orcos enloquecidos detrás de él del dragón negro nariz e irán que se escondían entre la multitud no esperaban que estos orcos contratados por el príncipe del dragón negro los mataran. No es el plan. Estos orcos deberían ir a otras partes de la ciudad real para crear problemas. Pero no tenían miedo de la situación inesperada frente a ellos. La dama del dragón negro nariz lanzó un hechizo hechizante decir claramente el objetivo de la misión realmente no lo sé. ¿Qué ve su alteza real en ellos? ¡Bum! La atención de la señora Elon fue atraída por los gritos de Raid y la técnica de confusión que lanzó con éxito impidió que Raid cargara pero inesperadamente un fuego del alma rugió desde un lado manteniendo la confusión en el centro la espalda de la señora nariz que estaba usando cirugía la dama del dragón negro que fue golpeada por la poderosa magia del brujo gritó en voz alta gracias a la super resistencia del dragón negro a la magia de las sombras ella no resultó gravemente herida pero el bombardeo de magia hizo que el dragón disfrazado de magia en su cuerpo fuera muy inestable tranquilo no te transformes su compañero el niram abrió mucho los ojos pero su recordatorio llegó demasiado tarde en el momento siguiente en el bajo rugido del dragón apareció un enorme dragón negro en la caótica ciudad real y la dama dragón negro que fue destrozada por la magia del disfraz también estaría confundida impulsada por el instinto del dragón rugió y estuvo a punto de comerse a los dos orcos que la atacaron como bocadillos y en este segundo todos los dragones negros escondidos en la multitud regañaron al unísono idiota todavía no ha terminado pequeños dragones negros el mal de ojo que se escondía entre un grupo de guerreros orcos se burló y sacó algunas piedras extrañas con palabras de dragón grabadas en ellas aprovechando el disfraz de todos el dragón negro mágico atrajo al objetivo y arrojó las piedras a la caótica multitud frente a él todos los miembros de la legión del dragón negro bienvenidos al regalo de lord black heavy leyes rió y leyó el hechizo en el idioma del dragón y en un instante una gran cantidad de magia fuera de control estalló de varias piedras como una onda de choque explotó cubriendo a todos en el área circundante pero al ver estallar el aterrador poder mágico no lastimó a nadie la pizarra del lenguaje del dragón tallada por el mismo onyxia fue estimulada y la extraña magia era como un fuerte viento que soplaba haciendo que los nobles humanos que acababan de escapar de entre los muertos se se descontrolaron por completo y su disfraz humanoide se rompió un dragón negro tras otro se vio obligado a mostrar su verdadera forma en un abrir y cerrar de ojos había cinco dragones negros adultos más en el ya caótico campo de batalla deformaron enormes cuerpos de dragón y levantaron sus garras de forma casual causando graves daños a los humanos y las bestias a su lado para empeorar las cosas los dragones negros estaban indefensos contra este malicioso ataque de revelación había una mirada aturdida en sus ojos de dragón uno por uno que está pasando aquí no son estos orcos traídos por el mismísimo príncipe dragón negro nefarían no son de su propio lado porque estos orcos tienen la pizarra que habla dragón que desbloquea la magia de camuflaje del dragón negro finalmente y lo más importante porque estos orcos eligieron rasgar su disfraz en este momento en este lugar no saben que hay que pagar un precio por enfadar al dragón negro dragón negro es el gran dragón negro feroz capitán lord aaron tiene dragones negros la imagen reflejada de seis dragones negros adultos que aparecían en una fila no muy lejos fue instantáneamente capturada por la pequeña estrella que se estaba quedando con black y la pequeña princesa dragón azul de repente gritando gritándole a black el pirata se encogió de hombros y le dijo a little shinsing ahora sabes por qué te traje aquí si los ojos de little shinsing estaban llenos de emoción y odio sacó su placa azul no era necesario que black se lo al instante siguiente su voz resona en la voluntad de todos los dragones azules que aún vivían en todo el mundo ella rugió en lenguaje infantil de dragones el vuelo azul reúnanse conmigo yo el nieto de senegos el guerrero dragón azul estellagosa he encontrado el escondite del vuelo negro y ha llegado el día de la venganza con las innumerables muertes de hechiceros y cuerpos mágicos en el nombre del dueño dragones azules nosotros nos vengaremos hoy un segundo después bajo la mirada aterrorizada de un grupo de dragones negros una gran área de portales mágicos cruzó directamente la mayor parte del mundo y se abrió sobre la cabeza de la ciudad real de Lordaeron el nexo recibido los tejedores están siendo notificados los traidores deben morir la fortaleza aguja turbulenta recibida los traidores deben morir el nido del dragón de maturil recibido los traidores deben morir el traidor debe morir el puesto de observación de la fuente del sol recibido el traidor debe morir el blue in habitat recibido el traidor debe morir una serie de respuestas se convirtieron en truenos en el lenguaje de los dragones haciendo eco a través del portal abierto sobre la ciudad real cada voz representa la respuesta de guerra de un dragón azul adulto esas voces eran demasiadas y demasiado rápidas e incluso se superpusieron juntas al final pero sin importar dónde o quiénes fueran cuando respondían gritaban las palabras de la tradición que hacían que los cueros cabelludos de los dragones negros expuestos debajo se estremecieran adormecer al final era una voz vieja y baja con un profundo odio y locura su cuerpo aún no había pasado el portal y una gran sombra que hizo que los dragones negros no pudieran evitar querer escapar se proyectó en el cielo el ojo de la eternidad ha recibido dragón negro el traidor morirá en este momento el flujo de magia en toda la ciudad e incluso todas las redes mágicas subterráneas en todo el norte de shing hian se bloquearon por completo no importa quién estaba lanzando el hechizo el poder mágico en este momento ya no respondería a su pedido el rey de la magia ha venido en persona dragones negros se acabó capítulo 574 la boda de lord abar fue muy animada primero un grupo de jefes orcos que no sabían los luego hay dragones negros escondidos en la civilización humana y se encontraron seis cabezas a la vez la aparición de estos gigantes representa la bancarrota de la manipulación secreta de todo por parte de la región del dragón negro pero también anunció que estos mismos dragones negros también estaban incluidos en los astutos cálculos de alguna persona malvada y se había organizado una conspiración contra ellos lo peor de todo el autor intelectual de esta conspiración estaba bien versado en la caza y no dejó ningún tiempo de reacción para los dragones negros expuestos siete segundos después de que el mal de ojo expusiera los seis dragones negros con la pizarra del lenguaje del dragón maligos el tejedor de hechizos llegó al reino del este en persona sobre la ciudad real de lordaeron un enorme portal que brillaba con arcos arcanos primitivos superpuestos y evolucionando con casi veinte capas de runas arcanas se abrió en el cielo era como si se abriera la puerta de la ciudad en el cielo y en los rayos de luz arremolinados un enorme dragón azul con un tamaño de casi 100 metros y un cuerpo completo como cristales de hielo agitó sus alas y entró en este espacio aéreo sus cuernos dientes garras y cola no son los mismos huesos que otros dragones gigantes sino más bien cristales condensados de magia pura y la parte posterior de la placa de la columna vertebral del dragón tiene un patrón de magia natural azul tenue esto representa su edad así como su identidad maligos está aquí en persona corre entre las seis personas desafortunadas que fueron expuestas a la verdadera forma del dragón negro debajo había un chico más joven que estaba un poco molesto por la repentina escena frente a él cuando vi el portal del dragón azul brillando en el cielo ya estaba en pánico y cuando vi aparecer al tejedor de hechizos en persona estaba aún más asustado mientras gritaba el nombre del tejedor de hechizos como un loco levantó sus alas y aplastó a la docena de desafortunados humanos a su alrededor hasta matarlos con la intención de usar sus propias alas para escapar de este lugar mortal no subas tremus vuelve al ver que el imprudente hermanito estaba a punto de apresurarse a enviarlo el dragón negro irán que estaba enredado por un grupo de paladines inmediatamente levantó la cabeza y gritó el cielo es el dominio de los tejedores de hechizos no subas el suelo es nuestro hogar maldita sea vuelve cobarde desafortunadamente el dragón negro asustado no es diferente del ser humano asustado y se volverá a dar la vuelta y huir a pesar de todo es posible que el joven dragón negro tremus apodado el devorador no haya escuchado la advertencia de sus compañeros se precipitó hacia el cielo a la velocidad más rápida y huyó en dirección al lago lord amere sintió que la magia estaba golpeando el espacio aéreo detrás de él pero logró esquivarlo con una maniobra similar a la de una acrobacía aérea y vio varios dragones azules volar desde el cielo pero ninguno de los otros extremos pudo alcanzarlo maligos no ha emergido completamente del portal enfrentándose a un rey dragón con intenciones asesinas aún tiene una oportunidad de escapar puedes correr solo el feroz impacto de un pequeño dragón azul adulto que podía golpear voló en diagonal hacia abajo aplastando por completo todas las fantasías de Tremus el devorador se suponía que el pequeño dragón azul era cuando el impacto salvaje puso al dragón negro en un aturdimiento giratorio en el aire y cuando pasó desgarró las escamas del dragón negro con dos garras de dragón que llevaban cuchillas blindadas pesadas entre los dragones de cinco colores los dragones negros tienen la habilidad cuerpo a cuerpo más fuerte y sus escamas también son las más fuertes comparables al acero pero en este momento frente al ataque pequeño dragón azul feroz el joven dragón negro fue arrancado del abdomen hasta la raíz de las alas heridas abiertas fulgurantes la sangre abrasadora del dragón mezclada con escamas rotas descendió del cielo causando que el dragón negro gritara de dolor pero la madre dragón que lanzó el ataque no estaba satisfecha giró flexiblemente en el aire y arrojó una boca mortal hacia el dragón negro que se balanceaba detrás de ella aliento frío el ala izquierda del devorador se congeló por la mitad por lo que no pudo volar solo para caer al suelo con un gemido el dragón negro que había perdido la capacidad de volar aulló y se estrelló contra el domo del palacio destrozado y destruyó el edificio gravemente dañado en una quinta parte nuevamente después de romper el hielo se levantó rápidamente y quiso reunirse con sus compañeros pero justo cuando salió corriendo del palacio derrumbado con la cabeza y la cola vio un destello de luz frente a él y una dama dragón azul con una espada shishirán salió de la luz yo el bastardo dragón negro apasionado y masculino oye prueba la ira fría de mi hermana mayor el dragón azul el dragosa que estaba de vacaciones en una isla soleada en el mar del sur de china fue llamado con urgencia levantó la mano y lanzó un impacto glaciar y el joven dragón negro mareado que cayó y se estrelló en el viento frío se congeló junto con las ruinas destrozadas a su alrededor tu cabeza huesos y garras serán grandes coleccionables el dragosa que estaba envuelto en aire frío se burló y miró hacia atrás los dragones azules de todo el lugar se precipitaron y los cinco dragones negros restantes debajo fueron forzados a las cuatro esquinas y no tenían forma de escapar al frente del campo de batalla el valiente sapirón renunció a la ventaja de volar y venció al dragón negro y llam en el suelo punto bajo el liderazgo de este valiente general varias dragonas azules adultas gritaron al dragón negro rodeadas por el frenesí mágico matar la escena de hace diez mil años parecía estar al revés en este momento y el palacio construido solo para la boda de lord avar se convirtió en un a sus ojos la hermana mayor del dragón azul maduro a quien le encanta hablar de chistes amarillos no lo dejará pasar hermoso y majestuoso dragón mientras susurraba en voz baja no sabe cuánto pesa quiere que madigosa lo proteja ah que incompetente no sé por qué marty lo protege tanto dijiste que ambos son dragones azules y la diferencia de edad no es grande porque si anibosa es tan poderoso pero tú eres tan inútil en el campo de batalla de abajo black que guardó su arco largo al ver la escena del dagosa rugiendo hacia el cielo giró la cabeza hacia la pequeña estrella a su lado que agitaba la bandera de batalla mágica de la legión del dragón azul con entusiasmo dando a sus compatriotas que se unieron al campo de batalla un impulso moral el pirata miró el rostro inocente de little shing shing sacudió la cabeza y dijo con impotencia te ves así pero no puedes ser el héroe del ejército del dragón azul ya soy el héroe del dragón azul el pequeño shing shing sin estar convencido levantó la cabeza y dijo te ayudé a rastrear los rastros ocultos de los dragones negros el villano el dragón negro es el enemigo generacional de los dragones azules mientras estos grandes bastardos mueran hoy mi obstinado abuelo no podrá no reconozco mi contribución a la raza pero encontré a todos estos dragones negros que tiene que ver contigo la pizarra de lenguaje de dragón que expuso sus también obtenido por mí y me arriesgué a hacer cosas en la línea del frente él también es mi sirviente incompetente black tosió y shishiran se frotó los dedos y dijo no recuerdo tu ayuda en este crédito acabas de seguirme en un recorrido cuando dharma weaver pregunta este argumento es insostenible ¿cuánto quieres? la pequeña shing xing ya estaba familiarizada con el estilo del mal capitán por lo que preguntó directamente black hizo un puchero e hizo un gesto con un número y el pequeño dragón azul negó con la cabeza y dijo no tengo tantos pero es suficiente para esperar a que se pague la matrícula de little jaina usaste el dinero de mi familia para comprar el crédito que te di el pirata miró a la pequeña estrella con ojos extraños y miró al equipo de batalla de dos personas que luchaba codo con codo con hartas no muy lejos y los orcos enfrentándose a la pequeña jaina susurró está bien pequeña shing shing estás aprendiendo muy rápido y toda la lana está en mí no uses el dinero de la pequeña jaina para engañarme te doy un mes tú mismo vamos está bien pero aparte de la pequeña jaina no conozco a ninguna persona rica la pequeña shing se tocó las mejillas con una cara enredada y le dijo al mayor malo de lo contrario capitán serán más indulgente cuántos días tengo no casi no queda comida en la flota y dicen que ese día es ese día black chasqueó los dedos rechazó las súplicas desinteresadas de little shing sin y extendió su voz nuevamente oh oh si este es el caso si no quieres el crédito estaría más que feliz de encontrar un tejedor de hechizos no sé cuánto tesoro he hecho para el ejército del dragón azul y cuánto tesoro me recompensará el rey del dragón azul quien siempre ha sido conocido por su generosidad tal vez esta vez él pueda vaciar su verdadera casa del tesoro personal con la bandera de batalla mágica en su mano formando un encantamiento inherente el poder mágico se reunió alrededor fortaleciendo efectivamente el poder mágico de los dragones azul y blade que fueron convocados desde cientos de metros se frotó las manos y sacó la espada mágica hecha con los dientes de oso de ursov de su cintura levantó la mano y arrojó una bola de orbes helados que se arremolinaba sin cesar hacia los dragones dragones negros que fueron convocados por los dragones negros y aparecieron en el multitud los matones aplastaron le susurró a blake nuevamente capitán muéstrame un camino despejado realmente necesito este crédito tienes el corazón para ver a tu encantadora colegial siendo llevada a casa y encerrada cómo puede alguien alabarse a sí mismo blake curvó los labios y dijo pero hay una manera si depende de si te atreves a hacerlo susurró algunas palabras al oído de xiaoxin y los ojos de xiaolán long se abrieron como platos ella dudó después de mirar alrededor asintió levemente y dijo lo intentaré está bien como era de esperar de mi subalterno no tengo miedo en absoluto cuando escucho esto y no hay absolutamente ningún problema con el coraje blake muy superficial le dio unas palmaditas en el hombro a little xinxin lo elogió dio un paso atrás escapó a las sombras y le dijo a little xinxin saludaste a tu dragón azul para bloquear la ciudad de lord aaron y hay otros en esta ciudad el dragón negro oculto no ha sido descubierto esta es una movilización difícil pero no deben dejar que se escapen y tú preguntó xiao xinxin black no respondió había abandonado el campo de batalla rápidamente en las sombras después de que blue dragon legión descubrió el dragón negro oculto el lugar perdió su importancia estratégica para los piratas después de decirle a little xinxin que presidiera los asuntos aquí rápidamente se movió en otra dirección los piratas trabajaron duro e hicieron varios arreglos no sé cuántas células cerebrales se consumieron para obtener la situación actual no sería el estilo de sabiduría oscura de black si no agotaran el valor de las personas importantes en esta ciudad siento que si vas a hacer algo malo alguien puede morir por qué perder el tiempo cambiándote de ropa diferente ropa te hace sentir diferente en las sombras black puso la sombra del casco de la muerte en su cabeza de repente estaba hizo una pregunta por el demonio casanatiel desde que shalatad dividió la mitad de su existencia al lado de onipsia el señor del terror que ha estado menos reprimido ha vuelto a estar activo sin la interferencia del poder de las sombras del vacío su sabiduría parece haberse recuperado black se puso el casco sacó la espada larga de su cintura y untó el veneno que acababa de preparar en la hoja existe la posibilidad de que alguien muera por mi culpa y alguien definitivamente morirá por mi culpa llevar a los dragones negros al asedio de los dragones azules y verlos caer en una situación desesperada es solo mi aperitivo de pirata hoy el encuentro con el desventurado dragón negro me hizo sentir feliz y finalmente puedo oír a la gran cosa real con todo el corazón he soltado el cebo en la ciudad si no puedo atrapar un pez realmente grande me sentiré muy incómodo y me sentiré muy incómodo decepcionado usaste a lotar como cebo el tono se volvió extraño y dijo pensé no lo creas la sabiduría de tu demonio ordinario no puede entender mi maldad black se rió guardó la espada larga y la larga y desapareció en las sombras con un silbido al mismo tiempo en el otro lado el equipo que custodiaba al mariscal lotar se acercaba al borde de lord a eron estaban lejos del campo de batalla de dragones cada vez más pero había pasado suficiente tiempo desde que lotar fue derribado por gron suficiente para que el mariscal pensara claramente en un problema los jefes orcos son muy poderosos pero les es imposible matarlo en lord a eron bajo la protección de tantas alianzas poderosas la mente maestra detrás del asesinato no podría haber sido consciente de esto todavía dejan aparecer a los orcos lo que significa que el ataque de los orcos puede ser solo una tapalera además de los asesinos de orcos también emboscaron a una fuerza verdaderamente letal lista para asestar un golpe fatal a lotar en cualquier momento los orcos llegaron a hacer desde otro mundo hasta hacer y solo llegaron a ser responsables de asumir la culpa al poner toda la responsabilidad de la muerte de lotar sobre los orcos las terribles olas del reino humano causadas por la muerte de lotar pueden evitarse en la mayor medida posible también puede construir un enemigo para el reino humano y usar el odio y el dolor para unir la voluntad el coraje y la fuerza de todas las personas los orcos que odian a lotar son los culpables perfectos en este asunto maldición todavía cayó en esta trampa oscura y despreciable afortunadamente no estaba desprevenido los justos nunca se sentarán y verán crecer el mal pero hay una distinción entre el mal y el mal dijo en voz baja el viejo mariscal en la silla del griffin y varían que cabalgaba con él dijo en voz baja marshall una mirada sospechosa quien le dedicó una sonrisa socarrona y dijo todos piensan que soy recto pero hago cosas malas de vez en cuando no tengas miedo varían no perderemos al menos no hoy capítulo 575 en el camino para evacuar lordaeron anduin lothar a quien casi le cortan el brazo con el hacha de gron miró al hombre que quería entender el plan de la mente maestra detrás de las escenas las personas que todavía lo siguen cuando comenzó la incursión de los orcos el poderoso grom el scream con la ayuda de baroc saurfan detuvo a tres grandes caballeros incluido uterlic bringer con las reliquias el príncipe barbabron zemuradin fue enredado por fenris rey de la caballería de lobos mientras evacuaba cargat apareció de nuevo justo ahora y la abuela shau que lo acompañaba y el gran caballero volvar for dragón unieron fuerzas para detenerlo cayendo en la ciudad ahora con él sólo están el príncipe falstad de wildamere y el pequeño varían así como algunos guerreros leales y caballeros grifo los protectores de los altos elfos estaban todos en dalaran en ese momento excepto romat el archimago de la luna plateada punto la aparición inesperada del rey dragón azul cortó toda posibilidad de teletransportación el príncipe caeltas y el consejo de los seis no podrían hacerlo rápido aunque quisieran no importa lo cerca que estén dalaran y lordaeron llevará tiempo viajar por tierra la defensa alrededor del otar se ha debilitado hasta el extremo por los ataques de los orcos y el saqueo de los blackrock marauders liderados por red blackhand ha provocado que el caos se extienda rápidamente desde la ciudad real a toda la ciudad la ciudad se ha sumido en el caos y la disponibilidad de apoyo del otar se ha reducido considerablemente si él es el planificador de este asesinato entonces este es el momento perfecto para ejecutar el asesinato por lo tanto aquellos asesinos que se esconden en la oscuridad y buscan oportunidades deberían simplemente pasar al equipo de caballeros voladores cuando la ciudad lordaeron la descarga repentina de un fuerte tiro de ballesta atrapó por sorpresa las flechas de los tres caballeros grifin al frente del equipo los jinetes enanos cayeron con las monturas de grifos golpeadas por los gruesos pernos de ballesta estos tipos de piel áspera no morirán aquí pero aún maldicen en ciudad natal gritando y girando hacia la ciudad en el lago debajo del acantilado de abajo los caballeros grifos bien entrenados se dispersaron de inmediato pero desde la muralla de la ciudad frente a él un grupo de asesinos vestidos de negro que sostenían arcos de guerra se levantaron al unísono y lanzaron flechas hacia los grifos que volaban en el cielo los enanos martillo salvaje no temen este tipo de ataques hay muchas formas en que pueden atacar desde gran altura y matar fácilmente a este grupo de locos pero el problema es que los enanos ahora están realizando las tareas de protección más problemáticas los otros asesinos no necesitan derrotarlos en absoluto los asesinos solo tuvieron que aprovechar la oportunidad de matar a Anduin Lothar para cosechar las recompensas de la victoria mientras dejaban la amargura de la derrota en los corazones de los enanos el martillo de la tormenta descarga Falstad el líder de los enanos martillo salvaje se quitó el martillo volador gris plateado de su cintura y usó el impacto del vuelo de alta velocidad del grifo para mover el martillo de guerra en su mano hacia la muralla de la ciudad se derrumbó al igual que Falstad los otros caballeros grifos bombardearon a los asesinos en las murallas de la ciudad con pequeños martillos voladores desde el cielo estos warhamers encantados por wildamer shaman emitirán un trueno deslumbrante cuando aterricen y también pueden liberar la magia elemental almacenada en el warhammer causando que todos los enemigos dentro del rango de ataque entren en parálisis eléctrica por un corto tiempo este es el principal método de ataque de largo alcance de los grifón y es extremadamente poderoso en sólo dos rondas de salvas la mitad de los asesinos que aparecieron en toda la muralla de la ciudad fueron aniquilados y el resto dejó sus arcos y ballestas y se dio la vuelta y huyó pero no importa han logrado su propósito los grifos que montaban lo tarivarían fueron alcanzados por una lluvia de flechas envenenadas en los últimos momentos de sus vidas las leales bestias lucharon por extender sus alas y planear y cayeron al pie de los muros del hordaeron como si hubieran salido de su interior control el viejo mariscal herido fue lanzado en el aire abrazó a varían con fuerza en el aire tratando de despertar su ira y quería completar un salto heroico para disolver el impacto pero el hacha decapitadora de grome en este momento fue demasiado dominante lo que hizo que la ira del anciano funcionara muy mal ahora solo puede sostener en sus brazos al rey del reino de stormwin varían a quien considera su hijo adoptivo y usar su cuerpo para proteger a este joven que está destinado a tener un futuro brillante e incluso puede convertirse en la futura esperanza de civilización humana om locar está acostumbrado a hacer todo lo posible para proteger a varían después de la muerte de su amigo ryanurin pero ocasionalmente olvida que varíanurin ya no es el pollo que solía ser el pobre niño que lo perdió todo nuevamente él también tiene su propio poder mientras la cálida luz sagrada ardía y reverberaba el rey invocó una gruesa barrera sagrada bendiciéndolo a él y alotar a su alrededor haciendo que los dos cayeran al suelo desde el aire y lesos varían levantó la espada del emperador del viejo mariscal vas y la llama dorada de la luz sagrada envolvió la hoja después de caer en este callejón oscuro el joven rey sacó su espada y se paró sin miedo frente al otar sintió que las sombras temblaban a su alrededor hay peligrosos maestros asesinos por aquí probablemente más de uno no permitiré que te hagan daño mariscal varían sostenía la espada del emperador estronca con ambas manos y miraba a su alrededor atentamente sin mirar atrás al otar que luchaba por levantarse con los brazos bajados detrás de él solías protegerme y hoy es mi turno de protegerte a ti la voz de varían era tan tranquila que no parecía la de un chico de 17 años que estaba desesperado nunca pareció desesperarse incluso en este momento cuando estaba rodeado de enemigos y la poderosa espada mágica de acero del rey bárbaro en la mano del pequeño rey tiene una conducción de energía perfecta ya sea el fuego de la ira del guerrero o la luz sagrada del paladín puede hacer que produzca el efecto de hoja afilada de energía la espada larga permaneció en su mano con una hoja de luz dorada palpitante iluminando mucho las sombras circundantes no, niña lo carnegó con la cabeza y el viejo mariscal puso su mano derecha todavía movible sobre el hombro de varían y en las extrañas sombras que fluían a su alrededor dijo no soy lo suficientemente mayor para necesitar un medio viejo el nivel de protección de los jóvenes me escuchaste vinieron por mi vida hoy y lo viste varían este no es un asunto político ordinario orcos dragones negros la liga de asesinos y elfos están todos involucrados este asunto puede ser causado por mi pero en este punto está fuera de nuestro control debes irte de inmediato no solo tienes que irte de Lordaeron sino también dejar la frontera norte y regresar al reino de Stormwind quizás se acerca una tormenta y debes cumplir con tu juramento sagrado no necesito que elijas entre tu gente y yo varían debes elegirlos a ellos escucha al mariscal joven rey tiene razón Lothar la voz cayó y una voz sombría con algunos hilos de magnetismo resonó en la oscuridad circundante parece ser sarcástico pero cuando escuché con atención sentí que este tipo misterioso solo estaba diciendo lo que estaba pensando mientras varían y Lothar observaban un velo de sombras se desplegó en un débil viento de oscuridad un grupo de personas vestidas de negro apareció en el viento oscuro había alrededor de treinta la mayoría eran humanos y había algunas personas altas que se suponía que eran elfos así como enanos y enanos bajos al verlos sosteniendo armas en sus manos rodeándolos en silencio observándolos caminar en la oscuridad y viendo el aura helada que exudan puedes decir que estos tipos son verdaderos asesinos es un super asesino que ha reunido a la élite absoluta de dos facciones de asesinos y ha sido fortalecido con sangre de dragón cada uno de sus cuerpos se ha fortalecido en un estado crítico solo necesita resumir su propio conjunto de sistema de energía puede ser promovido al extraordinario reino legendario los dos hombres principales aparecieron 20 metros por delante de Lothar y Anduin uno detrás del otro punto el primero vestía una armadura negra de escamas de dragón un casco oscuro y dos dagas largas y cortas el de atrás tiene una gran cabeza calva viste un uniforme de batalla negro y tiene tatuadas líneas extrañas en su cabeza calva que parece llena de un sentido de ritual religioso esta arma con una gran cabeza calva que parece feroz pero son dos pequeñas dagas en forma de serpiente lo cual es extremadamente inconsistente con su tamaño maestro fará maestro carru aurelius Lothar rodeado por las élites de las facciones de los dos maestros asesinos no estaba nervioso enderezó la espalda sacó una espada corta para defenderse detrás de él miró a los dos maestros frente a él los llamó por sus nombres y dijo durante el periodo más difícil de la guerra de los orcos fue gracias a la actividad y los esfuerzos de Andos el orco y Gernaut y los Shadow Council Assassins no pudieron infligir un daño más terrible a nuestro comandante todavía no puedo olvidar la primera vez que conocí a los dos maestros cuando realizabas una misión de osmosis inversa estabas cubierto de sangre y yacías exhausto en la tienda del campamento esa vez fuiste a 37 personas resististe el doble de orcos asesinos y solo devolviste 7 son 6 Faraday con el casco dijo con calma mi mi primo aulló toda la noche después de que regresó la toxina del orco del anillo de sangre destruyó sus ojos y riñones y al amanecer del sol antes tuve que darle un alivio yo mismo mis condolencias Lothar hizo una pausa y dijo lo que quiero decir es que todos hemos sobrevivido a momentos tan difíciles ¿por qué tenemos que enfrentarnos con espadas después de que todo ha mejorado? una de mis respuestas decía que era por la recompensa ahora que ha llegado el momento tal vez muera en un tiempo y espero saber la respuesta a la pregunta que quiero saber antes de morir ¿es por el poder? ¿estado? ¿o para alguien qué tipo de creencia? no, no es tan complicado como cree Mariscal Farad todavía llamaba a Lothar por el nombre de la guerra anterior e incluso con un respeto no disimulado no ocultó sus pensamientos y es muy sincero no tiene nada que ver con la identidad el estatus o el poder y no tiene nada que ver con la creencia es sólo que cuando el sentido de nuestra existencia está a punto de ser borrado cuando luchamos por ello toda nuestra vida cuando nuestro negocio esté a punto de colapsar cuando estemos a punto de perder nuestro único valor en este mundo lucharemos lo único que tenemos otros quieren quitárnoslo ¿cómo podemos dejar que triunfen? no tiene que ser usted Mariscal es un hombre respetable y siempre he pensado en usted como el único y verdaderamente grande hombre en esta tierra pero es una lástima que no sea tan intrépido y recto como usted en tu vida y la mía entre existencias me elegiré a mí mismo sin dudarlo no entiendo Lothar negó con la cabeza y dijo con franqueza tal vez sea porque no soy un asesino pero lo siento su impotencia y dolor maestro Farad tal vez podamos darnos la mano y hacer las paces tal vez podamos terminar esta disputa de otra manera te ayudaré a recuperar lo que has tomado lo juro somos asesinos somos Ravenhold tomaremos lo que necesitemos y no te molestaremos Farad y él silencioso gran calvo Carl Aurelius sacaron sus armas al mismo tiempo en las sombras que lo rodeaban dijo con voz ronca Marshall ve hasta el final PFFT tan pronto como Farad escapó a la sombra varios grupos de luz de sangre estallaron al mismo tiempo pero no fueron Varian o Lothar quienes resultaron heridos sino entre las élites de las dos facciones que saltaron de la sombra hay flechas mágicas de elfos perforando las sombras y saliendo disparada otra figura delgada movía de un lado a otro en la oscuridad así como los rugidos de perros y lobos el rugido bajo del gran oso y los arcos de relámpagos esta escena hizo que la espada ya estuviera empuñada y lista para luchar hasta la muerte Varian se quedó atónito por un momento pero Lothar mostró una sonrisa y esa sonrisa hizo que Farad frunciera el ceño en la oscuridad y su corazón se hundió se dio cuenta de que la situación era mal pero ahora la flecha estaba en la cuerda y tenía que enviarla el misiete está a su servicio su majestad no necesitabas luchar con una espada hasta que morimos ahora retrocede un poco para que la sangre no te salpique Shore sonó junto a Varian con una voz burlona lo que hizo que Varian Urin que estaba preocupado en su corazón se relajara de inmediato confiaba mucho en su jefe de inteligencia trajo a la élite del misiete y a los cuervos oscuros sin corona para luchar contra el asesinos rebeldes en las sombras y de vez en cuando se escuchan los gritos audaces y los disparos ásperos del enano viejo emet punto por otro lado Nathanos que llevaba una lanza de guerra y un arco de guerra también rompió la cortina de sombra mientras movía disparó flechas mortales una tras otra hacia las figuras en las sombras a su alrededor sin expresión alguna fallar Karu todavía tienen la oportunidad de tomar una decisión Lothar gritó en voz alta todos ustedes son héroes que han contribuido a la alianza no importa lo que beban no importa en qué se conviertan todavía pueden regresar todavía no entiendes Mariscal la voz del maestro asesino sonó detrás de Lothar junto con el sonido también hubo dos dagas envenenadas que apuñalaron detrás de Lothar esta apuñalada por la espalda fue rápida y despiadada y su velocidad fue tan alta que incluso produjo una imagen residual pero antes de que pudiera tocar a Lothar Farad fue golpeado en el pecho por un pie que salió de las sombras su fuerza no era grande pero sus movimientos de ataque estaban deformados y escapó del círculo de enfrentamiento con un ligero salto hacia atrás no les dices a los demás lo que quieres hacer pero sigues diciendo que los demás no te entienden eres un maestro asesino maduro y estable o una niña enamorada siempre hace que la gente adivine es molesto Black King de Shadow Armor emergió de detrás de Lothar con la Mon Blade chasqueó los dedos Inns Felguard y Big Belder salieron del portal Bill con una manada de Jones trastornados para unirse al asedio contra los asesinos rebeldes el pirata realizó el clásico ataque de un vigilante apuntó la hoja de luna en diagonal hacia Farad frente a él y dijo escuché que eres una persona muy anticuada supongo que no debes tener mucho entretenimiento no te gusta cazar y tampoco te gusta pescar ¿verdad? te sugiero que te tomes el tiempo para aprenderlo este pasatiempo es excelente para aquellos de nosotros en industrias de alto riesgo que siempre estamos al límite siempre que por supuesto tengas un futuro a mucho tiempo tu caza finalmente está llegando a su fin hoy dices si te mato se acabará el molesto Ravenhold un canal para ti un canal para todos signame audionovelas final del capítulo 575 5 5